Otome Game Sekai One of Niki Bisi Sekai Desu, volumen 10. Prólogo. El puño de un hombre golpeó sobre el escritorio. No. No. No voy a aceptar a estos tipos. En el aula que estaba teñida de un rojo más intenso por la luz del sol poniente que brillaba a través de la ventana, yo, Leon Fouvalc Fault estaba sentado junto a un estudiante indignado. Mientras me quedaba consternado, fui a calmar al estudiante confundido con una actitud desmotivada. No te enojes tanto. Sin embargo, él no admitió que se puso emocional. No estoy enojado. El estudiante finleta Erring volteó su cara de mí hacia otro lado con frustración, se cruzó de brazos y se cayó. Erring, quien tiene piel oscura y es alto, es un chico hermoso con un rostro bien definido. Él tiene una larga cabellera plateada atada detrás del cuello y unos ojos rojos que le dan un aspecto llamativo. Él no es del reino de Fault, sino de un país extranjero, el sagrado imperio mágico de Voldenova. Él era muy popular entre las chicas como un misterioso hombre guapo por sus rasgos faciales diferentes a los del reino, un hombre hermoso de un país extranjero. Sin embargo, no importa cuánto ruido hagan las chicas a su alrededor, Erring no se dará la vuelta hacia ellas. Ya que Erring solo aprecia a una sola estudiante. Para protegerla, incluso se aprovechó de un sistema que existe en el imperio desde hace mucho tiempo, y vino a estudiar al reino de Fault. El nombre de la alumna es una chica pequeña y activa que vino a estudiar a la Academia del Reino de Fault este año llamada Mia. Ella era la personaje principal del tercer juego de este juego Otome. Si tuviera que decir qué está haciendo Erring para proteger a Mia sería, en general, ninguno de ellos es digno de Mia. Es hacer una clasificación de posibles objetivos para el amante de la protagonista, mirando las fotos dispuestas en el escritorio. Este hombre llamado Erring no tenía sentimientos románticos por la protagonista. Aún así, él es demasiado serio para elegir a la amante de Mia y daba miedo. Yo cogí una de las fotos. El hombre de la foto que cogí era de su Alteza Hacke. Hacke Rathwa Olfault es el segundo príncipe del reino de Olfault y actualmente el hombre más cercano al cargo de príncipe heredero. Mirando la foto del pequeño pero engreído Hacke, suspiré un poco y la puse enfrente de Erring. En ese juego Otome, Hacke parece ser tratado como el objetivo principal. ¿No está bien que sea este? Cuando se trata de tirar a Hacke y decir que se comprometa con ella, Erring entrecierra los ojos y da su evaluación. Este tipo sigue siendo un príncipe, a pesar de que el puesto de príncipe heredero está vacante. Además, es demasiado ambicioso. Mia tendrá dificultades con alguien que busca peleas a su alrededor, así que no. Para Erring, su Alteza Hacke no parece ser el adecuado para Mia. Le mostré la siguiente foto a Erring. Entonces, ¿qué hay de Oscar Fierrogan? Oscar, que tiene el cabello rojo y un cuerpo formado, es un poco... No, es una persona bastante tonta, pero en el fondo es un buen tipo. Pensé que tendría más posibilidades que Hacke, pero Erring lo descartó fácilmente. Ese tipo está en la misma clase que Mia, pero es bastante idiota. Personalmente, no pretendo saber cómo funciona su cabeza, pero ese idiota no es adecuado para Mia porque no puede protegerla. Además, este tipo está saliendo con tu hermana mayor. No es así. Oscar. La familia Valfault ahora tenía una gran bomba gracias a este tipo. Cuando comenzó la escuela, Oscar se llevaba bien con mi hermana Finley, pero luego se dio cuenta de que empezó a llevarse bien con mi hermana Jenna. No estaba saliendo oficialmente con Finley en primer lugar. No hay problema con que él salga con Jenna, pero el problema está entre las hermanas. La relación de Finley y Jenna, que siempre ha sido estrecha como hermanas, se ha enfriado de repente. Finley se sentía desconcertada y Jenna presumía frente a todos de haber conseguido a su tan esperado novio, lo que llevó a una gran pelea. Finley seguramente había comenzado a reconocer a Oscar como alguien del sexo opuesto sin siquiera darse cuenta. Pero entonces, Jenna se lo arrebató. ¿Qué demonios hacen estas hermanas? Es por eso que fue Oscar quien hizo el trabajo de encender la pólvora. No creo que Oscar sea malo, pero aún así me quejé como familiar de las dos. Sin embargo, los idiotas sí que son fuertes. Me reí y lo tomé de manera positiva, tanto disgustado como irónico, así que no funcionó en absoluto. Como pensé, no es posible, eh. No trates de presionarla para que tenga a uno. Dicho esto, prácticamente solo queda uno. Pero Aaron se ha convertido en mujer. Había un estudiante masculino llamado Aaron que fue uno de los objetivos de la captura. Lo digo en tiempo pasado, ya que él cambió de sexo y se convirtió en una chica. Yo nunca pensé que esto sucedería tampoco. Aaron alejó un poco su cuerpo de mí, con las mejillas echadas hacia atrás. Ustedes fueron los que acabaron convirtiéndolo en mujer. No pude quedarme callado cuando él me metió en ese incidente. No fui yo. Fueron Margie y Clare. ¿No es así, Luxon? Cuando me di vuelta hacia mi hombro derecho, pedí el consentimiento de la esfera metálica. De Luxon que flotaba sobre él. La lente roja de Luxon apuntaba a Brave, que flotaba cerca de Aaron. Brave. Este es el núcleo de un arma llamada Armadura Mágica creada por la nueva humanidad, y es la existencia que apoya a Aaron a quien reconoce como su maestro. Él es uno de los enemigos de Luxon, que fue creado por la antigua humanidad. Sí. Sin embargo, no importa cuántas veces explique la situación, ellos siguen sin entender, probablemente es porque usa la Armadura Mágica. Humanamente hablando, ¿es vomitar al contrario? Los efectos nocivos de seguir utilizando las reliquias de los nuevos humanos se manifiestan en Aaron como un síntoma. Creo que debería de dejar de usar la Armadura Mágica ahora mismo. Mientras se ponía de acuerdo conmigo, él empezó a escupir unas palabras venenosas contra Aaron y su compañero Brave. Lo mismo pasó con Brave. Brave, un poco espeluznante en su forma de esfera negra con un ojo rojo carnoso, sacó una pequeña mano de su cuerpo y le señaló. Ese tipo acaba de decir algo malo sobre mi compañero. ¿Qué estabas escuchando? Eso también se dirigía a ti. ¿Cómo me hace enojar este tipo? Luxon vio al enfurecido Brave fríamente. Ellos dos tenían una relación en la que son enemigos que se maldicen mutuamente. Ignorando a esos compañeros, Aaron lanzó un pequeño suspiro hacia mí. La posición de Mia está muy comprometida. ¿Lo dices por ese escenario de ese juego o tome? Así es. Mia, que creció entre los plebeyos, es la hija ilegítima y princesa del emperador. En realidad, es un escenario común en los juegos. Es un escenario que tanto hombres como mujeres anhelan. No es una historia tan simple. La expresión de Erring se puso sombría. Siendo una princesa, Mia está involucrada en una batalla por la sucesión. ¿Ah, por qué? Mia-chan, la protagonista de este juego o tome, está en la posición de hija ilegítima de su majestad el emperador, aunque aún no lo sabe. Aunque fue criada como una plebeya, es la princesa del sagrado imperio mágico de Voldenova. Sin embargo, su padre, su majestad el emperador, es un anciano y parece haber iniciado una batalla por los derechos de sucesión. Con una mirada pensativa, Erring comenzó a exponer las condiciones que busca en un hombre para ser el amante de Mia. Mia ni siquiera aspira a la silla del emperador. Pero, lo que ella quiera es irrelevante, porque a muchas familias reales les resulta problemático tener a Mia. Siento decir esto, pero no es difícil que Mia se convierta en emperatriz. Ni siquiera sabe que es un miembro de la familia real, ¿verdad? A muchas familias reales les resulta más fácil deshacerse de ellas y llega a estorbar. Así que el amor no es lo único. El amante de Mia tiene que ser un hombre con la fuerza suficiente como para rechazar a cualquier adversario. Los ojos de Erring estaban realmente serios mientras miraba las fotografías alineadas en el escritorio. Él estaba eligiendo un amante potencial para Mia. Sin embargo, no es una condición que buscas en la etapa de amante. Murmurando con una sonrisa amarga, Erring bajó el puño hacia el escritorio. Dunc. Un fuerte ruido resonó en el salón de clases. No permitiré que un hombre que no esté preparado le ponga la mano encima a Mia. Está bien. Cuando se trata de estar en posición de proteger a Mia de una sordida lucha por la sucesión, no basta con solo tener fuerza. También intervienen el poder, la riqueza y el entorno familiar. Si Hake no se hubiera enamorado perdidamente de Are-chan, habría habido una oportunidad. Hake es el segundo príncipe del reino de Al-Fault y el héroe principal del tercer juego de este juego Otome. Hake tenía otros problemas además de su ambición. Este era Aaron. Are-chan. Tras su cambio de sexo realizado por Marie y Clare, Aaron se convirtió en una chica. Irónicamente su apodo es el mismo que el de Clare, que es Are. La expresión de Erring pasó de seria a indescriptible hace un momento. ¿Qué ha pasado para que el objetivo de captura se convirtiera en chica? Es una pregunta natural para Erring, pero es lo mismo para mí. No es algo que decidí, pero si estas tres personas no sirven, entonces el que queda es solo este. En este momento, el nombre del chico que es el último objetivo de la captura es Ethan Fow Robson. Él es un hombre amable con ojos caídos, pero al ver la foto que Luxon había preparado, me preocupó que pareciera tener una mala personalidad. Cuando Erring agarró la foto y la miró, su expresión se puso dura, tal vez no le agradaba. No sé mucho sobre este chico. Pero por lo que veo en la foto, no parece muy fuerte. Al oír estas palabras, Luxon informó con más detalles sobre Robson. Ethan, pero es el heredero de la familia del conde, habiendo dejado de lado a su propio hermano mayor. Parece que no solo su tratamiento mágico es cierto, sino también su habilidad de la espada. Después de todo, es uno de los mejores espadachines del reino de Olfault. Cuando escuché eso, pensé en las caras de Braditz Ries. El color del cabello de Ethan era cercano al morado, pareciendo es como un híbrido de Braditz Ries. Es un gran espadachín, hábil con la magia y heredero de una familia noble. Parece un personaje versátil que puede hacer cualquier cosa. Como dice, maestro. Ethan, como dice Finn, tiene antecedentes familiares, poder financiero y una excelente habilidad por sí solo. Si tuviéramos que evaluarlo únicamente en base a sus especificaciones, sería el candidato ideal de Mia Amante en este momento. Al fin y al cabo, todos los demás candidatos están fuera de discusión. No fue porque Robson fuera particularmente bueno, sino porque era el candidato más probable y porque solo quedaba una persona. Volví a mirar a Erin. ¿Te gustaría contactar a este chico por el momento? Erin miró con dureza la foto de Robson. Hagámoslo. Investigaré a fondo si él es el hombre adecuado para Mia. Eres muy sobreprotector. Brave estaba de acuerdo conmigo mientras dejo escapar un pequeño suspiro de exasperación. Mi compañero cambia el color de sus ojos cuando se trata de Mia. Me hace sentir lástima por todas las mujeres que se enamoran de mi compañero. El Don Juan parece acercarse a las mujeres y no parece querer tratar con ellas. ¡Qué envidia! Brave pareció enfrentarse a mí en lugar de Erling, quien estaba mirando las fotos con seriedad. Pero tú también tienes muchas mujeres a tu alrededor, ¿verdad? Tienes a la protagonista y la villana del primer juego. Además, también tienes a la protagonista del segundo juego. ¿Tú, estás apuntando a eso? Miré a Brave con desconfianza, quien preguntaba si yo estaba apuntando a los personajes principales de ese juego o tome. Yo sonreí vagamente y disimulé. ¿Crees en los milagros? Fue sólo una coincidencia. Por segunda vez en mi vida ha llegado mi período popular. Parece que el momento fue realmente bueno, y cuando me di cuenta, tenía tres prometidas. Es demasiado bueno para mí. ¿Te comprometiste con la protagonista y la villana cuando apuntaste de casualidad? ¿Realmente apuntaste, no? Sólo dímelo. Sí, ¿está bien? Eres mucho más divertido de lo que pensaba. Mientras hablaba con Brave, Luxon nos interrumpió un poco a la fuerza. Maestro, ya no tiene sentido seguir discutiendo esto aquí. Dejemos que Finn y él se encarguen del caso de Ethan y volvamos al dormitorio. Luxon intervino entre Brave y yo y puso fin a la conversación por la fuerza. Tienes razón. Creo que es tiempo de volver. Erring también volverás, ¿no? ¿Todavía seguías viendo eso? Cuando me puse de pie de mi asiento, Erring seguía mirando la foto de Robson con una expresión seria. No me gusta este chico, parece tener una mala personalidad. ¿De verdad crees que es adecuado para Mia? Al verlo mirar la foto como si fuera un enemigo, me disgustó la expectativa de que la búsqueda de amante de Mia sería difícil. Más bien, podría ser más rápido traer a un hombre que reconozcas. Casa del Duque Redgrave. Como rama de la familia real Olfauld, esta es una gran familia noble que apoya al país. La Casa del Duque Redgrave, cuyo territorio es una gran isla flotante, tenía más poder que un pequeño país pobre. La Casa del Duque de Redgrave también tiene una gran mansión en la capital real. Esto se debe a que Vince, la cabeza de familia, o Gilbert, su hijo legítimo, siempre residen allí para apoyar al reino de Olfauld. Otros lords influyentes establecieron mansiones en la capital real y estaban preparados para trabajar para el reino de Olfauld en caso de emergencia. Sin embargo, la situación había cambiado en los últimos años. Angélica Rathwa Redgrave, que fue llamada a la mansión, tenía una larga y brillante cabellera rubia que estaba trenzada y atada en la parte posterior de su cabeza. Además de sus ojos agudos, ella tenía unos ojos color rojo que demostraban su fuerza de voluntad. Angé generalmente mostraba una actitud digna, pero sólo hoy no se veía bien. Aunque regresó a la mansión de la familia Redgrave en la capital real, ella se paró frente a su hermano Gilbert de manera tensa. Gilbert estaba en la mesa de su oficina, haciendo papeleo y conversando con Angé. Gilbert pasó su bolígrafo y firmaba documentos mientras miraba el papeleo. Parece que has tenido un papel activo durante los disturbios. Como tu hermano mayor, estoy orgulloso de ti. Un disturbio en la capital real ocurrió hace un tiempo. El reino santo de Rachele tiraba de los hilos detrás de escena y decidió levantar a unas fuerzas rebeldes que vivían escondidas en la capital real para provocar tal incidente. Afortunadamente, esto fue reprimido con daños mínimos por las serias manos de León. Angé tenía una mirada amarga en su rostro que la agachó para no mostrárselo a Gilbert. Yo no hice nada. Todo fue gracias a León. Apuesto que sí. Es por eso que estoy orgulloso de mi cuñado. Nunca pensé que él ascendería al rango de Duque en una generación. Me preocupan los caprichos de su majestad. Gilbert respondió con una sonrisa, pero contuvo su insatisfacción con Angé. Angé también sintió eso. León está insatisfecho con eso. Es que León es reacio a ascender. Desde la perspectiva de un tercero, parecería que está teniendo una pequeña charla con su propio hermano. Sin embargo, Angé estaba impaciente por dentro. ¿No pensaría la gente que León es alguien que apoya el lado del reino? A ella le preocupaba que la familia Redgrave pudiera estar descontenta con León por haber sofocado los disturbios en la capital. Actualmente, se estaba produciendo una profunda ruptura entre la familia Redgrave y la familia real. Esto se debe a la situación actual, empezando por la ruptura del compromiso de Angélica y el creciente descontento de los nobles hacia la familia real. Antiguo Principado de Fanos. En la guerra con la actual Casa Duque de Fanos, el reino de Olfault ha perdido su as bajo la manga, el barco real. La pérdida de la legendaria aeronave, que fue el motor de la fundación del reino, supuso la pérdida de un gran poder militar. En el sistema feudal del reino de Olfault, el declive del poder militar le da a los lords la oportunidad de aprovecharlo. Los nobles, especialmente los lords aristócratas, no obedecerían a una familia real impotente. Lo mismo ocurría con la Casa del Duque de Redgrave, que se suponía que eran una rama de la familia. La Casa del Duque de Redgrave ya había renunciado al reino de Olfault. Gilbert detuvo su bolígrafo, lo dejó sobre el escritorio y miró el rostro de Angélica, que estaba mirando al suelo. Sin embargo, su mirada era dura. Como resultado, este caso terminó de una manera conveniente para nosotros, porque demostró tomar el control total de la capital real por su cuenta. Demostró que la capital real pudo ser obtenida fácilmente sólo con León. Sólo con León, la capital real puede caer fácilmente. Esto fue lo que demostró los disturbios. Gilbert no se quejó del resultado, pero fue diferente con Angé. Pero tú no sabías exactamente sobre el poder de León. Si lo supieras de antemano, podríamos habernos movido de manera más efectiva. Eso es porque... Cuando intentó discutir, Gilbert levantó su mano y detuvo los comentarios de Angé. No pongas excusas. ¿Él realmente confía en ti? La mirada sospechosa de Gilbert fue dolorosa para Angé. No es como que su hermano sospechara de ella. Angé apretó sus manos y empezó a aplastar sus dientes. Lo siento. Mucho. Yo... ¿Soy adecuada para León? Al ver a una frustrada Angé, Gilbert le contó una historia que le puso más a la sorida. Debido a que van a ser marido y mujer, deberían tener una relación en la que puedan confiar más el uno en el otro. Dicho esto, León parece haber aparecido a menudo en el Palacio Real últimamente. Se rumorea que estás obsesionado con la búsqueda princesa Erika, pero no puede ser cierto, ¿verdad? La princesa del reino de Olfault Erika Rafa Olfault. León iba con frecuencia al Palacio Real para encontrarse con ella. Gilbert le dirigió una mirada fría a Angé. Él parecía tomar esa actitud fría a propósito para burlarse de su hermana Angé. Primero la reina y ahora la princesa, él parece tener una preferencia por ambas flores inalcanzables, pero el problema es que puede alcanzarlas si realmente extiende su mano. León no. No espero que pueda sacar sus verdaderas intenciones. Angé, no olvides tu papel. Se te ha dado el trabajo de mantener a León de nuestro lado. La casa del duque de Regret, que se había vuelto contra el reino de Olfault, intentaba utilizar a Angé para hacerse con la fuerza más grande del reino, León. Angé no podía permitir que eso sucediera. Mientras miraba hacia abajo, ella le habló a Gilbert. Estoy en contra de involucrar más a León en la batalla. Gilbert la vio con extrañeza, quizás porque no pensó que Angé se opondría. ¿Crees que el reino de Olfault seguirá como está? Luchará incluso si no le gusta. Además, el derramamiento de sangre es de lo que se trata la nobleza. Cuando se trata de la guerra, los aristócratas tienen que luchar, y Gilbert, que lo daba por hecho, vio a Angé con un rostro incomprensible. León es. Él es demasiado amable para pelear. Angé, quien dijo en voz baja que era demasiado amable, imaginó que León estaba mentalmente acorralado en la batalla hasta el momento. Gilbert suspiró un poco. Claro, es suave, pero es el caballero más fuerte del reino, conocido en otras naciones. Espero que él continúe apoyando a la familia Redgrave. Con su compromiso con Angé, León tenía una profunda conexión con la familia Redgrave. Como resultado, la familia Redgrave estuvo a punto de involucrarse en el conflicto. ¿Mi hermano y mi padre piensan en León solo como una herramienta de guerra? Él solo quiere vivir tranquilamente en el campo. Capítulo 01 La primera princesa Los días libres de la academia son tranquilos y cómodos para pasar el tiempo. Los alumnos de la academia son naturalmente jóvenes, y en sus días libres es normal que inviten a sus amigos y salgan a la capital real. Algunos de estos estudiantes disfrutan de las citas con el sexo opuesto, pero desde mi punto de vista, que solo supe de la situación el año pasado, no puedo evitar envidiar a los estudiantes más jóvenes. Algunos son terribles, pero la mayoría parece tener una relación sana. Marie estaba a mi lado mientras caminaba por el silencioso pasillo, estirándose después de una breve pausa. La raíz de todo mal, mi hermana menor de mi vida anterior, llevó al reino de Orfault al borde de la extinción. Y es la falsa santa, Marie Faurafua. Ella estaba caminando con su cuerpo pequeño hoy, junto a mí con pasos inestables. En su mano había un souvenir comprado en la capital real. Generalmente lucía bien ya que tenía un rostro relajado. Espero con ansias la fiesta de té con Erika. Realmente me gustaría hablar con ella todos los días, pero solo puedo reunirme los fines de semana porque la gente a mi alrededor es ruidosamente molesta. Se está convirtiendo en un problema para la falsa santa conocer a Lady Erika, la primera princesa del reino de Orfault. No, Erika, mi sobrina que tuve en mi vida anterior. Mi sobrina de mi vida anterior. En otras palabras, para Marie, Erika es la hija de su vida anterior. En este mundo, Marie ha tenido un emotivo reencuentro con su hija. Por lo tanto, ella esperaba con ansias el día en que pudiera hablar con Erika en la fiesta de té el fin de semana. Incluso se tomó la molestia de despertarme una mañana de día libre y llevarme a la capital real a comprar dulces. ¿Por qué vienes a mi habitación todas las mañanas los fines de semana? Se están difundiendo rumores extraños entre los chicos, ¿sabes? Solo piensa un poco en cómo me molesta. Mientras me quejaba, Marie agitó una gran mano y protestó. No se puede evitar. No puedo reunirme con Erika sin ti, hermano, ya que ahora eres duque. Y la razón por la que me acompañas a comprar dulces es porque tú dijiste que seré yo quien organizará la fiesta de té. Y no ibas a rendirte con eso. No creo que sea una molestia tener una fiesta de té con Erika, mi sobrina de mi vida anterior, en un fin de semana. También me interesaba hablar con mi sobrina de mi vida anterior. Y sobre todo, las fiestas de té son mi pasatiempo. No, es mi forma de vida. Si iba a asistir, quería ser yo quien organizara la fiesta de té. Por supuesto. ¿Cómo puedo dejar que Erika prepare el té? Puede que haya sido mi sobrina en mi vida anterior, pero ahora es una princesa. El reino de Olfault es un gran país, y si es una princesa, también tiene una posición. No es solo porque es un pasatiempo tuyo, hermano. No digo que ese no sea el caso, pero me siento mal si Erika sea quien prepare una fiesta de té, ya que es mi sobrina de mi vida anterior. Aunque, soy tu hermana menor de nuestra vida anterior, ¿sabes? Lo siento. En mi mente, la prioridad de una hermana menor es aún más baja que la de mi sobrina. ¿Qué pasa con esa diferencia en el trato? Es algo común. Además, ¿cómo es eso de despertar a golpes a tu hermano mayor de tu vida anterior en una mañana de día libre y obligarlo a acompañarte a ir de compras? No has cambiado en nada con respecto a tu vida anterior. Cuando recuerdo mi vida anterior, veo que Marie en este mundo no ha cambiado en absoluto. Aún sigue usándome en mis días libres o pidiéndome dinero de bolsillo. Luxon, escuchando la conversación, apuntó a Marie con su lente roja mientras flotaba alrededor de mi hombro derecho. Si la historia de su vida anterior es cierta, entonces Marie no ha madurado incluso luego de reencarnar. Incluso si el crecimiento físico no es posible, yo juzgaría que el crecimiento espiritual es posible. Marie, ¿por qué no creces un poco más? Marie se quedó con la boca abierta ante la dura frase de Luxon. Luego, emocionada, empezó a pelearse con Luxon. ¿Qué quieres decir con que no puedo crecer físicamente? Voy a hacer crecer mi cuerpo hasta volverlo adulto y atractivo desde aquí. Te lo aseguro, tengo todas las bases para creer eso. ¿Cuáles bases? ¿Y dijiste que no soy una adulta internamente? Lástima. Viví más que mi hermano mayor. Internamente, fui una adulta atractiva con varias experiencias en mi vida anterior. Soy una mujer adulta. Me reí cuando vi a Marie, que estaba inflando su pecho inexistente diciendo que es una adulta. Sin embargo, esa autoproclamada adulta por dentro ha engañado a cinco chicos y lo ha pasado fatal. Marie empezó a gritar en el pasillo vacío y fácilmente audible. Todo eso fue por tu culpa, hermano. Eso es porque te dejas llevar mucho. Me dejé llevar. Ciertamente me dejé llevar. ¿Pero es por eso que le diste una paliza a los cinco en el duelo? De todos modos, odiabas al hermoso Julián y sus amigos, así que los lastimaste por despecho. Solo tengo una hermana menor de mi vida anterior, y me entiende muy bien. Sí, es cierto. ¿Y qué? Cuando respondí de manera desafiante, Marie apretó su puño y mostró una cara lamentable. En serio, esta chica no ha crecido en su vida anterior. Más bien, se siente más inmadura que su vida anterior, en parte debido a su apariencia actual. No sentía el menor encanto de un adulto que había adquirido experiencia en una vida anterior en ella. Luxon hizo un gesto agitando su lente roja de lado a lado, como si esto fuera un dolor de cabeza. Lo mismo ocurre con usted, maestro. Necesita crecer mentalmente. Ya hemos tenido ese mismo intercambio. A diferencia de Marie, yo no me obsesiono con ser adulto, así que le respondí a Luxon. No quiero renunciar a mi corazón puro de niño. Cada vez mejora más con sus excusas. Cuando creces, eres bueno inventando excusas para ti mismo. Es una señal de madurez. Utiliza la palabra niño y madurez según su propia conveniencia. Es importante ser ingenioso. Mientras continuábamos nuestra tonta conversación, Marie, que nos había estado observando a Luxon y a mí, abrazó los dulces de su venir, e hizo un puchero. Mi hermano mayor y Luxon realmente son muy similares. Se parecen mucho en la forma de hablar y en la forma de ser sarcásticos. Protestamos ante Marie cuando nos dijo que nos parecíamos. ¿A este tipo? No lo creo. Yo soy más amable que este tipo. ¿Similar a mi maestro? Marie, debería hacer un examen completo de ojos y cabeza. Al escuchar nuestro contra-argumento, Marie dejó escapar un profundo suspiro. Ya es suficiente. Sala de la fiesta del té. Hasta el año pasado, las fiestas de té se celebraban todas las semanas y los chicos invitaban a las chicas, pero ahora son menos frecuentes. La frecuencia de uso ha disminuido tan drásticamente que se ha decidido reducir el número de salas de té en el futuro. Mi mentor, el director de la escuela, también se entristeció por ello. Como amante de las fiestas de té, me entristece bastante eso, pero me gusta poder celebrar fiestas de té en un entorno tranquilo ya que el año anterior al pasado hubo mucho ruido. Mientras yo estaba preparando el té para acompañar los dulces, Marie, que había tomado asiento, estaba disfrutando de una conversación con Erika. Era una composición de Marie retozando como una niña y Erika escuchándola con una sonrisa. —Estás bromeando. —Esa tienda cerró. —Sí. El dueño de la tienda se jubiló. Las dos estaban emocionadas hablando de sus vidas anteriores, pero como era un tema común para ambas, no pude entrar en la conversación. Sin embargo, estaba un poco feliz solo escuchando la conversación entre ellas. Quizás sonriendo naturalmente, Lutzen me habló. Se le ve mentalmente estable. —Creo que una fiesta de té de fin de semana con ellas es justo lo que necesita, maestro. Aunque gracias a eso no se está rumoreando que estoy tras Marie y Erika. Se estaban difundiendo malos rumores porque a menudo las invito a tener fiestas de té. Eso me preocupaba, pero a Lutzen no parecía importarle. La evaluación dentro de la academia es inútil para mí. Aunque para mí sí lo es, ¿sabes? Es una cuestión de prioridad. Maestro, en lugar de ocuparse de la chusma, debería poner sus propias prioridades en primer lugar. Este tipo, está diciendo que los estudiantes de la academia son unos don nadie. Lutzen trató a los alumnos de la escuela y a los demás de manera similar, pero sin embargo, era incluso más terrible cuando lo conocí por primera vez hasta que se ablandó. Las personas que usan magia. Los nuevos humanos deben ser destruidos. Extraño cuando decía esto. Más importante que eso, maestro, debe haber algo por lo que debería estar más preocupado. No tenemos tiempo para lidiar con oponentes que no valen la pena. Eso ya lo sé. Cuando preparé el té y fui a la mesa, María estaba hablando con Érica de varias cosas con varios gestos. Al escuchar eso, Érica sonrió con madurez y asintió de vez en cuando. Érica dijo que tenía más de 60 años en su vida anterior, por lo que debe ser más madura por dentro. Tiene un aura tranquila y madura para su edad. Gracias a eso, María lucía más infantil. He preparado un té para que vaya bien con los dulces. Esos se los han acabado casi todos. Mirando la mesa, más de la mitad de los dulces ya habían desaparecido. La culpable era probablemente María, quien estaba mirando hacia otro lado. Eres realmente una glotona. Es que... María suspiraba con una voz mimada. ¿Por qué no piensas en tu edad real por un minuto? No tienes la edad para que alguien te mime. La mayoría de los chicos son amables conmigo cuando los mimo. Te has convertido en una adulta asquerosa. ¿Por qué no imitas un poco a Érica? ¿Qué dices? Érica es la hija que críe. Este es el resultado de haber sido criada con un mal ejemplo como tú. Estoy muy contento de que no se parezca a ti. Te estás pasando, estúpido hermano. Érica tenía una cara preocupada cuando yo comencé a maldecir a María mientras estaba tomando asiento. Ella vino a detener nuestra fea pelea. Ustedes dos, cálmense. El té se enfriará. Después de ser intercedidos, María y yo nos alejamos y comenzamos a tomar té. Érica nos miró y dejó escapar un pequeño suspiro con cara de preocupación y de repente empezó a reírse. ¿Fue algo gracioso? ¿Qué pasa con esa repentina risa? Cuando se lo pregunté, Érica enderezó su postura y me miró directamente. Sonriendo, Érica se veía realmente brillante. Es gracioso ver a mi tío felizmente hablando con mi madre. Son exactamente como lo que escuché de mis abuelos. ¿Abuelos? ¿Mamá y papá? Érica asintió y habló de mis padres. Mis abuelos siempre me hablaban de mi tío. Si mi tío estuviera vivo, seguro que él y mi madre habrían discutido aún siendo adultos. ¿Qué le estaban diciendo mi papá y mamá a mi sobrina? Me preguntaba qué cosa te habrían dicho nuestros padres. Esta debería ser más una escena en la que te dicen que tu tío era amable, a diferencia de tu madre, o inventaban una historia para que suene como una buena persona. Cuando me quejé de mis padres de mi vida anterior, Luxon reaccionó. Me comparezco con sus padres de su vida anterior. Deben haber tenido un momento difícil con un niño como mi maestro. Oye, no hables de mí como si fuera un niño malo. Era Marie quien causaba problemas. Cuando los ojos de Marie se fijaron en mí, ella vertió a la fuerza los dulces que estaba comiendo con el té. Parece que no está convencida con mi historia. Yo siempre he sido una buena chica. Eras tú, hermano, quien causabas problemas. Siempre sueles ser tranquilo, pero a veces causabas problemas. Fui alguien lindo comparado contigo. No fuiste lindo. No fuiste lindo en absoluto. Parece que estábamos en desacuerdo con nuestros recuerdos del pasado. Pero yo no estaba equivocado, así que probablemente sea un error de memoria de Marie. No le respondí a Marie, tomé un sorbo de té y luego le hice una pregunta a Erika. Entonces, ¿qué fue de ellos? Erika parece haber adivinado mi pregunta ambigua y nos contó sobre el final de ambos. Mientras sonreía, ella parecía sentirse triste y algo solitaria. Me encargué de cuidarlos. Ambos dijeron que iban a regañar a esos idiotas. Esos idiotas. Marie y yo, que morimos antes que mis padres, somos unos malos hijos. Yo no quis morir por gusto, ¿qué significa eso de ir a regañarnos? Al menos quería que dijeran que querían vernos. Pero creo que eso es típico de mis padres. Es terrible que ellos quieran regañarnos. Solo Marie debería ser regañada por ellos. Cuando lo dije con una risa, Marie me dio una mirada de enfado. ¿Por qué yo? Tú eres el idiota que se quedó despierto toda la noche jugando y se resbaló en las escaleras, ¿no es así, tonto hermano? Es una forma muy patética de morir. ¿Será porque tú fuiste la responsable de obligarme a jugar ese juego? Marie se rió cuando la señalé con el dedo y le dije que fue su culpa. Es culpa tuya por no saber cuidarte, hermano. Esta chica. No puedo responderle cuando lo dice así. Incluso yo creo que fue una mala idea quedarse despierto toda la noche. Decidiendo que mis posibilidades eran malas, me bebí el té y miré al techo tras una breve pausa. Esos padres realmente son terribles. Si dijeron que nos iban a regañar, entonces hubieran venido aquí a vernos. Tendría que reírme si incluso esos dos se hubieran reencarnado en este mundo Otome. Cuando maldije eso, Marie miró hacia abajo. A mí me gustaría haberlos visto al menos una vez más, aunque estuvieran enfadados conmigo. Tanto yo como Marie somos muy malos hijos. Y le causamos problemas a mi sobrina Erika. En serio, gracias por contarnos sobre ellos. Erika, me alivia saber que los cuidaste, ya que tanto yo como Marie fuimos muy malos hijos con ellos. Una de las cosas que me preocupaban de mi vida anterior se resolvió y sentí que mi corazón estaba un poco más aliviado. Luzon interrumpió. Estaba preocupado. Pensé que lo había olvidado por completo. Incluso yo soy un hijo, ¿sabes? Estaba preocupado por lo que les sucedió a mis padres de mi vida anterior. Soy consciente de que les cause problemas. Y más aún cuando Marie apareció aquí después y me entero de que murió antes que nuestros padres. Es decir, ambos hermanos fuimos malos hijos. Es por eso que estaba agradecido con Erika. Muchas gracias. Definitivamente me aseguraré de devolverte el favor. Si tienes algún problema, por favor dímelo. En respuesta a mi agradecimiento, Erika sonrió un poco preocupada. No tienes que preocuparte tanto por eso. Para mí ellos también son mis abuelos. Me criaron amablemente. Así que no te preocupes, tío. Estaba tan feliz de que mi sobrina que fuera bastante capaz, y me rasqué la cabeza para ocultar mi vergüenza. Entonces, Luzon murmuró. No creo que Erika sea pariente de la vida anterior de mi maestro. Luego, por alguna razón, Marie infló su pecho con orgullo. Es increíble, ¿no? Mi hija es mi orgullo. No trates de presumir. Luzon también echó agua fría al orgullo de Marie sobre su hija. ¿Oh? ¿No fueron los padres de Marie quienes la criaron? ¿No es eso lo que había escuchado? La mirada de Marie empezó a divagar cuando Luzon mencionó eso. Ve bueno, eso es cierto. Entonces este es el resultado de tus padres. Así es. Ciertamente así es. Pero al menos puedo estar un poco orgullosa de ella. Es mi hija. Ahora es la hija de otra persona. Lástima. ¿Acaso tú también me guardas algún tipo de rencor? Cuando vi que Luzon se burlaba de Marie, pude ver a Erika sonriendo con un poco de tristeza en la esquina de mi campo de visión mientras yo también reía. Dormitorio de las chicas. Livia se dio cuenta cuando Angie regresó de la mansión Red Revy y entró en su habitación. El dedo meñique de la mano derecha de Livia estaba manchado de tinta. Al ver esto, Angie notó que Livia estaba estudiando. Ella se disculpó sonriendo débilmente. Parece que te he interrumpido. Livia, Olivia, sonrió y respondió a Angie. Para nada, esta es tu habitación, ¿verdad? Bienvenida de vuelta, Angie. Gracias, regresé. La sonrisa de Livia tranquilizó un poco a Angie. Sin embargo, la expresión de Livia pronto se nubló. Por la apariencia de Angie, es posible que ella haya notado de lo que se habló en la mansión. Probablemente no hubo buenos resultados, pero Livia también necesitaba saberlo, así que le preguntó. Entonces, ¿qué pasó con el asunto? La sonrisa de Angie desapareció y habló de lo que se discutió en la mansión. Mi hermano me dio una advertencia. Me dijo, ¿qué estabas haciendo? Eso es. Y parece que ni a mi hermano ni a mi padre les gusta la obsesión de León con su Alteza Erika. Cuando el nombre de Erika salió, la expresión de Livia se volvió ligeramente sombría. Tanto Angie como Livia sabían que León organizaba una fiesta de té con Erika todas las semanas. Ambas sabían que no era por sentimientos románticos, pero la cuestión es cómo pensaban de eso las personas alrededor. Los estudiantes de la academia, que no guardan silencio, comenzaron a correr el rumor de que León está abandonando a Angie y apuntando a Erika. Eso había sido frustrante para Livia. Yo me iré a quejar con León. ¿Livia? Es extraño tener una fiesta de té con la princesa Erika todas las semanas. ¿Por qué en un momento de muchas dificultades? Livia estaba enfada con León, pero Angie negó con la cabeza. Está bien. Deja que haga lo que quiera. Pero. ¿Tal vez tiene alguna idea? Además, hablé un par de veces con él sobre el tema, pero terminaba evadiéndolo. Cuando Angie sonrió con amargura, Livia miró hacia abajo con tristeza. Pero lo estás pasando mal con esto, Angie. Angie estaba protegiendo a León de ser utilizado por la familia Redgrave. Desempeñó el papel de un rompeolas, pero es dudoso que el propio León lo entienda. A Livia le molestaba que León mismo no se diera cuenta de que el reino de Olfauts movía en torno a él como centro del mismo. Eres muy amable. Angie abrazó a Livia y juntó su frente con la de ella. Livia puso su mano en la cintura de Angie. Angie, ¿no es doloroso eso? Angie respondió con tristeza a la pregunta de Livia. Es doloroso. A este ritmo, es posible que quede aislada de la casa de mi familia. En ese caso, solo seré una chica ordinaria. No valdré nada. Si eso sucede, no podré permanecer al lado de León. Angie derramó lágrimas cuando dijo que no podría quedarse a su lado. Gracias a Angie, León había ascendido a ser duque, pero ahora es muy apreciado por sus fuerzas armadas personales. Ahora León se había convertido en un hombre digno de ser duque incluso sin Angie. En otras palabras, no importaba si Angie no estaba a su lado. Angie abrazó fuertemente a Livia y comenzó a llorar mientras lo hacía. Livia, ¿me volverán a abandonar? Eso no sucederá. No dejaré que eso ocurra. Pero a este ritmo, realmente lo perderé todo. Si la expulsan de la familia del duque, perderá una gran cantidad de respaldo. Si eso sucediera, Angie estaba convencida de que no tendría ningún valor. No quiero. No. Quiero que me abandonen otra vez. Al recordar cuando Julián declaró que rompía su compromiso con ella, Angie se acerró a Livia y lloró como una niña. Una habitación en el Palacio Real. Allí, una pareja estaba discutiendo. El rey y la reina del reino de Olfault, Roland Rathwa Olfault y Milaine Rathwa Olfault. Parte del mobiliario instalado a su alrededor estaba desacomodado y derrumbado. Su acalorada discusión se había llevado a otro nivel. Milaine empezó a gritarle a Roland. Ya es suficiente. ¿No expliqué repetidamente que esto es lo mejor? Roland, por otro lado, no tenía intención de escuchar la historia de Milaine. ¿Qué es lo mejor? Originalmente, Erika ha estado comprometida con el marqués de la familia Fraser. Tú has traído a la fuerza el tema. ¿Abandonar el compromiso y casarlo con es mocoso? No puedo soportar la idea de casar a mi dulce Erika con ese podrido demonio. Oh, 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 oh. Furioso, Roland se olvidó de sí mismo y pateó la mesa a su lado. En ese momento, él pateó la pata de la mesa con la espinilla y rodó con un dolor intenso. Duele, eh, eh. Milaine miró a Roland fríamente. Entonces, ¿hay alguna forma de que el reino sobreviva que no sea casar a Erika con Leo, el duque Valdfault? Si la hubiera no estaría discutiéndolo contigo. Si no tienes alternativa, por favor cállate. La razón por la que estaban peleando es porque Milaine había dicho que Erika se casará con León. Erika había estado comprometida con el marqués de la familia Fraser, que vigilaba la frontera con el reino santo de Rachel. Esto está en gran parte relacionado con el hogar de los padres de Milaine, el reino unido de Repard. El reino unido de Repard es también un país vecino del reino santo de Rachel. El conflicto aún continuaba en ese tiempo, y el reino unido de Repard y el reino de Olfault se habían unido debido a eso. Fue Milaine la que fue enviada en ese momento. Milaine estaba tratando haciendo todos los arreglos posibles para casar a su hija Erika con el marqués de Fraser para salvar su tierra natal. Pero entonces, León apareció de repente en escena. Subió hasta el duque casi por solo su propio esfuerzo, y en el último escándalo tomó el control de la capital real en poco tiempo. Para Milaine, ya no era la familia Fraser la que quería traer para salvar a su país. Milaine había solicitado el compromiso en primer lugar, pero sí lo rompía. Seguramente sería una humillación insoportable para la familia Fraser. Pero incluso con ese entendimiento, Milaine quería el poder de León. Roland se opuso a esa opción. No soporto que mi linda Erika se llegue a casar, pero ahora con es mocoso. En este caso, el mocoso de la familia Fraser es aún mejor. ¿Vas a llevar a un país a su destrucción solo por tus sentimientos personales? Cuando Milaine respondió razonablemente bien y Roland decidió que las probabilidades estaban en su contra, decidió seguir adelante presionándola con sus emociones. Erika se lo pasará mal si se casa con es mocoso. Ese es el deber de los que nacen en la familia real. ¿Acaso eres un demonio? Ella también es tu hija. Porque es mi hija quiero que sea feliz. Es solo que la persona con la que estará será con el duque Valtfault. La expresión fría de Milaine pasó a tener un tono amargo por un momento. Roland no se lo perdió. ¿Por qué mejor no te casas tú? No seas estúpido. De todos modos, hablemos del compromiso entre Erika y el duque Valtfault. No podemos darle su poder a la familia Redgrave. Para Milaine, la familia Redgrave ahora es lo mismo que un enemigo. Roland era consciente de eso también. Si casamos a Erika con es mocoso, Angélica no se quedará callada. La familia real pisoteará los sentimientos de esa chica dos veces. Al oír esto, Milaine, que conoció a Angie desde pequeña, también resultó herida. Ella miró hacia abajo y se veía triste por un momento, pero inmediatamente regresó a su expresión anterior. No puedo medir los sentimientos de esa niña con el de todo un país. Mientes. Estás preocupada en este momento, no es así. Sí. Adorabas a esa niña. Aún así, no cambiaré mi decisión. Juzgando que era inútil seguir discutiendo, Milaine le dio la espalda a Roland y salió de la habitación. Roland, apartando la mirada de ella, dejó escapar un fuerte suspiro mientras se tumbaba en el suelo. Es un maldito mocoso y hace confundir a las mujeres. Ese hombre es de lo peor. Esas palabras de Roland, las dijo como si no se reflejaran consigo mismo. Inmediatamente, Roland puso un rostro serio. Si el plan de Milaine tiene éxito, sin duda eso será una gran noticia para el reino. Los nobles pronto agitarán sus colas. Pero la idea de que es mocoso de león se casará con mi preciosa Erika. No lo soporto. Una vez que Julián fue desheredado, Roland estaba dividido en cuanto a las responsabilidades del mismo Julián. Sin embargo, esto cambió cuando se trataba de Erika. Esto era porque Roland quería mucho a Erika. Roland empezó a rodar en el suelo. Ah. Papá definitivamente no quiere que Erika Chan haga algo como casarse. Capítulo 02 Cita Eres de lo peor. León eres demasiado terrible. La mañana posterior a los días libres. Cuando llegué al edificio de la academia, las dos personas, que me estaban esperando y me dijeron eso estando de mal humor, eran Noelle Zell de Spinase, que estaba de pie con postura imponente, y Livia, que también estaba de pie pero tenía el rostro mirando hacia abajo. Noelle llevaba una cola de caballo lateral con una gradación de cabello rubio que se volvía rosa a medida que se acercaba a la punta de su cabello. Ella lo apartó con una mano, y cuando lo giró hacia atrás, se precipitó hacia mí. Las yemas de los dedos de Noelle estaban presionadas contra mi pecho. ¿Por qué tienes que ir a ver a la princesa cada semana? Una molesta Noelle no parecía gustarle que le hiciera una fiesta de té a Erika cada semana. No la culpaba, pero era imposible de explicar. Después de todo, Marie, Erika y yo somos parientes en nuestra vida anterior. En primer lugar, tengo que comenzar con la historia de mi vida anterior, pero incluso si digo, en realidad, este mundo es el mundo de ese juego Otome. No habría forma de que me creyeran. En primer lugar, si yo estuviera en la posición de Noelle Olivia, pensaría que si hablara de un mundo diferente o de un reencarnado en tal situación, estaría escondiendo algo. Solo estaría tratando de engañarlas diciéndoles una mala mentira. Por eso no puedo decirles la verdad. Pero tampoco quiero decirle una mentira. Pero, esperaba una situación así. Eso es porque Marie y la princesa Erika se llevan bien. Sin mí, es difícil que las dos puedan hablar. Cuando saqué el nombre de Marie, Noelle bajó las esquinas levantadas de sus ojos. ¿Con Marie? Ciertamente ustedes asistieron juntos a la fiesta del té todas las veces, pero no me dijeron nada de eso. Noelle y Marie son buenas amigas. Es una chica amable que se acercó a Marie cuando estudiaba en el extranjero y ha continuado su amistad con ella después de descubrir que Marie era una santa falsa. Sin embargo, incluso si Noelle estaba convencida, Livia no lo estaba. Esta vez, Livia se precipitó hacia mí. Aún así, por favor dile algo a Angie. Angie. Deberías saber que Angie está pasando por un momento difícil, ¿verdad? Yo también escuché que a Angie le dijeron varias cosas desde la casa de su familia. Sin embargo, no pude entender bien eso. Le dije que no tiene que pelear con la casa de su familia por mí. No es eso lo que quiero decir. León, ¿por qué no lo notas? Eso no es lo que quiere Angie. Parece que me culpan por ser malo suponiendo cosas, pero siempre he sido así. De todos modos, soy malo suponiendo. Cuando dije eso de forma malhumorada, Livia agarró mi pecho y acercó su rostro al mío. Estoy hablando en serio ahora. Mi espalda se estremeció ante los ojos inexpresivos y sin brillo de Livia. Está bien. Mi broma fue demasiado lejos. Quisiera hablar con Angie ahora mismo. Eso no es cierto, ¿no? Invitarás a Angie a una cita en el próximo día libre, ¿verdad? Una cita. Por supuesto. Puedes pasar unos días libres con la princesa y Marie, pero no puedes decir que no puedes pasar unos con Angie, ¿verdad? N no diría eso. Ajá, 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 en primer lugar, pasó mucho tiempo con todas regularmente. Sí, hay muchas oportunidades para que nos veamos aparte de los días de descanso. No hay duda de que paso más tiempo con Angie y las demás que con Marie y Erika, las cuales veo los fines de semana. Ten una cita, León. ¿Entendiste? Una cita. Por favor, sal con Angie el próximo día de descanso. Sin embargo, parece que cualquier cosa que le diga a Livia ahora será inútil. Sí. Ninguna persona te acompañará. Realmente nadie. Sin embargo, solo a Lux se le permitirá acompañarte. ¿Está bien? Por alguna razón, solo a Lux se le permitió acompañarme, pero la expresión de Livia no era buena. ¿Hay algo que le preocupa? Creo que Lux debería estar cerca de León. Es así. Sí. Así que ten una cita con Angie este fin de semana. ¿Está bien, León? El rostro inexpresivo de Livia desapareció y me dio una gran sonrisa. Esa sonrisa desprendió una presión que no te permitía rechazar nada. Por supuesto. Parece que solo hablar dentro de la academia no era suficiente, así que se decidió que tendríamos una cita en un día de descanso. Noelle, que estaba observando la actitud inflexible de Livia en silencio, murmuró. Livia da miedo. ¿Cuál es el mejor plan para una cita? Era la pausa para almorzar. Los rostros reunidos en el aula vacía eran los objetivos de captura del primer juego tome que se convirtieron en mis subordinados. Por alguna razón, tuve que alimentarlos, así que decidí planear una cita con Angie con la ayuda de los chicos guapos, para de usarlos y hacerlos trabajar de vez en cuando. Cuando los bastardos reunidos se vieron entre sí, ellos me miraron de mal humor por alguna razón. ¿Tienen algo de que quejarse? Cuando les pregunté, fue Julián quien se quejó en voz alta. Claro que sí. Eres el tipo que sale con Marie todos los fines de semana y tienen una fiesta de té hasta la noche. Te envidio. Frente al ex príncipe heredero, que tiene envidia de que yo pueda pasar mucho tiempo con Marie, decidí que era un inútil y volví al tema principal. No me importa, solo piensen en un plan de citas. Ustedes tienen mucha experiencia amorosa en vano. Cuando les pregunté con una actitud descarada, un Greg con los brazos cruzados infló los músculos de sus brazos y su ropa hizo un ruido chirriante. Estoy seguro de que soy más modesto que tú. Ah. ¿Ustedes son los más populares, no? Han estado actuando como si nunca hubieran tenido problemas con las mujeres desde que eran estudiantes de primer año. Marie era la única con la que tuve una relación decente. Greg, quien orgullosamente declaró que tiene poca experiencia con las mujeres, me desconcertó un poco. Normalmente eso habría sido una escena vergonzosa, pero él en realidad estaba orgulloso de su poca experiencia. Ya veo. Lamento escuchar eso. ¿Eh? Pero Greg, ¿no tenías una prometida? Fue un matrimonio político. Te he dicho antes que solo la he visto unas pocas veces. Oh, sí. Entonces no puedo contar con el idiota musculoso. Oye. Siguiendo luego de Julián, Greg también fue inútil. La siguiente persona a mirar fue Chris. Pero él también es el más torpe de los cinco. Entonces, el siguiente es Chris. ¿Un plan para una cita? Cuando di un paseo por la capital real con Marie, fuimos a ver una pelea de espadas. Le expliqué las técnicas a Marie mientras mirábamos la pelea, pero me alegré de que pareciera que ella disfrutaba escucharme. Recordando su cita con Marie, me di cuenta de algo cuando vi a Chris feliz. Ah, este tipo también es inútil. Después de todo, cuando le pregunté acerca de una cita, solo salió la historia de Marie. Suspiré y miré a Brad esta vez. Entonces el siguiente es Brad, el autoproclamado tipo más bello. Autoproclamado. Es cierto que soy hermoso. Incluso si es verdad dentro de ti, para el mundo es diferente. Mira, dímelo pronto. El narcisista de Brad empezó a jugar con su cabello morado con las yemas de los dedos mientras hablaba sobre un plan de cita. HMM. Cuando eres tan bello como yo, las citas son una rutina diaria. Ah. Tal vez no lo entiendas, León. Las chicas simplemente pasan tiempo conmigo y solo eso lo hace extraordinario. Quiero decir, soy yo el que le da a la gente que me rodea una rutina especial solo por existir. Brad me guiñó un ojo, tal vez embriagado por sus propias palabras. Negué con la cabeza y vi al último que te daba, HILK. Entonces el último es HILK. Puedo decir que no será nada bueno incluso si aún no lo escucho. Cuando suspiré profundamente, HILK, que estaba molesto, hizo que sus cejas se arquearan. No me metas en el mismo saco que los otros cuatro. Tengo mucha experiencia en el romance y se me da bien complacer a las mujeres. Los otros cuatro miraron severamente a HILK, quien insistió en que él era más popular entre las mujeres que los demás. ¿Es una ruptura entre compañeros? No, es lo de siempre. HILK estaba lleno de confianza, pero sé lo que hizo antes. Hablas de complacer a las mujeres, pero has olvidado las cosas terribles que le hiciste a Clarice Senpai? Clarice Senpai. Clarice Fierable es la ex prometida de HILK. HILK se negó a visitarla y por culpa de que volvió la historia más complicada terminó involucrándome en su problema. Sin embargo, él no parecía sentirse mal por eso. Le hice algo malo, pero realmente fue correcto no verla. Si pudiera acabar todo con una disculpa, lo habría hecho de inmediato. Si es así, entonces discúlpate rápidamente. ¿Qué está diciendo este tipo? Cuando pensé eso en mi mente, HILK alejó su vista de mí. Parece que siente lástima por mí por alguna razón. Lo siento mucho por ti, León, pero Clarice es... bastante pesada. ¿No es normal? ¿Te confundes con el peso corporal? Hablo de que el amor de Clarice es pesado. Bueno, yo la veo como una persona amable. HILK puso su mano derecha a la cara con preocupación, tal vez porque pensó que no entendía nada. Solo quiero respetar esa insensibilidad que tienes. Bueno, Clarice es pesada de todos modos. Déjame contarte una vieja historia, una vez vi un nuevo modelo de moto aérea y la estuve contemplando. En realidad no es que hubiera dicho que lo deseaba. Por alguna razón, HILK estaba sudando frío mientras hablaba de sus recuerdos con Clarice Senpai. Entonces al día siguiente, Clarice vino a entregarme la moto aérea a mi casa. ¿No es eso un regalo? Creo que estuvo bien. Eres una persona realmente insensible. Cuando estaba viendo la moto aérea, no estaba con Clarice. Oye, espera un minuto. No sé dónde se enteró, pero me envió la moto aérea que estaba mirando. Una vez puede parecer coincidencia, pero continuó muchas veces después de eso. Los otros cuatro miraron a HILK, quien tenía una mirada distante en su rostro, sin saber qué decir. Ya veo. Clarice Senpai era pesada. Aunque escuchaba la historia de HILK, terminé pensando en que si eso es todo, entonces no HILK, que notó mis sentimientos, me elogió por alguna razón. He estado pensando durante mucho tiempo, pero, León, ¿te gustan las mujeres pesadas? No, en realidad no. ¿Estás seguro? Desde mi punto de vista, todas las mujeres a tu alrededor parecen ser pesadas. Si Angie y las demás son pesadas, creo que Marie es una mujer lo suficientemente ligera como para que se la lleve el viento. Bueno, probablemente a ellos les gusten las mujeres ligeras. Sin embargo, a mí me gustan las mujeres normales y seguras. Entonces, ¿cuál es tu plan de cita? Si quieres llamar la atención de una lady, te recomiendo llevarla a un lugar al que no esté acostumbrada a ir. Si la invitas a una tienda popular, le resultará emocionante. Más bien, las citas con presupuesto parecen demasiado normales y poco inspiradoras para las chicas. Recibí algunos consejos sorprendentemente confiables. ¿Eres un cobarde, pero realmente puedes ser confiable? Que me digas cobarde es demasiado, pero lo aceptaré como un cumplido. Nunca pensé que la opinión de HILK fuera útil. Entonces, llevemos a un lugar donde Angie no haya ido nunca. Cuando empecé a reflexionar sobre qué restaurante era el mejor para ir, Julián me llamó. León, ¿podemos hablar? Si aún no has almorzado, sal conmigo. ¿Contigo? Sentados en la banca detrás del edificio de la academia, Julián y yo estábamos comiendo las brochetas que compramos en un puesto de comida. La compré en la tienda que me mostró Julián, pero está bastante delicioso. Él parecía estar arrepentido. Lo siento. Si tuviera un poco más de tiempo, podría haberlas horneado yo mismo. No intentes asar las brochetas hasta el almuerzo. Entonces, ¿de qué quieres hablar? Cuando pregunté, mordiendo mi brocheta, Julián abrió la boca después de una breve pausa. Se trata de Angélica. Cuando dejé de moverme, Julián continuó con una expresión seria. Traicioné a Angélica una vez. Eso hiciste. Volví a morder mi brocheta y continué hablando mientras seguía comiendo. Cuando lo pienso ahora, no pude ver nada. Incluso ahora. Puedo verlo más que antes. No, tal vez pueda verlo porque me convertí en un tercero. ¿Qué quieres decir? Julián fue al grano del asunto. Entiendo que es algo demasiado egoísta, pero no traiciones a Angélica. Yo. Nunca tuve intención de traicionarla en primer lugar. Incluso si tienes esa intención, para Angélica es diferente, no es así. Intenté responderle, pero, extrañamente, las palabras de Julián me atravesaron el corazón. Julián contó lo que pasó antes mientras yo mordía en silencio mi brocheta. Cuando rompí mi compromiso con Angélica, no fue mi intención traicionarla. Más bien, pensé que ella me había traicionado. Ustedes eran de lo peor en ese momento. Lo admito, pero ¿qué hay de ti ahora? ¿Qué quieres decir? Cuando Julián terminó de comerse su brocheta, limpió con cuidado los recipientes vacíos y los palitos de las brochetas. No tiraría basura por esta zona. Solo quería que no cometieras los mismos errores que yo. Si Angélica piensa que fue traicionada por ti, es posible que no pueda recuperarse. Como dije, no tengo la intención. De traicionarla. Visto de lado, mi comportamiento sería como si estuviera dejando a Angé. Los fines de semana organizó una fiesta de té con María y Érica y, a veces le escribo una carta a la reina Milaine. No pretendo traicionarla. Pero lo que piensa Angé es diferente. Cuando baje la cabeza, Julián tenía un rostro indescriptiblemente sutil. Entonces déjame decirte esto como amigo. ¿Qué? No te estoy diciendo que dejes de coquetear con mi madre, pero si es posible quisiera que lo hagas sin que yo lo sepa. Al ser yo su hijo, no sé bien qué cara mostrar. Me sentí en problemas cuando vi a Julián con una cara realmente preocupada. Ese sí. Por el momento, eso fue lo único que pude responder. Fin de semana. Ese día Angé estaba vestida con un elegante vestido rojo. Angé, que prefiere vestir de rojo, del mismo color de sus ojos, llevaba un pequeño bolso blanco en ambas manos. Llevaba zapatos de tacón y estaba vestida de una manera más casual, pero que también puede ser formal. Una Angé vestida así llegó al lugar de reunión. Ella había llegado diez minutos antes. Lo siento, te hice esperar. Al llegar con una disculpa, Angé sacudió un poco la cabeza. No, solo llegué demasiado temprano. Y ya veo. Normalmente pasamos tiempo juntos, pero yo fui el único que quiso que nos encontráramos afuera hoy. Esto se debe a que adopte la opinión de cinco idiotas de que debería hacer algo diferente a lo que hago en mi vida diaria. Gracias a esto, había un estímulo diferente al habitual, pero tanto Angé como yo nos sentimos incómodos. Cuando comenzamos a caminar juntos, solo yo pude escuchar Luxon, que nos estaba siguiendo. Maestro, ¿no podría felicitar a Angélica por su aspecto? Parece que se ha esforzado mucho para la ocasión. No me di cuenta hasta que me lo dijeron, y elogié a Angé mientras pensaba en que lo había arruinado. Angé, te ves muy bien con ese vestido. Ya veo. Gracias. Angé sonrió, pero sentí que había fallado por alguna razón. En un juego de simulación de citas, esta sería sin duda una situación en la que se escucharían efectos de sonido que aumentarían o disminuirían su amor por el jugador. En un juego, podrías simplemente cargar la partida, pero en la realidad, no hay una opción de guardado ni ninguna opción para cargar. Ni siquiera hay un botón de reinicio. Solo hay un botón de encendido. Me disculpé con ella sinceramente. Lo siento. Debí haberte elogiado mucho antes. No te disculpes. Deberías ser más imponente. No, pero no importa, vamos. Angé caminó más rápido, así que me apresuré en seguirla. Luxon, que estaba observando la situación, estaba asombrado. El maestro parece ser más competente cuando no es consciente. Parece ser del tipo que lo arruina si es consciente. Mientras comenzábamos nuestra cita y caminábamos por la capital real, se estaban construyendo andamios alrededor de los edificios dañados y se estaban llevando a cabo trabajos de demolición. Las unidades armadas mejoradas para el trabajo eliminaron los escombros uno tras otro. Angé se detuvo a observar y habló sobre el trabajo de reconstrucción. Las unidades armadas funcionan básicamente con piedras mágicas. Las piedras mágicas extraídas en la mazmorra de la capital real siempre se compran porque se utilizan como recursos energéticos. Sin embargo, el equilibrio entre la oferta y la demanda no estaba equilibrado. La oferta no estaba a la altura de la demanda y, a menudo, no era rentable llevar unidades armadas a un trabajo diario. La razón por la que las obras de reconstrucción se llevaban a cabo sin tener en cuenta esto es porque se trataba de la capital real. Después de todo, los ricos son fuertes en todas partes. Cuando hablé sarcásticamente, Angé me miró a la cara y suspiró un poco. ¿Eh, dije algo malo? ¿La línea que dije fue algo malo? Cuando estaba preocupado, Angé dijo, no, no es eso, y me dijo la razón de por qué estaba consternada. Incluso las finanzas del reino deben estar apretadas. El año anterior, hubo una guerra con el antiguo principado. La capital real fue dañada antes de que las heridas se curaran. La capital real ha sido dañada dos veces en un corto periodo de tiempo. Las finanzas del reino de Olfaúl también parecían estar ajustadas. Y Angé sabía que estaban apurando el trabajo de reconstrucción. Aún así, la razón para apresurarse es para mantener la autoridad del reino, porque si quedan cicatrices frescas en la capital real para siempre, los nobles las verán y decidirán que el poder del reino se ha debilitado. La reina también debería estar sosteniendo su cabeza. ¿Milaine? Cuando llamé a la reina por su nombre, la expresión de Angé se nubló por un momento. Cuando pensé que lo había arruinado y apreté mi boca con la mano, Angé se obligó a hacer una sonrisa. Me alivia que ella no tenga la misma edad que tú. No, en realidad no estoy coqueteando seriamente con ella. Cuando puse esa excusa, Angé sonrió. Lo sé. Bueno, volvamos a nuestra cita. Ese sí. Empezamos a caminar de nuevo y nos dirigimos a nuestro destino, una cafetería. La cafetería estaba abierta a todo el mundo, pero el ambiente interior era relajado y cómodo. El mobiliario estaba siempre limpio y bien mantenido, y la tienda olía bien con el té y los aperitivos. Cuando los dos entramos en la tienda, el propietario nos indicó nuestros asientos sobre el mostrador. Cuando me dirigí a la mesa junto a la ventana, el dueño me trajo el menú. Tras tener una conversación con Angé y decidir qué ordenar, el dueño regresó al mostrador. Angé dijo que estaba feliz de que la tienda no fuera destruida por la última agitación. Este lugar es lindo. Así es. Yo tampoco he estado nunca aquí, pero creo que podría gustarme. Es que este es el tipo de tienda que te encantaría a ti, León. Definitivamente es mi tipo de tienda favorita. ¿No te gusta, Angé? No lo odio. Simplemente no me gusta que no tengan el té que me gusta. No parece ser del gusto del dueño. Ah. Justo cuando lo noté y miré el menú, puedo ver que el té favorito de Angé ciertamente no estaba en la lista. No había otro té con bocadillos que le gustaran a Angé. Sostuve mi cabeza cuando noté que fallé. Lo siento, debería haber investigado más. No importa. No, pero es que hoy hice una cita para ti, Angé. Como dije, no me importa. Ahora eres un duque. No te disculpes por esto. Sigo pensando que hice algo malo. Mientras todavía intentaba disculparme, Angé golpeó la mesa con un puño. Estoy diciendo que no me importa. ¿Angé? Sorprendido por la repentina ira de Angé, los clientes a mi alrededor miraban hacia nuestros asientos. El dueño miraba desde el mostrador. Cuando hice un gesto de que no pasaba nada, parece que Angé también se dio cuenta. Él le lo siento. Sonrojándose, Angé miró hacia abajo, pero luego, tal vez incapaz de quedarse, se levantó de su asiento y salió corriendo de la tienda. Angé. Cuando me puse de pie para perseguirla, me acordé de mi orden y saqué el dinero de mi billetera y lo puse en el mostrador. Quédese con el cambio. Al salir corriendo de la tienda, el timbre de la puerta se agitó repetidamente e hizo un fuerte ruido. Mirando alrededor, no pude ver a Angé. Maldita sea. ¿Dónde estás? No hay problema. Conozco la ubicación actual de Angélica. ¿Empiezo la navegación? Por favor. Empecé a correr mientras era guiado por Luxon. ¿Qué salió mal? Pregunté mientras corría, pero Luxon tampoco tenía una respuesta clara. Es extraño que ella esté indignada con el bueno para nada de mi maestro. Ha estado mostrando una lamentable apariencia hasta ahora. Lo siento. Tal vez está mentalmente agotada. Supongo que está superponiendo sus propios ideales al maestro y se siente frustrada por la gran diferencia. Ciertamente los ideales de Angé parecen altos. Aún así, Angélica está comprometida con usted, maestro. Se supone que debería haber sabido de antemano que es diferente de su ideal. Mientras corría, me detuve ante las palabras de Luxon. ¿Está consternada? Lo estaba esperando de alguna manera, y parece que ha llegado el momento. Es lo que terminé pensando. Sin embargo, Luxon estaba haciendo un gesto como diciendo por Dios. Si ella se sorprendiera por algo de este nivel, probablemente no se hubiera comprometido con usted en primer lugar. Maestro, está dudando del amor de Angélica. Incluso el amor puede enfriarse. Estoy de acuerdo. Pero en este caso debería ser diferente. Angélica estaba deseando tener una cita con usted, maestro. Cuando comencé a caminar hacia el lugar donde estaba Angé, vi una colina. Parece ser un lugar popular para ver la capital real desde un lugar alto, y pudo verse que había bancas instaladas. Angé se agarró a la valla y contempló la vista de la capital real. Cuando me acerqué, ella se dio la vuelta, pero parecía estar llorando. Angé, esto no te disculpes. Si te disculpas, me sentiré lamentable. ¿Eh? Angé comenzó a expresarme sus sentimientos. Me odio a mí misma. Por hacer que te disculpes. Estando de esa manera, Angé se echó a llorar en el acto. Cuando me senté en una banca en la colina y esperé a que Angé se calmara, ya era de noche. La gente venía a este lugar de vez en cuando, pero cuando nos vieron, se alejaron pensando que estábamos hablando de separarnos. No se me da bien tratar con las mujeres que lloran. Tras calmarse, Angé se disculpó por lo que acababa de suceder. Lo siento. No, más importante, ¿qué quisiste decir hace un momento con que te odías a ti misma? Significa exactamente lo que dije. Em. Luxon, que sentía que no estábamos llegando a ninguna parte con nuestro intercambio, se interpuso entre Angélica y yo, y comenzó a mediar. Angélica, ¿por qué crees que es tu responsabilidad si el maestro se disculpa? Es responsabilidad del maestro de si él es patético o no. Es cierto que soy patético, pero me rabia que lo digas tan claramente. Sin embargo, no era el momento para discutir con Luxon, así que lo soporté. Angé, con lágrimas en los ojos, miró a Luxon y agachó la cabeza. León ahora es un duque y el héroe que salvó al país muchas veces. Desde un punto de vista social, ¿el maestro no debería disculparse fácilmente? Sí. Y sin embargo, sigo haciendo que León se disculpe. Soy la mujer que será su esposa. Y no puedo apoyarlo satisfactoriamente. Mientras ella se cubría la cara con ambas manos y derramaba lágrimas, yo le transmití mis sinceros sentimientos a Angé. No, eso no importa. Sin embargo, parece que mis valores no fueron comprendidos por Angé. No importa. ¿Eso significa que no soy adecuada para ti? ¿No necesitas mi poder? Oh, es cierto. Para eso tienes a Luxon. Angé levantó la cara y comenzó a reír mientras lloraba. No es eso lo que quise decir. No se trata de poder ni nada de eso, cuando estaba tratando desesperadamente de decirle eso, Luxon me interrumpió. Maestro, es hora. Por favor, vuelva a su dormitorio. Eso ahora no. No le importa, ¿verdad? ¿Cree que es mejor mantener una distancia al uno del otro? Angé empezó a llorar de nuevo y yo no estaba en una situación para persuadirla. Regresemos, pero déjame decirte algo antes de eso, nunca pensé que no te necesito Angé. Sin embargo, mis palabras no parecían llegar a Angé. Nosotros no nos conocíamos demasiado bien. Después de dejar a Angé y volver a mi habitación en la residencia de estudiantes, me tumbé de espaldas en la cama. Mirando hacia el techo, Luxon comenzó a informar. Este es el informe de Clare. Angélica parece haberse quedado dormida después de ser consolada por Livia. Livia, que escuchó el resultado, parece estar enojada con usted, maestro. ¿Qué quiere que haga? ¿Qué había hecho mal? Sabía que Angie estaba haciendo todo lo posible por mí y quería decirle que no se excediera hoy. No había necesidad de que se peleara con su familia por mí. En vez de resolver todo pacíficamente, ella dijo esa última línea. No nos conocíamos demasiado bien, eh. Ciertamente eso solo ha ganado mucho impulso hasta ahora. Si miran de cerca a una persona superficial como yo, se desilusionarán. Viniendo de usted, maestro, esa es una gran autoevaluación. Pero en este caso, hay otro problema. ¿Otro? Es un sentido de valores. Tanto el maestro como María tienen valores demasiado fuertes de su vida anterior. Deduciendo de la información que obtuvo Clare, Angélica quería ser de apoyo para usted, maestro. Todavía sigo recibiendo mucho apoyo de su parte. Es una mujer maravillosa que es demasiado buena para mí. Lo sabía muy bien, y no quería que se excediera. Angélica lo sobreestima, maestro. Como un héroe que ascendió al rango de Duque en una sola generación, debe haber mucha presión sobre Angélica para que fuera su compañera. ¿Será que ha trabajado duro para lograr eso, y debe ser molesto para ella que le digan que estos esfuerzos son en vano? No lo entiendo. Angélica estaba de pie para evitar que usted fuera utilizado por la familia Redgrave. No es una tarea que haría alguien a esa edad. No necesito el poder de la familia Redgrave. Todo lo que necesito es a Angé. ¿Angélica quedará convencida si dice eso? Cuando me quedé callado, Lutzon habló sobre los valores. Es diferente del momento en que vivió su vida anterior. Este mundo tiene sus propias reglas. Es arrogante negarlos fácilmente basándose en las normas de usted, maestro. Desde mi punto de vista, con los recuerdos de mi vida anterior, este mundo tiene valores demasiado diferentes para empezar. La sociedad noble tampoco me era familiar en mi vida anterior. Traté de apartar la mirada de eso porque era problemático, pero no pude ignorarlo porque ascendí demasiado rápido. Sin embargo, no hubo forma de evitar la diferencia de valores. Recuerdo que en mi vida anterior, las parejas se divorciaban a menudo por diferencias de valores. Las diferencias de valores son fatales. ¿Sería mejor romper el compromiso y dejar a Angé Lee? Deje de hablar hasta ahí y recordé las palabras de Julián. Si la traicionaba, Angé ya no podría recuperarse. ¿Debo adecuarme con Angé? ¿Podría encajar en la sociedad aristocrática de este mundo, maestro? No puedo, pero al menos puedo actuar como tal. Me presentaré en la mansión Redgrave la próxima vez. Debería al menos ser capaz de reparar esto. Así es como siempre he superado los problemas. Capítulo 03 Me habían informado de antemano, pero esa persona me había estado mirando. ¿Quién es él? Este es el hombre que estaba pensando en presentarte. La persona que trajo el papá de Angé se inclinó reverentemente frente a mí. Es un placer conocerlo, Duque Valdfault. Soy el conde Dominique Fou Mottley. Si su segundo nombre es Fou, entonces debe ser un noble. Si es un conde, debe tener un territorio considerable. Sin embargo, el conde Mottley parece tener treinta y tantos años. Su cabello rubio sedoso se riza hacia afuera en las puntas y su barba está bien cuidada y no se siente sucia. Su cuerpo estaba tonificado y parecía un hombre apuesto y capaz. El papá de Angé contó la historia de cómo lo trajo. Tengo una conexión con el conde Mottley. Es un conde con una isla flotante en su territorio y una de las personas que cuida la frontera. ¿La frontera? Mirando al conde Mottley, él se estaba riendo. El centro de la frontera no solo es protegida por nuestra familia, sino que los demás loros que la rodean la están protegiendo conjuntamente con nosotros. Gracias a esto, tuvimos la desgracia de no poder participar en la batalla del antiguo principado bajo el mando del duque. Es así. Es una persona muy habladora. Mi evaluación en ese momento era menos que basura, por no decir que era bastante baja. A nadie le hubiera gustado decir que quería estar por debajo de mí. Sin embargo, el papá de Angé me habló. El conde Mottley es admirador tuyo. ¿Eh? Miré al conde Mottley con sorpresa y él agarró mi mano con las suyas y la movió hacia arriba y hacia abajo con un gran movimiento. Sentí que fui salvado cuando escuché de los logros del duque Valdfault. Le he estado prestando atención desde el duelo de hace dos años, pero no pensé que lograría un logro tan grande. El logro grande. El conde Mottley sonreía mientras me preguntaba a mí mismo qué fue lo que había hecho. Rompió la basura convencional del reino. Oh, sí. ¿Acaso esta persona sufrió algún tipo de daño con una chica en la academia? Parece que mis pensamientos dieron en el clavo. Nuestra familia fue elevada al rango de conde en la generación de mi padre, pero cuando asistía a la academia, todavía era de una familia bizconde. Mi pareja matrimonial era una mujer terrible. B. Bueno, ¿qué puedo decir de eso? Estoy seguro de que todavía está sufriendo incluso ahora. Pero mis expectativas fueron traicionadas. Era una mujer realmente terrible. Tuvo varios amantes antes de tener hijos. ¿De quién demonios iba a tener un hijo? Pero el duque de Valdfault rompió la convención junto con el principado. Gracias. Realmente, muchas gracias. Eh. Eh. Mientras estaba confundido, el papá de Angie me contó la historia más a detalle. El conde Motley está divorciado de su esposa por infidelidad. Eh. Divorciado. El matrimonio en una sociedad noble significa una conexión entre familias. El divorcio no es posible por sentimientos personales, pero hasta ahora el reino ni siquiera reconocía el divorcio por motivos de infidelidad. Parece que el conde Motley se divorció poco después de que se reconociera. También estoy agradecido con el duque Regreup. ¿Cómo puedo agradecerle por el asunto de mi esposa también? ¿Esposa? Cuando incliné la cabeza, el conde Motley habló de su esposa actual. Me volví a casar. Es una mujer que ha estado a mi lado durante muchos años, pero como era una sirvienta, su estatus se convirtió en un problema. Así que recurrí al duque Regreup. A partir de ahí, el papá de Angie habló. Adopté a su esposa en una familia de caballeros relacionada con nuestra familia, luego fue recibida en una familia vizconde, le dimos un poco de educación y luego la casamos con el conde Motley. Entonces, el conde Motley le pidió al papá de Angie que comprara un estatus aristocrático para casarse con una mujer que no es noble. No, incluso si no lo compra, ¿hizo alguna transacción? Con eso en mente, el conde Motley cambió la historia. Estoy muy en deuda con los dos. Dejando eso de lado, escuché sobre el éxito del duque Valdfault en la capital real. Dijeron que tomó el control de la capital real de la noche a la mañana. No hay dudas de que es un héroe que ascendió al rango de duque en una sola generación. No, eso es. Sería más fácil si pudiera decir que fue gracias a Luxon y no a mí. El conde Motley interrumpió la intención de decir que fue gracias a la cooperación de todos. Pero fue un poco blando. Si hubiera sido yo, habría causado un poco más de daño a la capital real. ¿Qué estás diciendo? Cuando me sorprendí, el conde Motley parecía confundido. Inmediatamente, el papá de Angie puso su mano en mi hombro. Lo siento. Él ha ascendido tan rápido como para ponerse al día con varias cosas. Al escuchar eso, el conde Motley ya sintió varias veces y sonríe. Debe ser un efecto dañino por el repentino ascenso. No, es más bien una preocupación envidiable. Mientras escuchaba a los dos sonriendo y hablando, le hice una señal a Luxon para que verificara su conversación. Luxon descifró lo que ambos querían decir de la conversación que tuvieron. Dominique parece haber pensado que usted se uniría a la familia Redre y se rebelaría contra el reino. Puede haber sospechado que usted no sabía nada, maestro. ¿Con qué es eso? Entonces el conde Motley me miró fijamente. Duque Valdfault, ¿por qué no quemamos juntos la capital real? Esa es una broma de la que no me puedo reír. ¿Broma? Si eres un noble, ¿no deberías entender esto bien? Durante muchos años, el reino nos ha visto como enemigos y nos ha oprimido. ¿No debería recibir lo que se merece? Los ojos del conde Motley parecían como si me estuvieran evaluando, y sin embargo, hablaba en serio. Pude sentir que realmente quiere convertir la capital real en un mar de fuego. El papá de Anjie también esperaba que eso sucediera. No tengas prisa, conde Motley. Deberías ser más cauteloso. Lo siento por esto. Aparentemente, estaba emocionado de conocer al héroe que admiraba. Cuando el conde Motley se fue, solo quedamos el papá de Anjie y yo. El papá de Anjie se estaba riendo. El conde Motley es un típico aristócrata que pelea en la frontera, y puede ser algo extremo. Quiero que me perdones por este caso. ¿En serio está planeado en ir a una guerra contra el reino? Cuando se le pregunté directamente, el papá de Anjie no esbozó ninguna sonrisa. Escuché que tuviste una pelea con Anjie. ¿Qué está haciendo esa niña? Al parecer, él se enteró de que la relación entre Anjie y yo no iba bien. Por favor responda. Si habla en serio, lo detendré. Dicho esto, el papá de Anjie. La voz de Vince se volvió un poco grave. Incluso si forzamos al reino a sobrevivir, la insatisfacción eventualmente explotará. Si es así, ¿es arrogante que queramos minimizar el daño con nuestras propias manos? ¿Insatisfacción? ¿Viste al conde Motley? Los nobles oprimidos como él están insatisfechos con el reino. Las cosas están cambiando en estos días, así que crees que te escucharán de inmediato diciéndote que los perdones? Eso es. El descontento de los aristócratas que han sido oprimidos por el reino no disminuyó sólo porque la situación haya cambiado. Más bien, parece que muchos nobles están pensando en descargar su resentimiento contra el debilitado reino. Ya veo, creo que la razón por la que él trajo al conde Motley fue para mostrarme que los nobles hablaban en serio. Es un sacrificio necesario. Si continuamos revelándonos de manera caótica, mostraremos una brecha con otros países y el reino de Olfault se dividirá. Sólo eso debe evitarse. Vince puso su mano en mi hombro. Tengo muchas esperanzas puestas en ti. Con el poder de tu objeto perdido, el derramamiento de sangre será mínimo. Y se lo diré a Angie con firmeza. Angie ha tenido este tipo de intercambio todo el tiempo. Al regresar a mi habitación en los dormitorios de la mansión Redgrave, me acosté en mi cama y miré hacia el techo. Si una rebelión ocurrirá pronto, debo hacerlo para reducir el daño, eh. Luxon, que estaba flotando a mi lado, habló de la historia de Vince. Ciertamente sería efectivo, pero la familia Redgrave es parte de la rama de la familia real. Muchos aristócratas no estarán felices. Más bien, la familia Redgrave será destruida con la familia real si comete algún error. Desde el punto de vista de los aristócratas, la familia Redgrave también es una rama de la familia real y un odioso enemigo. Para que la familia Redgrave sobreviviera, tuvieron que tomar la iniciativa en el establecimiento de un nuevo país. ¿Por qué no solo siguen defendiendo a la familia real? Sería por ambición. Tanto Vince como Gilberta apuntan al trono. No lo entiendo. Sus verdaderas intenciones son conseguir su propio país, pero también es cierto que se puede reducir el daño causado por la rebelión. Maestro, usted también es un héroe para los nobles. ¿Por qué los liberé de un matrimonio desagradable? Puede ser por eso, pero la figura de usted que es irrazonable para el reino es la figura del héroe que han estado esperando. Solo un pequeño héroe. Casarse con Angélica significa unir sus manos con el duque Redgrave. En este mundo, el individuo y la casa aún no están completamente separados. Escuché que el hogar era importante en una época en que las personas mueren fácilmente. Era demasiado natural morir, y todo lo que tenía que dejarse era la casa y el limaje. ¡Qué maravilloso es vivir en un mundo donde se respeta al individuo! Es natural que yo, que conozco tal felicidad, y Angé, que solo conoce este mundo, tengamos valores diferentes. Entonces, ¿qué piensas? ¿Sí? Una forma de unir al reino sin causar ningún daño. ¿Hay alguna forma de mantener el derramamiento de sangre lo más bajo posible? ¿Qué tipo de respuesta daría una inteligencia artificial? Para mí, quería que él me diera una forma de salvar todo con una respuesta loca. Si usted rápidamente se hace con el control de la capital real, los lords de alrededor detendrán su intención de invadir y envainarán sus armas. Si aristócratas como Dominique que lo admiran a usted se reúnen en la capital real y nace una nueva nación, el daño será mínimo. Fui un estúpido al esperar algo de Luxon. Es decir, todo lo que necesitamos es que usted, maestro, se convierta en rey idiota, rechazo ese método. Yo, rey, no sé de los demás, pero yo no soy el tipo de persona que le gustaría ser rey. Todavía me gustaría quedarme en el campo y vivir una vida sin preocupaciones. Aunque pueda minimizar el daño haciendo eso. Si significa que use tu poder para gobernar, entonces no sería diferente de la familia Redgrave. Ah, fue mi error por consultarte. Cuando le dije que era inútil, Luxon se acercó a mi cara. ¿No fue usted quien me pidió una respuesta porque no pudo encontrar una solución por su cuenta, maestro? Como te dije, admití que me equivoqué al hablar contigo sobre esto. En primer lugar, Luxon no se vería perjudicado por la destrucción del reino de Olfault. Más bien, él cree que sería mejor destruir el país donde se fundaron los nuevos seres humanos. Cada vez que surge este tipo de cosas problemáticas, él siempre dice, ¿por qué no lo destruye? Ciertamente debo consultar sobre esto. Pero no puedo contar con Angie, que es buena en este tipo de charlas, en este momento. Sin embargo, normalmente suele llegar a confiar demasiado en ella. Cállate. Miré al techo, reflexionando sobre a quién debería consultar. Muchas caras vinieron a mi mente, y se me ocurrió una. Había un hombre que estaba en la misma situación que yo. En un macizo de flores cerca del dormitorio. Errin, que estaba regando las flores de allí, no se burló de mí ni se rió cuando escuchó mis consultas. Sin embargo, hizo una expresión complicada. El problema de los valores es difícil. Me han preocupado muchas veces desde que reencarné aquí. ¿Eso también te molestó? Eso es porque todavía tengo recuerdos de mi vida anterior. Errin suspiró con una expresión sombría y luego miró hacia el cielo. Me obligaron a participar en guerras después de convertirme en caballero. Ya veo. Por el aspecto de Errin, era fácil imaginar lo que había hecho al participar en la guerra. Los caballeros y nobles no pueden escapar de la batalla. Si haces eso, tu estatus y tu fama se derrumbarán. Es de sentido común que pelear es un honor. Y en el campo de batalla, si matas a mucha gente, te llaman héroe. Esta es la razón por la que ni yo ni Errin nos alegra de que nos llamen héroes. Eso también demostraba que habías matado a mucha gente. Errin, que tal vez pudo haber comprendido mis sentimientos, se rasco la cabeza y me reconcrito. Ciertamente ambos sufrimos bastante. Sería bueno que no tuviéramos ningún recuerdo de nuestra vida anterior. No, si no los tuviera, ¿no me habría fijado en Mía? No creo que me hubiera molestado si no tuviera ningún recuerdo de mi vida anterior, pero es gracias al conocimiento de mi vida anterior que todavía puedo vivir con seguridad. Incluso para Errin, él puede conocer a Mía correctamente debido a su conocimiento de su vida anterior. Si no hubiera tenido ningún recuerdo de mi vida anterior, yo ya habría muerto. Cuando recuerdo que estuve a punto de ser vendido por Zola, pienso que seguramente hubiera sido lo correcto el haber reencarnado con los recuerdos de mi vida anterior. Errin se estaba riendo rígidamente. Tú también lo tuviste difícil. Es un alivio que te tenga aquí, Errin. No puedo hablar con los cinco idiotas sobre estos problemas. ¿Y qué pasa con Marie? Ciertamente Marie es una persona reencarnada como nosotros. Pero hay una diferencia crucial. Ella no mató a nadie en la guerra. Es cierto. En ese caso no puedes consultarle, eh. Sin embargo, quieres que se quede como está. Cuando Errin miró a lo lejos, yo también la sentí un poco. ¿Marie activa en la guerra? No le queda bien. Errin se llevó la mano a la barbilla y se puso a pensar. Si estuviera en el imperio, podría haberlo consultado con el emperador. ¿A su majestad el emperador? Tú, eres terriblemente amigable. Cuando me sorprendí de que Errin dijo que puede consultar libremente con el emperador, él mismo hizo un rostro un poco impaciente. ¿No te lo dije? Nuestro emperador, el padre de mía, es una persona reencarnada. ¿Estás bromeando? ¿No hay demasiadas personas reencarnadas? Cuando fui el único que se sorprendió, Errin se lleva la mano derecha a la cara. Es un viejo molesto, pero puedo contar con él para estos casos. No es solo un viejo que alardea. Si se trata de una persona reencarnada con mucha experiencia de vida, puedo consultar con él. Al ver a Errin hablando de esto de forma complicada, me di cuenta de una persona que podría ser similar. Erika. Inmediatamente fui a ver a Erika. Como era un día de semana, había mucha gente alrededor, así que cuando me acerqué, tuve cuidado con el entorno y me mantuve alejado. Inmediatamente invité a Erika a la sala de la ceremonia de té y le hice una consulta al estar solos. Erika escuchó mi consulta. Tío, está preocupado por la diferencia de valores entre Angélica y tú. Así es. Me sentía avergonzado cuando hablé con mi sobrina sobre el romance, pero puedo confiar en ella porque la cantidad de personas con las que puedo consultar es limitada. Luxon, flotando a mi lado, se aprovechó de mi vergüenza. Incluso siendo su tío, Erika tiene mucha más experiencia de vida que usted. ¿No puedes intentar respetar un poco más a tu maestro? Si fueras más amable conmigo, yo también me preocuparía por ti. No, gracias. Erika soltó una pequeña risa mientras veía a Luxon, que dijo que no necesitaba mi preocupación. Mi tío y Luxon sí que se llevan bien. Hay una persona que comete un error aquí también. Erika, ¿no sabes lo mal hablado que es este tipo? Tío, una relación en la que pueden hablar el uno al otro sin rodeos es muy valioso. Por otro lado, veo que te preocupas mucho por Angélica. Sonriendo, Erika tenía una actitud receptiva que desmentía su corta era. Aparté mi rostro de Erika. Pasaron varias cosas. En ese caso, deberías decirle que la amas honestamente. Tío, eres del tipo que realmente no dice sus verdaderos sentimientos. ¿Verdaderos sentimientos? Siempre digo lo que siento. Inmediatamente digo lo que pienso y me alejo de las personas que me rodean. Cuando me reí, Erika me miraba con una sonrisa. Sentía como si sus ojos estuvieran mirando dentro de mi mente, así que desví la mirada. Erika no reprochó mi actitud infantil y empezó a hablar de una solución. Si quieres estar con Angélica, tío, creo que es contraproducente que seas amable. ¿Eh? Cuando miré el rostro de Erika, ella borró su sonrisa y se puso seria. Angélica quiere apoyarte, tío. No, creo que quiere estar junto a tu lado y lograr algo juntos. ¿Angie? No lo has olvidado, tío. Angélica era originalmente una mujer que sería la reina del reino de Olfault. Angie originalmente estaba comprometida con Julián y eventualmente se convertiría en reina si no pasaba nada. Lo sé y nunca lo he olvidado. No lo he olvidado. Entonces no lo entiendes. Angélica es una mujer talentosa que fue criada para convertirse en la reina de un país. Tiene un gran orgullo. Pero no puede soportar que la protejan. No le gusta que la protejan, ¿eh? Ciertamente, ella solía decir eso antes. En primer lugar, fue diferente a mí en cuanto a forma de pensar, ya que yo inmediatamente tome prestado el poder de Luxon para hacer las cosas más fáciles. Quiere que ambos vean lo mismo, se sientan, confíen, apoyen, y estén parados uno al lado del otro. Pero, tío, tú puedes hacer cualquier cosa solo. No es que lo haga todo solo. Traté de poner una excusa, pero Erika sonrió y se encogió de hombros. Te enseñaré la mejor manera de hacer las paces. Después de la academia unos días después de la cita. Angie estaba siendo retenida por Lidia mientras caminaba por el pasillo. Lidia estaba tirando a la fuerza a Angie, que nos mostraba tan reacia y entusiasmada. Angie, ya ha comenzado. Cálmate, Lidia. Iré cuando termine con mis asuntos. No. Así es como mantendrás distancia de León y no planeas participar, ¿verdad? Lidia descubrió que Angie no tenía la intención de asistir a la reunión usando sus asuntos como una razón. Angie, que se sentía incómoda, contó por qué no quería participar. ¿Con qué tipo de cara debería encontrarme con León? No quiero que me odie más. Si es así, con más razón deberías reunirte con León. Todos ya deberían haberse reunido. Entonces ella fue arrastrada por Lidia y llegaron al aula asignada. El salón de clases que normalmente suele usarse no estaba tranquilo, ya que los alumnos habían salido de la academia. León gritó desde el interior del salón de clases. Les estoy diciendo que no. Varias otras voces se escucharon desde el salón de clases hasta el pasillo, y Angie y Lidia inclinaron la cabeza cuando se miraron. ¿Qué tipo de reunión es esta? ¿Lo sabes, Lidia? No, solo escuché de León que está tratando de hacer las paces contigo. H. Hacer las paces. Es una buena noticia para Angie que León quiera reconciliarse con ella. Sin embargo, los gritos de León se pudieron escuchar desde el interior del salón de clases. Váyanse. Váyanse a casa. Por favor. Él seguía gritándoles desesperadamente a algunas personas para que se fueran a casa, pero ellas escucharon una negativa del salón de clases. De pie frente a la puerta, Angie extendió su mano con todo su valor. Cuando abrió un poco la puerta y miró adentro, vio que estaban los miembros habituales. Vino Noelle. H. M. M. ¿Está su Alteza Real Hague y sus acompañantes? También están los estudiantes de intercambio del imperio. Y hasta la princesa Erika. León, parado en el podio de escalera en el salón de clases, golpeó el escritorio muchas veces con la palma de la mano. Frente a León había un grupo de cinco miembros centrados alrededor de Marie. Inusualmente, León les estaba rogando a Marie y sus amigos. No los llame a ustedes. Por favor, váyanse a casa. Les daré algo de dinero. Marie y los demás ni siquiera intentaron irse, a pesar de que León les pedía que se fueran porque les pagaría. Normalmente, ellos habrían cogido el dinero y se habrían ido rápidamente. Marie protestó ante León. Lo dice solo para que ustedes formen buenos recuerdos juntos. No permitiré eso. Yo nunca te lo perdonaré. Detrás de Marie aferrada al podio, estaba Julián con los ojos sangrando. León, somos amigos, ¿no? Así que llévame. ¿Cuándo me hice amigo de ti? Ahora. Vete a casa obedientemente. Julián no fue el único. También estaba Gilk. León, somos tus subordinados. ¿No es una actitud algo distante la que tomás para no confiar en nosotros? ¿No tienes la idea de que no quiero llevarlos porque no quiero confiar en ustedes? Váyanse. Brad empujó a Gilk y comenzó a apelar para que lo llevarán. ¿Entonces es mi turno? Es esencial tener a alguien como yo que domina la magia. Vamos, promete llevarme. No gracias. Ve a casa y mírate en el espejo. Brad también fue rechazado, y esta vez Greg lo empujó a la fuerza. Es mi turno, León. A diferencia de los demás, necesitas un hombre experimentado y confiable. Confía en mí. Vete a casa, Mr. Músculos. Fufú, ¿quieres decir que me llevarás contigo por hacerme un cumplido? Perdón, vete a casa. León estaba perdiendo gradualmente su energía. Shrish pateó a Greg, que estaba posando, y le pidió a León que lo invite. León, yo te seré útil. También tuviste una aventura conmigo en la república, ¿no es así? Tú y yo ya somos un grupo que comparte el mismo bote. En otras palabras, somos compañeros que se cuidarán la vida el uno del otro. Me gustaría que me dejaras participar en este viaje de aventura. Antes de que Shrish terminara de hablar, Angie vino corriendo. Ella mandó a volar a Shrish lejos. Un viaje de aventura. Güe. Shrish, que había sido empujado, se quejó pero no podía darse el lujo de preocuparse. León, mirando a la emocionada Angie, estaba un poco desconcertado. Ese sí. En realidad, estoy pensando en buscar un tesoro, así que iba a hacer los planes hoy. Si mirabas de cerca, podías ver un mapa elaborado en la pizarra. Se veía que estaba planeando hacer un plan a partir de ahora, pero parece que Marie y otros escucharon esta historia, vinieron y estaban molestos. Angie empujó a Julián y Marie, y se acercó a León. ¿Quieres decir que me invitaste a participar? La distancia entre las narices de cada uno casi se tocaron. León se puso rojo por la timidez, pero Angie se emocionó al escuchar que era una aventura y se puso roja. Cuando León retrocedió y tomó distancia, se aclaró la garganta y luego habló sobre el plan. Por supuesto, voy a pedirte que me ayudes, Angie. Esta vez me llevaré a Einorn y nos dirigiremos a la isla flotante donde está el tesoro. Cuando León golpeó ligeramente el mapa que sobresalía con el puño varias veces, Angie también se acercó a la pizarra y miró el mapa de cerca. Es un mapa muy elaborado. El papel es nuevo. ¿Es real? Sin duda. El mapa fue preparado por Luxon. Cuando León vio a Luxon, los ojos de Angie también se voltearon hacia él. Luxon movió la lente roja hacia arriba y hacia abajo un poco para sentir. Sí. Hice que el viejo mapa se viera bien. Realmente puedes hacer cualquier cosa. Impresionada, Angie volteó inmediatamente su mirada al mapa. ¿Un edificio? ¿Un viejo castillo? Cuando murmuró eso, María interrumpió la conversación por alguna razón. Es una mazmorra de un viejo castillo derrumbado. Hay muchas piedras mágicas y tesoros. Si lo capturo, podré deshacerme de mi vida pobre con mucho dinero y ya no habrá necesidad de halagar a mi herma a León. Julián y sus amigos estaban aún más motivados al escuchar la emoción de María. Eso significa que María pasará menos tiempo con León. Encontraremos el tesoro y podremos pasar tiempo con María. No puedo soportar la idea de no participar en una aventura tan increíble. María y sus amigos ya estaban hablando del tesoro. Eso extrañamente molestó a Angie, pero lo ignoró y habló con León. Yo también participaré. ¿Cuándo? ¿Cuándo iremos? Olvidando su relación incomoda con León, Angie se acerró a él. Ella agarró el brazo de León y lo abrazó. León, que fue agarrado, se estremeció. Es por eso que reunía a todos para decidir el horario de hoy, pero ahora incluso algunas personas más participarán. La línea de visión de León fue hacia Jaque y los otros que parecían haberse reunido además de María y los demás. El pequeño Jaque se rió audazmente con los brazos cruzados. El que no participa después de escuchar la historia de una aventura tan emocionante no es para nada un noble. Are, vendrás conmigo, ¿verdad? Eso es natural para un noble. Después de decir eso con una expresión aguda, él volvió a mirar a Are, que estaba de pie detrás de él. Ah, ¿quieres presumir a una mujer sobre tus habilidades? Su Alteza Jaque no es bueno y es demasiado deshonesto con las aventuras. En la mente de Angie, la evaluación de Jaque no se redujo en un paso, sino que en dos pasos. Are estaba mirando fijamente a Jaque, pero ella estaba juntando sus manos. Estaría encantada si pudiera participar. Fufu, déjamelo a mí. Duque Valtfaul, también estamos dentro. León volvió sus fríos ojos hacia Jaque, quien le dijo eso como una decisión tomada. Ustedes son de primer año. No serán útiles, así que quédense en la academia. Cuando León dijo eso, los cinco idiotas liderados por Julián aguchearon a Jaque. Sí, vete a casa. ¿Qué dijiste? Tú solo eres un maldito fracasado y abandonado. Una pelea entre hermanos comenzó de repente. León estaba suspirando ruidosamente. Julián, tú también puedes irte a casa. León, no me digas eso tan fríamente. No somos amigos. Detente. No te acerres a mis piernas. Fue un aula ruidosa con bastantes gritos, pero cuando ese hombre abrió la boca, de repente se quedó en silencio. Este hombre se llamaba Oscar. Me gustaría recaudar dinero para mi futuro congena, así que, ¿podría unirme a ti, cuñado? Oscar habló con naturalidad, pero las personas a su alrededor que conocían la situación volvieron a mirar a León. Esto también estaba relacionado con los problemas familiares de la familia Waldfauld, y solo León era el único que podía tomar esa decisión. Oscar le preguntó a León, sin entender que la atmósfera del lugar había cambiado. En este momento, no me importa si hago qué haceres. Por favor se lo pido, lo haré para convertirme en un hombre adecuado para Gena. Las mejillas de León se sintieron atraídas por la actitud sincera de Oscar. Creo que eres lo suficientemente bueno, más bien, me siento mal por ti. Por favor, no agaches la cabeza. Lo entiendo. Te llevaré. De verdad. Lo hice, su Alteza Jaque. Parece que puedo participar. El rostro de Jaque se pone rojo ante el informe de un Oscar encantado. Pídele que me deje a mí, tu maestro, unirme allí. Eh, yo. ¿Por qué necesito preguntar? Pensando en eso, con una cara que realmente no entendía, Oscar inclinó su cabeza. Y en el aula ruidosa de nuevo, fue Livia quien se acercó a Angie. Angie, esto. Angie abrazó a Livia, que estaba preocupada. Livia, es una aventura. Una aventura. Esta vez es una verdadera aventura, a diferencia de las anteriores. Tal vez sea una mazmorra en la que nadie ha puesto un pie. Vas a unirte también. Verdad. Livia asintió con una expresión sutil a Angie, cuyos ojos brillaban intensamente. Capítulo 04 La naturaleza de los nobles del reino dirigible Eynorn. La aeronave que construí cuando estudiaba en la república es ahora plenamente reconocida como mi nave. Eynorn, con su distintivo cuerno único en la proa, se movía por el cielo azul. Cuando salí a la cubierta, Livia, que fue cogida por un fuerte viento, me habló mientras sujetaba su cabello con las manos. ¿Qué tipo de magia usaste, León? ¿Magia? Sobre Angie, Angie. Hasta hace un tiempo, estaba deprimida porque sintió que la odiabas, pero parece que ayer no pudo dormir bien porque no podía esperar hasta que partiéramos. Según recuerdo, lo mismo ocurrió cuando fuimos a la aldea de los elfos. Desde entonces, Angie no ha cambiado y tiene una gran admiración por los aventureros. No, tal vez por la propia aventura. Adentrarse en tierras inexploradas y adquirir tesoros. La nobleza anhela este tipo de aventureros. No use ningún truco o magia. Solo quería tener una aventura con Angie. Livia parecía no estar convencida, pero parece que me perdonó porque Angie estaba muy feliz. ¿Estás seguro de que hay tesoros? Sí debería haber. Si nadie lo ha encontrado. En cuanto a mí, estoy más interesada en las ruinas. Dado que Livia es una plebeya, ella tenía una fuerte imagen de que los aventureros eran personas que extraían piedras mágicas. Por lo tanto, ella esperaba con ansias ver sitios arqueológicos en lugar de tesoros en este viaje. No te preocupes por eso. Podrás ver un castillo antiguo. Lo dices como si ya lo hubieras visto. Livia me miraba con recelo y me tocó el pecho con la mano derecha. En realidad, cuando encontré a Luxon, vi varios lugares. Esta búsqueda del tesoro también es en una de las islas flotantes que encontré en ese momento. ¿En serio? Livia miró a Luxon que estaba a mi lado y le pidió que le confirmara. Luxon coincidió con mi historia. Sí. Hice un mapa con los datos en ese momento. Los tesoros son desconocidos, pero creemos que hay muchas posibilidades de que sigan ahí. En ese caso, lo espero con ansias. Parece que Angie no se sentirá decepcionada. Mirar a Livia preocupada por Angie me hace sentir extraño. Originalmente, eran dos personas que deberían haber sido hostiles en este juego Otome. Pero ahora son mejores amigas, así que nunca se sabe lo que puede pasar en este mundo. Livia me miró a la cara. Gracias, León. ¿Qué? Sobre Angie. Yo. No podría animar tanto a Angie. Después de todo, Angie te necesita. Livia desvió su mirada de mí, se agarró a la barandilla y miró el cielo visto desde la cubierta. Lo dudo. No creo que Angie me necesite. ¿Eh? Significa que yo la necesito más que ella a mí. Necesito mucho a Angie, y a ti también, Livia. Livia estaba a punto de preguntarme algo, pero fui consciente de que había pronunciado una frase embarazosa, así que decidí marcharme. Luxon, está haciendo frío, así que entraré. Sí, maestro. Es mejor que tú también entres, Livia. Cuando estaba escapando del lugar, escuché la voz Livia en mi espalda. León, solo repite esa frase otra vez. No puedo, es muy vergonzoso. Fin, un caballero imperial, estaba reflexionando en el comedor de Einhorn. A su lado estaba su compañero, Brave, y Mía, bebiendo jugo con una pajilla. Mía se veía feliz en la aeronave. Caballero, nunca pensé que emprenderíamos un viaje lleno de aventuras. ¿HMM? Así es. ¿En qué estás pensando? No, no es nada importante. Fin dejó un profundo suspiro y recordó el propósito de este viaje. La razón por la que se invitó a Fin estaba relacionada con el tratamiento de Mía. Inicialmente, Fin y su compañero estaban pensando en avanzar en el escenario del tercer juego de ese juego Otome y desencadenar el evento del despertar de Mía. Al hacerlo, ellos pensaron que esto curaría la enfermedad de Mía. Sin embargo, también existía la posibilidad de que la enfermedad se agravara tras el despertar. De todos modos, Mía, la protagonista del tercer juego de Otome, no estaba preparada originalmente para padecer una misteriosa enfermedad. En vez de eso, era Erika quien debía sufrir de esta enfermedad. Por el momento, he oído que el despertar sea peligroso si ella participa esta vez y se siente mal. Fin inclinó la cabeza mientras miraba a Mía, y notó que su salud no parecía haberse deteriorado. Por ahora no hay ningún problema, eh. Fin, que se sintió aliviado en su corazón, le sonrió a Mía. No te preocupes. Lo que me preocupa, bueno, es eso. ¿Sobre por qué los nobles del reino son tan particulares con los aventureros? Ah, tienes razón. Todo el mundo se ve diferente de lo habitual. Mía respondió estando de acuerdo y desvió su mirada de Fin a los alrededores. Julián y Jaque estaban allí. Y también a Are, la compañera de Jaque. Julián se estaba quejando de la vestimenta de Jaque. ¿Piensas acompañarnos vestido de esa forma tan descuidada? Sería una desgracia para la familia real, así que esta vez deberías quedarte dentro de la nave. Cuando le dijeron que estaba vestido descuidadamente, Jaque giró en su lugar para mostrar su orgulloso equipo de aventurero. Esto es lo último en moda, hermano. Los que son viejos y anticuados deberían quedarse a bordo y tomar una taza de té. Ten la seguridad de que Are y yo llevaremos el tesoro a casa. Are, quien fue nombrada, estaba calmando a Jaque con una sonrisa amarga. Su Alteza Jaque, no debería comportarse así con su hermano mayor. Te dije que está bien si solo me llamas por mi nombre, Are. Aún así, tu equipo está mostrando sus años de experiencia, por cierto. Una mujer alta. La apariencia de Are estaba vestida con un equipo bien usado. Es porque unos buenos compañeros lo han usado durante muchos años. Se ve bien en ti, Are. Julián, quien se mostró demasiado amigable frente a él, pateó la espalda de Jaque sin expresión alguna. Jaque se derrumbó en el suelo, se dio la vuelta y miró a Julián. ¿Qué demonios? Lo siento, estaba enojado. ¿Estás celoso? HMPH, veo que mi hermano tiene un corazón estrecho. Julián miró a Jaque, quien estaba agitado mientras se ponía de pie, con el ceño fruncido. Como en los mangas malos de mi vida anterior, ellos intercambian miradas frías. Con esa impresión, fin miro para las otras mesas. Incluso allí, los nobles del reino estaban bastante emocionados. Mira. Hemos actualizado nuestro equipo para esta ocasión. Cuando Brad mostró su hermoso equipo, Greg, que tenía la mitad superior de su cuerpo desnudo, puso una cara de asco. El equipo de un hombre es su propio cuerpo. Primero, entrena tus músculos, los músculos. Chris vio a Greg recomendando que entrenara sus músculos y se quedó atónito mientras limpiaba su espada. El exceso de músculos interferirá con el movimiento de las articulaciones. En cambio, cuida bien tus armas. No puedes lucir contento si no puedes usarlas en una emergencia. Finn pensó esto cuando vio a Driss arreglando su espada con una leve risa. ¿Estos tipos realmente son los objetivos de captura del primer juego? Imaginaba que ellos eran más como jóvenes nobles. La última persona al que miró fue a Gilk, que estaba limpiando su ar. A su alrededor estaban colocados objetos como bombas y demás. Fufú, seré yo quien conquiste la mazmorra. Ahora, cuando todos están tratando de trabajar juntos, una persona estaba pensando en burlar a los que lo rodean. ¿Esto debe ser debido a eso? ¿Es debido a la participación de León lo que distorsionó su personalidad? Nuestro propósito es... Angar de Einhorn. Marie, que estaba vestida con un equipo de aventurero, estaba levantando la voz. Respondiendo a la voz de Marie estaba Cara, también vestida con un equipo de aventurero. Conseguir el tesoro e independizarse del duque Valtfault. Y a su lado estaba Kile, que actuaba con Marie por primera vez después de mucho tiempo. Independencia. Excelentes palabras, maestra. Marie empezó a derramar lágrimas ante las palabras de Kile. Sí. Obtendremos el tesoro y nos independizaremos en esta aventura. Vamos a ser felices y no tendremos que inclinarnos ante nadie. Alimentar a un costoso grupo de cinco miembros de cinco idiotas no se puede lograr con solo esfuerzos ordinarios. Marie quería conseguir este tesoro y poder vivir sin el dinero de asignación de León. La razón por la que estaba pensando seriamente en independizarse fue por Erika. Me da vergüenza confiar en mi hermano mayor para siempre frente a mi hija de mi vida anterior. Recuperaré mi dignidad por el bien de mi hija. La Marie de aquí estaba parada con un espíritu diferente al de antes. La ubicación ha cambiado a las habitaciones de Eynorn. En la sala utilizada por Angie y Livia, estaban Noelle y Erika. Noelle se sorprendió al ver a Angie preparando su aire. Los ojos de todos sí que cambian cuando escuchan la palabra aventura. Incluso Angie parece que es otra persona. Mientras ella decía eso, Angie levantaba su rifle y apretó el gatillo. El arma no estaba cargada con balas y solo un sonido metálico resona en la habitación. Es que la historia de esta ocasión es así de fascinante. En lugar de Angie, que estaba ocupada inspeccionando su equipo, Erika le explicó las circunstancias del reino a la maravillada Noelle. No creo que puedas entenderlo, Noelle, pero el reino es un país fundado por aventureros. Escuche eso, pero ¿no están todos demasiado emocionados? Bueno, debería decir que es un espíritu rebelde que continúa por generaciones, una rebelión para oponerse a su patria. ¿Patria? La mayoría de las personas en el reino son del reino santo de Rachelle. En Rachelle, el estatus de un aventurero es bajo, así que creo que eso pudo haber encendido mucha oposición. Fuene. Angie, que había terminado de inspeccionar su arma, se volteó hacia Noelle, que escuchaba la historia de Erika. Existe una conexión entre el reino y Rachelle incluso antes de la fundación del país. En primer lugar, aquellos que estuvieron involucrados en el cambio político de Rachelle encontraron la tierra del actual reino después de ser perseguidos. Hay varios factores, eh. Pero, León tiene una recompensa por su cabeza en un país así, ¿no es así? Angie, a quien se le informó sobre la recompensa, hizo una expresión que parecía desinteresada. Para ellos, somos algo que deben mirar con desprecio siempre. No quieren pensar que las posiciones se han invertido. Noelle concluyó la conversación cuando vio que Angie no tiene buenos sentimientos con el reino santo de Rachelle. Entiendo todo lo que está pasando, pero a pesar de todo, todos aquí parecen divertirse, ¿no? No creo que se trate de viejos rencores. Cuando se le preguntó si se estaba divirtiendo, Angie se rió y sonrió. Ciertamente es muy divertido. ¿Debería decir que hierve tu sangre? Era uno de mis sueños tener éxito como aventurera. Estoy agradecida con León. Agradecida. Mientras decía eso, Angie empezó a reír con un poco de tristeza. Al llegar al destino, una isla flotante, Eynorn aterrizó a la fuerza cuando encontró la plaza. Un ancla que perforó el suelo mantuvo a Eynorn flotando en su lugar. Julián y sus amigos estaban trabajando mientras descargaban su equipaje usando unas armaduras. Yo por mi parte estaba sosteniendo mi rifle y verificando el perímetro. Si lo piensas bien, esta isla flotante luce muy misteriosa. Angie y Livia estaban cerca de mí mientras usaba binoculares para mirar alrededor. Angie tenía un rifle y estaba verificando el perímetro al igual que yo. Ella me hizo una pregunta porque tenía curiosidad por mi soliloquio. ¿Estás preocupado por algo? No, hay un viejo castillo en el centro de la isla flotante, ¿verdad? Es bueno que esté rodeado por un bosque, pero esta isla flotante no tiene puerto, ¿verdad? Es demasiado inconveniente para que alguien haya vivido allí en el pasado. En una pequeña isla flotante, solo hay un castillo y bosques alrededor. Si esto fuera un juego, no me habría importado, pero era muy poco natural. No parece que la gente viviera allí. Con un mapa en la mano, Livia respondió a mis preguntas mientras comprobaba su ubicación actual y la ubicación del castillo. Tal vez esta isla flotante se ha estado derrumbando y se encogió. No sería de extrañar que hubiese sido más grande y hubiera un puerto allí. Eso era posible. Saqué los binoculares y Angie me habló sobre otras posibilidades. ¿O la tierra fue raspada y robada? También es posible que esta isla flotante haya sido separada del continente en el pasado. Me dijeron que había varias posibilidades, y por el momento estaba convencido. Lo importante no es el pasado, sino el tesoro que descansa en el viejo castillo. No sé qué sucedió en el pasado, pero no nos importa a nosotros que buscamos un tesoro. Diciendo esto, Angie llevó su rifle. Así es. Después de conseguir el tesoro, podemos enviar un equipo de reconocimiento. Angie se emocionó al escuchar del tesoro, pero Livia enrolló el mapa mientras daba un suspiro. Me gustaría saber qué sucedió en esta isla flotante en el pasado. ¿Cuál es el nombre a esta isla flotante? Me gustaría saber también el nombre del viejo castillo. Si no recuerdo mal, en este juego Otome se llama de la siguiente manera. ¿El viejo castillo de la mano de oro? Noche. Decidimos acampar fuera del bosque y charlar alrededor de la fogata. Se usó un tronco cortado como silla y se vertió una bebida en una taza de metal. Por la noche, si mirabas al cielo, verías un cielo estrellado. Desafortunadamente, podías escuchar el llanto de las bestias y monstruos del bosque cercano. El estado de ánimo estaba arruinado. Escuché el sonido de la leña saltando de la hoguera. Noelle, que estaba sentada a mi lado, acercó sus labios a la taza y tomó un trago, que estaba caliente y soplaba apresuradamente. Viendo la situación, Gil y los demás sacaron sus instrumentos. Ya que mañana entraremos en el viejo castillo, al menos tratemos de pasar un buen rato hoy. Diciendo esto, ellos comenzaron a tocar un instrumento, que es un instrumento parecido a una guitarra. A medida que la música comenzó a sonar, Noelle nos dio una impresión directa de nuestro estado. La vamos a pasar mal mañana, pero todos parecen estar pasándolo bien. Realmente no pueden leer el ambiente, como si te estuvieran obligando a seguirlos. Jaja, pero tú también no puedes leer el ambiente, León. Me dijeron que normalmente no podía leer el ambiente, y cuando traté de discutir, las lentes rojas y azules que estaban mirando hacia aquí entraron en el borde de mi campo de visión. Luxon y Clare estaban observando mis palabras y acciones. Decidí que no debía hacer una objeción descuidada, y hablé con Noelle. Bueno, estos chicos estarán bien. ¿No es un viejo castillo en el que nadie ha entrado? ¿Eh? ¿Hay un castillo porque hubo alguien en el pasado que entró ahí? Según Luxon y Clare, nadie ha puesto un pie en cientos de años. Gracias a eso, tanto Angie como Olivia están muy emocionadas. Desviando mi mirada de Noelle, pude ver a Angie hablando animadamente con Livia. Definitivamente encontraré el tesoro mañana. ¿Me ayudarás Livia? ¿Eh? Se supone que todos estaremos explorando juntos, ¿verdad? Livia. Estas personas no son nuestros amigos, son nuestros enemigos. Solo por esta vez, León también será nuestro enemigo. La forma en que Angie me miraba era de alguna manera provocativa. Dame un respiro. Planeé esta búsqueda del tesoro para reconciliarnos, ¿sabes? Yo también quiero buscar el tesoro con Angie y las demás. Mostré mi disgusto, pero Angie estaba decidida a no rendirse. No. Me uniré a Livia y Noelle. Nosotras seremos quienes encontraremos el tesoro. Noelle, que estaba sentada al otro lado, se estremeció ante esas palabras. ¿Eh? Estoy con Angélica y Livia. Al parecer, ella no estaba enterada. Livia se reía amargamente. ¿No sería más divertido si exploramos todos juntos? Sin embargo, Angie insistió en ir por separados de mí. Esta vez no. Angie, que me dio la espalda abruptamente, era diferente de antes. Parece que quiere mantener distancia de mí. ¿Hice enojar a Angie de alguna manera? Cuando estaba confundido, Erika se me acercó y me habló. Erika se puso un abrigo ya que hacía frío por la noche. Así está bien. Deja que a Angélica y los demás hagan lo que quieran. Lady. ¿Erika? Estaba a punto de llamarla de forma casual, así que la llamé con Lady apresuradamente. Erika acercó su rostro al mío y me susurró al oído. Tío, me dijiste que ella quiere que la reconozcas, ¿verdad? Oh, es cierto. Entonces, ¿debería dejar que Angie y las demás tengan el crédito? Esta búsqueda del tesoro es un plan para reconciliarme con Angie. En ese caso, cuando concluí que era mejor dejar que Angie tuviera el crédito y conquistara la mazmorra, Erika me puso cara atónita. ¿Eh, no? Por supuesto que no. No hay persona que esté feliz por tomar atajos. Entonces, mientras hablaba con Erika con un susurro. Angie, Livia y Noelle nos miraban con frialdad. Y... Una voz se escapó desde el fondo de mi garganta, pero Erika no parecía estar sorprendida. No estoy pensando en tomar al señor León, así que no deberían ser cautelosas. Probablemente ellas no creyeron del todo las palabras de Erika. Angie entonces mencionó el nombre de Milaine. Incluso si Lady Erika no tiene la intención de hacer eso, la reina es diferente. Ella es una persona que no duda en hacer lo que cree que es mejor. Si decía que Milaine nunca haría algo así, Angie volvería a enojarse, por lo que decidí guardar silencio. Sin embargo, de alguna manera este lugar se siente incómodo. Erika tenía una cara de preocupación. Mi madre ha vivido siempre como parte de la familia real. No se puede evitar si esa es su decisión. Pero, yo ya estoy comprometida. Cuando escuché esa historia, abrí los ojos. No puede ser. Entonces Marie, que estaba sentada un poco más lejos, se levantó y dejó caer la taza que tenía en la mano. Eri Lady Erika, ¿estabas comprometida? Julián, que estaba a su lado, le explicó a la temblorosa de Marie con voz desconcertada. Erika está comprometida con el hijo de la familia Fraser desde hace mucho tiempo. Yo yo no había oído nada de eso. Bueno, no pensé que fuera una historia para contar. No me refería a eso. Al ver a Marie sorprendida por el compromiso de Erika, Julián y los demás inclinaron la cabeza hacia un lado. Angie estaba mirando fijamente a Marie. ¿Qué te sorprende? Erika es una princesa. A esta edad, no es extraño que ya esté comprometida. Marie quedó abatida frente a Angie, quien habló de lo que es el sentido común de este mundo. Eso es terrible. Mientras se sentaba, Kala y Kile le trajeron una taza nueva a Marie. Yo también tenía mis mejillas tensadas. Ah, ¿un matrimonio político? Le hice esa pregunta a Erika, ella la sintió un poco. Sin embargo, ella no parecía triste. Mirando a Marie, ella puso unos ojos amables que decían, eres una persona que no se puede evitar. Por varias razones, se decidió casarme con la familia Fraser. No tengo queja alguna en particular. No, debes tener no. ¿Tienes una persona favorita? Vamos, cooperaré allí. Si mi sobrina anterior está a punto de casarse por razones políticas, como su tío la detendré. Esa era mi intención, pero Angie me agarró del brazo. Detente. Además se rumorea que está en buenos términos con el hija. ¿El hija? ¿Así se llama tu prometido? El hija Rafu a Fraser. Es hijo de un marqués, ya que tiene encomendada proteger la frontera con Rachel. Erika se reía cuando me veía con un rostro complicado. Está bien, ya que estoy convencida. ¿Convencida? Erika puso su mano izquierda sobre su pecho. Porque soy una princesa. ¿Puedes estar convencida solo por esa razón? No podía entender cómo ella podía sonreír. Puede que Erika también lo haya adivinado. Sin embargo, parece que no tiene intención de continuar la historia. ¿Les gustaría hablar de esto en algún otro momento? Ya se está haciendo tarde, ¿por qué no tomamos un descanso? Estarán ocupados a partir de mañana, ¿verdad? La declaración de Erika dejó en claro que descansaríamos por hoy. Era la mañana siguiente. Cuando salimos de la tienda, encontramos a Erring y a los demás fuera. Mia estaba mirando a Erring practicando su balanceo de espada. Caballero, el duque ya se ha levantado. Erring no tenía nada en la parte superior de su cuerpo y estaba empuñando su espada. Él se acercó a mí, secándose el sudor con la toalla que recibió de Mia. Sí que te levantaste muy temprano. ¿Estás practicando desde la mañana? Es parte de mi rutina. Tras una breve conversación, parece que Mia estaba preparando la comida. Me rasqué la cabeza. No tenían que preocuparse por eso. Ustedes son mis invitados. Cuando dije eso, Mia vino frente a mí, sostuvo mis dos manos y acercó su rostro. No, déjame ayudar. Quiero tener una aventura con todos ustedes. ¿Eh? ¿En serio? Cuando estaba confundido y miré las caras de Erring y Brave, ambos sacudieron sus cabezas. A Mia le encantan este tipo de cosas. Es porque es una marimacho. La protagonista del tercer juego hinchó sus mejillas al verlos. ¿No está bien eso? Incluso yo quiero emprender una aventura y encontrar un tesoro. Y no tengo miedo si estoy junto a ti, caballero. Mia, con el rostro hacia abajo y mejillas sonrojadas, miró a Erring. Erring estaba sonriendo ante la situación. No permitiré que mi princesa se lastime. Y Brave se enfurruñó. ¿Mia, y yo? Yo también estoy aquí. Mia le respondió apresuradamente a Brave. Por supuesto, cuento contigo. Bo. ¿Te dije que pararas de decirme Bo, no? Han sido un grupo alegre desde la mañana. Después de arreglarnos y pasar por el bosque, llegamos al muro derrumbado del viejo castillo. En el pasado, debió de haber un magnífico muro para mantener alejados a los enemigos extranjeros. Pero ahora la mayor parte se había derrumbado. Estaba cubierto de plantas y era poco probable que cumpliera su función. Miré al suelo. El pavimento de piedra está un poco expuesto. ¿Es este el lugar donde estaba la puerta? Greg se acercó con su lanza. Tal vez porque esperaba pelear en el viejo castillo, Greg hoy llevaba una lanza acortada, una lanza corta. Es más ancho de lo que pensaba. Estaba imaginando un fuerte porque se decía que estaba en una pequeña isla flotante. El ojo rojo de Luxon se iluminó. Maestro, también confirmé la habitación en el sótano del viejo castillo. Hay un laberinto en el sótano. ¿Y el enemigo? Numerosas reacciones de monstruos. Hemos confirmado algunos individuos fuertes, pero no hay ninguno que sea imposible de derrotar en este momento. Eso es exactamente lo que jugué en ese juego Otome. Esta mazmorra la he completado muchas veces en el juego. El viejo castillo de la mano de oro es una mazmorra en la que yace una gran cantidad de tesoros. Estaba tratando de capturarla en una etapa temprana para no tener que preocuparme por recaudar fondos. El único problema es que hay muchos enemigos y es molesto. Además, da un poco de miedo. Cuando nos detuvimos en la entrada, Angie trató de seguir adelante con Livia y Noelle. Livia se rió con una cara de preocupación cuando pasó junto a mí. Noelle se encogió de hombros, pero parece que le siguió la corriente a Angie. Angie. Cuando la llamé, Angie se detuvo y miró hacia atrás. ¿Qué? No sirve de nada que me detengas. Puedes llevarte a Clare contigo. Clare, a quien llamé por su nombre, se quejó mientras se acercaba a Angie. Cielos maestro, tu tratamiento con la inteligencia artificial es ruda. Espero que nos llevémonos bien ustedes tres. Entonces Angie me miró fijamente. No. Somos suficientes nosotras tres. Angie dijo que no necesitaban ayuda, así que agarré a mi compañero Luxon con mi mano. Yo ya tengo a Luxon. Así que ahora estamos en igualdad de condiciones, ¿no? Tú. Parece que realmente quiere competir contra mí, así que decidí aceptarlo. Si lo desea, no me contendré. Si quieres una excusa para perder, entonces también debería llevarme a Clare. Cuando le decía eso riéndome con un tono burlón, después de que Angie se molesto, ella aflojó las mejillas y sonrió. Tú también, te arrepentirás de habernos prestado a Clare. Espero con ansias las excusas que pondrás cuando pierdas. Noelle, que vio la situación, se llevó la mano a la cabeza y miró hacia el cielo. Se ve que ambos se divierten, que envidia. Livia se rió. Ambos parecen estar muy animados. Cuando Angie y las demás avanzaron hacia adelante, Clare las siguió por detrás. Esperen. Vi a la máquina y a las tres irse, y cuando suspiré un poco, vi que Marie y los demás salieron corriendo. Kille, Cara. Monopolizaremos el tesoro. Kille y Cara, que siguieron a Marie, pusieron una expresión seria. Sí. Lady Marie, hagamos lo mejor que podamos. Brad hizo una voz estúpida cuando Marie y los otros dos entraron al viejo castillo. ¿Eh? ¿Y nosotros? Los cinco idiotas se sorprendieron por las acciones de Marie y los demás, y por lo que podían ver, al estar parados de pie, debieron haberse quedado atrás. ¿Qué tipos tan lamentables? Mientras los cinco se quedaron congelados, Hake y los demás comenzaron a actuar. Are, Oscar. Comencemos a explorar el viejo castillo. Encontremos el tesoro y mostremos mi eficiencia a los altos mandos del reino. Are siguió a Hake. Sí, su alteza real Hake. Al contrario de su apariencia linda, y sonriente, todo su equipo está bien usado. Tenía la personalidad de un aventurero de pies a cabeza. Oscar se despidió de mí. Me voy yendo, cuñado. Cuando él me dio una sonrisa despreocupada, yo me sentí lamentable de que mi hermana haya seducido a un joven como éste. Así que le dije a Oscar. Trata de no salir lastimado. Miré hacia atrás y vi a Erin y los demás. ¿Y qué hay de ustedes? Erin se encogió de hombros cuando vio a Mia y Erika. También hay proteger a las princesas, así que las seguiré relajadamente por detrás. Mia estaba insatisfecha cuando escuchó eso. Eh, encontremos el tesoro juntos, caballero. Erin tenía una cara preocupada frente a Mia, quien se quejó. Mia puede haber estado preocupada por su salud, pero parece que quiere ir a la búsqueda del tesoro con todos. Erika calmó a Mia. Todos los que nos adelantaron se han entrenado como aventureros. Solo seremos una carga. Uh, si Lady Erika lo dice. Ella pareció estar convencida, así que le pedí a Erin que se encargara del resto. En ese caso, te encargo a Lady Erika y a Mia. Es nuestra preciada princesa, así que no te perdonaré si se lastima. Entonces, Erin respondió de manera extraña. Si es así, entonces no la traigas a este lugar. Bueno, eso también es cierto. Capítulo 05 Viejo Castillo de la Mano de Oro El Palacio Real del Reino de Olfault Allí, Roland se quedó en shock cuando escuchó la noticia de que Erika se había dirigido a la mazmorra con León y su grupo. ¿Quién dijo que Erika podía salir? Julián y Jaque también fueron, pero él no mencionó nada sobre sus dos hijos. Hubo una clara diferencia en cómo los trataba. Esto demostraba lo mucho que Roland quería a Erika. Milaine, quien fue la que informó, dejó escapar un suspiro consternado. Es un pedido de la propia Erika. Para profundizar su relación con el duque Valtfault. Está trabajando duro por el país, pero no te avergüenzas de hacer ruido solo por Erika. Roland le gritó a Milaine, quien se puso las manos en las caleras. Esa niña tiene su salud delicada. Erika también era hija de Milaine y, naturalmente, estaba preocupada por su enfermedad. Sin embargo, la otra persona era León. Ya he discutido el asunto con el duque Valtfault. Él se encargará de la investigación y el tratamiento de la enfermedad de Erika. Milaine también le permitió acompañarla en este viaje, con la esperanza de que la enfermedad de Erika mejorara. Roland sonrió por un momento, tal vez pensando en la posibilidad de que la enfermedad de Erika esté completamente curada. Sin embargo, su expresión se volvió rápidamente amarga cuando recordó que era León quien era la otra parte. No puedo soportar la idea de que Erika esté con es mocoso. Solo pensar en eso me repugna. Milaine volvió a mirar fríamente a Roland, quien hizo un escándalo por no reconocerlo después de todo. El viejo castillo de la mano de oro. En el interior del castillo en ruinas, varios objetos se encontraban en estado de descomposición. Las alfombras que en su día se colocaron estaban rotas y apenas conservan su forma original. Las armaduras que decoraban los pasillos estaban oxidadas y caídas, y los cuadros estaban polvorientos y deteriorados. Alrededor del lugar donde solían estar las ventanas, había fragmentos de vidrio esparcidos, probablemente porque el marco de las ventanas se había deteriorado y se habían desprendido. Mirando hacia afuera, el patio era amplio y estaba cubierto de árboles. Dejé escapar un profundo suspiro mientras caminaba por el pasillo, con la luz entrando por las ventanas. ¿Por qué me siguen? Mirando hacia atrás, Julián y sus amigos estaban allí. Julián apretó su mano con pesar. Margie no confió en nosotros, así que pensamos que no obtendríamos crédito a menos que encontremos el tesoro y se lo demos a Margie. ¿Y es por eso que actúan conmigo? ¿Por qué no lo buscan por su cuenta? Eres un cobarde, pero evaluamos que tus habilidades son altas, y si estás con Luxon, es como tomar un atajo hacia el tesoro, ¿verdad? Luxon adoptó una actitud fría hacia Julián, quien expuso con confianza su teoría. Esta vez solo daré un apoyo mínimo. ¿Qué? Por supuesto. Este es un reto entre el maestro y Angélica. También le dije a Clare que diera un apoyo mínimo. La condición son cinco minutos. Al escuchar eso, Gilk, que estaba detrás de él, sacudió la cabeza descaradamente. Oh, Dios. Es simplemente algo engreído no usar las habilidades que tienes. Obviamente deberías dar todo lo que puedas aquí. Parece que está tratando de hacer que desee el tesoro. No quiero. Angé es más importante para mí que ustedes. Mientras dije eso y me alejé, escuché a Gris y Greg hablando desde atrás. Ambos parecían dudar de mi comportamiento. Para alguien que piensa que ella es importante, es mi imaginación de que tenga muchas mujeres a su alrededor. Ni que lo digas, León también es un hombre. En primer lugar, que diga es alguien importante para él cuando en verdad está comprometido con varias mujeres es algo, ciertamente. Frustrado por su conversación, me detuve, me di la vuelta, levanté el rifle y puse el dedo en el gatillo. Mientras ambos tratan de distanciarse de mí, hablé en voz alta. Al suelo. En cuanto grité, todos se agacharon rápidamente y miraron hacia atrás. Lo que emergió de las profundidades del oscuro pasaje fue un esqueleto con una armadura oxidada. La razón principal por la que no desafié esta mazmorra es que la mayoría de los monstruos que encuentro aquí son muertos vivientes. Cuando apreté el gatillo, una bala disparada por el rifle perforó la armadura del monstruo. Al monstruo no pareció importarle la bala. Después de todo, es un muerto viviente. Era bastante resistente a los ataques físicos. Las armas son una mala combinación porque son monstruos que resucitarán a menos que sean pulverizados. Sin embargo, el monstruo esquelético se desmoronó gradualmente desde donde le disparé. Empezó a traquetear y luego el esqueleto en su armadura se convirtió en arena y se desmoronó. Las balas sagradas funcionan. Los esqueletos y su armadura echaron humo mientras se convertían en arena y desaparecían. Luxon también estaba observando la situación. He confirmado que los monstruos por esta parte han sido destruidos. Como pensaba, en esta mazmorra no hay monstruos que supongan una amenaza para nosotros. De la batalla actual, parece que han decidido que no hay monstruos que puedan representar una amenaza para ellos. Brad se estaba limpiando el sudor frío. Pensé que ibas a amenazar a Gris y Greg. No les apuntaría con un arma solo por una broma. Incluso yo tampoco iría tan lejos. Julián comenzó a pensar sobre esta mazmorra, mirando hacia donde desapareció el monstruo. Escuché que hay muchos muertos vivientes, pero este castillo está maldito. Fruncí el ceño cuando escuché la historia de que este sitio está maldito. ¿Qué quieres decir? ¿Nunca has oído de eso? He oído que los lugares donde se acumulan los rencores y los resentimientos son propensos a la aparición de monstruos de tipo muertos vivientes. Me asusté al escuchar eso. No cuentes cosas malas. Gilg se dio cuenta de algo cuando me vio caminar rápidamente. Oh. Quizás León no es bueno con las historias de terror. Si es así, tengo una historia especial, así que por favor escúchala. En realidad cállate y observa el entorno, bastardo astuto. Cuando grité, pude escuchar a los cinco idiotas riéndose de mí. Maldita sea. Simplemente no soy bueno con las cosas que dan miedo. Aquí está Aya. María pateó una puerta de madera en descomposición y vio un monstruo muerto viviente en la habitación. Parecía un humano, pero su cuerpo estaba totalmente corrupto. El llamado zombie, cuando vio a María y a los demás, los atacó. Cuando el zombie se acercó con ambas manos gimiendo con una Aya, María adelantó su mano derecha y disparó su magia. Apártate. El zombie, que había sido golpeado por la luz sagrada, se desmoronó en arena tal como estaba. Kille, al ver que el zombie murió al instante, se maravilló de la fuerza de María. Lady María, se ha vuelto fuerte de nuevo. Tengo buena afinidad con esta mazmorra. No importa qué enemigos vengan, los protegeré, así que no se preocupen. Diciendo eso y buscando en las habitaciones, Kara encontró algo. Lady María, es una moneda de plata, de plata. Es de hace mucho tiempo, pero se puede vender a un precio alto. Kara encontró una moneda de plata en una pequeña bolsa vieja. Había unas diez, pero María negó con la cabeza. No. No es suficiente. Busquemos más. Debe haber aún más tesoros ocultos en esta mazmorra. Kille y Kara sintieron maravillados ante la seguridad de María. María estaba tratando de recordar las memorias de su vida anterior mientras buscaba otros tesoros por las habitaciones. He visitado esta mazmorra varias veces en mi vida anterior. Pero, fue hace mucho tiempo que apenas puedo recordarlo. Recuérdalo. Necesito salir del apoyo financiero de mi hermano para mostrarle a Eric a mi buen lado como madre. Aquí voy. Hacha de dos manos. Un Oscar con un hacha de guerra cortaba a un esqueleto con armadura. El esqueleto fue cortado en dos por un poderoso golpe producido por sus bien entrenados músculos. Sin embargo, Oscar, por favor aléjate de inmediato. Are apresuradamente tiró de Oscar y lo empujó hacia atrás. Cuando el esqueleto volvió a su posición original donde fue cortado en dos, atacó de nuevo con la espada que sostenía. Oscar se quedó sorprendido ante tal situación. ¡Qué gran capacidad de regeneración! Hache le dio una palmada a la nuca de Oscar. ¿Cuántas veces quieres que te diga que no ataques físicamente a los monstruos muertos vivientes? El esqueleto se regeneró, pero Are inmediatamente sacó su daga y la sostuvo. Tenía una daga de plata sagrada en su mano. La daga, grabada con patrones, estaba dotada de poder sagrado. Cuando Are hirió al esqueleto con esa daga, éste se desmoronó en arena en su lugar. Are puso su daga en su fondo y miró a Oscar. ¡Idiota! ¿Cuántas veces debes cometer los mismos errores para estar satisfecho, ah ah? En un ataque de ira, Are arrugó la frente y le gritó a Oscar con una voz amenazante y ruda. Ella extendió su mano y lo agarró del pecho, lo levantó y acercó su rostro al suyo. ¿Tienes la cabeza de adorno? ¿O es solo un soporte para poner un sombrero? ¡N no! Si no es así, entonces usa un poco tu cabeza, cerebro de músculo. ¿Te dije que usaras magia o balas especiales porque tu hacha no es efectiva contra los muertos vivientes, no? No me digas que olvidaste que el duque se tomó las molestias para darles a todos balas caras para estos casos. Are estaba golpeando las mejillas de Oscar muchas veces con su mano. Oscar estaba asustado. Y Jaque lo estaba viendo. Are. Are fue llamada y se arregló rápidamente, recordando que Jaque estaba allí. Ese su alteza. Jaque se acercó a Are, que se encogió avergonzada, y le cogió la mano. Perdona a mi hermano. Es un idiota, no lo entiende, no importa cuántas veces se lo diga. N no. Yo soy quien debería estar avergonzada. No esperaba ver tanta valentía en ti. Me alegro de haber visto una nueva faceta tuya. Su alteza. Deténgase su alteza. Usted también está cometiendo los mismos errores. Cielos, que mala eres. Oscar estaba observando la atmósfera de los dos tomados de la mano. Esto deber ser a lo que llamamos el amor es ciego. O así es como lo dijo Finley. En ese momento, Angie y su grupo, liderados por Clare, encontraron una entrada al sótano. La puerta de madera estaba cerrada con llave, pero estaba oxidada y casi destrozada. Angie preparó su rifle. Ustedes dos, atrás. Cuando disparó a través de la cerradura, la puerta se abrió y la entrada al sótano ya estaba desbloqueada. Angie, que había expulsado el casquillo del rifle con su mano con la que está más familiarizada, recogió la linterna que llevaba en la cintura y la levantó. La linterna, hecha de piedra mágica, era pequeña y más brillante que las ordinarias. Cuando ésta iluminó el oscuro pasaje, Angie intentó seguir adelante, sin miedo. Preocupada por Angie, Noelle la agarró del brazo y la detuvo. Espera un momento. ¿No estamos yendo muy rápido? Vayamos con un poco más de cuidado. Mirando hacia atrás, Angie suspiró un poco ante la actitud de Noelle. Si nos tomamos nuestro tiempo, León y los demás encontrarán el tesoro antes que nosotros. Pero hay monstruos, ¿sabes? Tenemos que mantenernos a salvo mientras avanzamos. No hay problema, ya que Clare está explorando el perímetro en busca de enemigos. Cuando la llamaron por su nombre, Clare hizo brillar una luz de su lente azul para iluminar el oscuro pasillo. Al parecer, ella conocía la estructura del pasaje subterráneo. No puedo confirmar la existencia de un monstruo amenazante. Sin embargo, parece que no todo el subsuelo está estructuralmente conectado. Las mazmorras subterráneas preparadas bajo el viejo castillo estaban separadas y habían varias. Angie reflexionó. Es una pérdida de tiempo si tomamos la equivocada, pero no podemos darnos el lujo de buscar en otra parte. Noelle le preguntó la razón de eso a la ansiosa Angie. ¿Por qué tienes tanta prisa? Angie luego miró a Noelle con los ojos levemente entrecerrados. No entiendes nada. El oponente es León. No, eso lo entiendo. Noelle también sabe que León es un hombre que hace las cosas cuando tiene que hacerlo. Sin embargo, todavía había una diferencia de percepción con Angie. Angie le contó a Noelle sobre la reputación de León como aventurero. Él fue el hombre que descubrió un objeto perdido al final de su gran aventura cuando tenía 15 años. Hacer eso a su edad es sorprendente, pero es un héroe que ha hecho mucho por sí mismo. Eso sí escuché. ¿Ahí es donde encontró a Luxon, no? No, no lo entiendes. No entiendes lo genial que es él. En este momento, te enseñaré mientras caminamos. Mientras Angie avanzaba, le contó a Noelle la historia sobre el héroe llamado León. Noelle dio una leve sonrisa irónica mientras miraba la espalda de Angie. Ya veo, entonces no lo odias, ¿eh? Qué lástima. ¿O no? Noelle se sintió aliviada al ver que Angie hablaba alegremente de León. No esperaba que los dos se pelearan y se separaran, pero aún pensaba que la relación estaba cambiando. Sin embargo, Angie no había cambiado. En primer lugar, se dice que milagrosamente tuvo éxito en una gran aventura, pero es mentira. Cuando estábamos en primer año, fuimos a la aldea de los elfos con León. En ese momento, él encontró un pasaje secreto en las ruinas y obtuvo un tesoro. ¿Eh? Cuando Noelle dio una respuesta casual, Angie continuó. Estaba orgullosa de sí misma en alguna parte. Encontró un retoño del árbol sagrado en la república, ¿verdad? ¿Cómo puede una coincidencia durar tres veces? Es un gran héroe como también un aventurero. ¿Reconoces a León, eh? Por supuesto. Es un hombre que pasará a la historia del reino. Es por eso que hice un gran esfuerzo para ser digna de él. Al darse cuenta del desánimo gradual de Angie, Noelle se volteó rápidamente hacia Livia, que la seguía a ambas desde atrás. Hasta hace un momento, Livia no había dicho ni una palabra. Ey, di algo también Livia. Cuando le habló con un susurro, Livia miraba los adornos del viejo castillo que había recogido en alguna parte. Sus ojos brillaban y mientras miraba los patrones. Mira, Noelle. Esto, este patrón. Este es el patrón que se usó en la civilización que se dice que pereció. Está en descomposición y no se puede determinar la forma, pero puede ser un gran descubrimiento. Noelle tenía las mejillas tensas cuando vio a Livia comenzar a hablar sobre el romance de la civilización antigua con algunos escombros. Livia, ¿no estás preocupada por el estado de Angélica? ¿No has olvidado el propósito de esta ocasión? Cuando le pregunto a Livia con esa preocupación, ella obtuvo una respuesta inesperada. Está bien. ¿Eh? ¿Qué estaba bien? Livia sonrió y miró la espalda de Angie mientras avanzaba. Angie y León deberían haber chocado más. ¿Chocado? ¿Realmente tendrá éxito eso? Livia le sonrió a Noelle, quien tenía esa preocupación, y le dijo, no te preocupes. Sin embargo, cuando Angie caminó delante, y sin darse cuenta, dejó caer y destruyó los adornos colocados en el pasillo. Angie. No te dije que no deberías romper las decoraciones tanto como sea posible. Ella corrió hacia Angie y la acorraló. Angie fue acorralada por Livia y conducida contra la pared. N no es así. Es que me quedé pensando. Livia entonces le hizo una pregunta a Angie, que estaba nerviosa, con un rostro serio. ¿Prometiste no romperlas, no es así? ¿Verdad? Todas son reliquias importantes, y me prometiste dejarlas en buen estado, ¿verdad? Livia, perdóname. Al ver a Angie disculparse con Livia, Noelle se llevó la mano a la cabeza. Como pensé, hacer enfadar a Livia da miedo. ¿Cómo es eso de que no hay problemas? No hay nada más que solo problemas. Cuando encontramos la entrada al sótano del viejo castillo, ingresamos triunfalmente y nos encontramos en una situación terrible. Escondido en la esquina del pasillo, empecé a maldecir mientras cargaba una bala en mi rifle. Realmente cometes errores en los momentos más importantes. No te avergüenzas de eso como la inteligencia artificial que eres. Me quejé en voz alta con Luxen. El sonido constante de los disparos de Julián y sus amigos con sus armas de fuego en los alrededores provocaban que tuviera que hablar inevitablemente fuerte. Si tienen problemas con monstruos de este nivel, entonces debo reevaluar de vuelta la capacidad del maestro y los demás. Pensé que podían luchar más, pero al parecer los sobreestimé. Incluso a Gilg le hizo un comentario sarcástico a Luxen, quien parece estar ladeando la cabeza con decepción. Me alegro de que nos hayas evaluado, pero me gustaría que también hubieras evaluado correctamente la fuerza del enemigo. Gilg levantó su rifle, apuntó con la mira y apretó el gatillo. Entonces, desde lejos la cabeza de un esqueleto fue disparada. A diferencia de los muertos vivientes que vi arriba, este vestía una túnica y tenía un bastón hecha de huesos como si fuera un mago. Un grupo de monstruos muertos vivientes que podían manejar la magia nos atacó. Delante del mago había una vanguardia de esqueletos que llevaban una armadura más pesada que los del grupo que vimos arriba. Estaban armados con grandes escudos y hachas de combate, y las balas ordinarias habrían rebotado en sus escudos. A través de las brechas en su vanguardia, Gilg disparó sol o al mago. Tiene mala personalidad, es cobarde y sucio, pero su habilidad como francotirador era buena. Greg gritó mientras los magos esqueléticos detrás de él levantan sus bastones. Todos al suelo. Mientras nos agachamos para cubrirnos, un disparo mágico tras otro provocó explosiones en las cercanías. Los oscuros pasajes subterráneos eran iluminados por magia de luz muchas veces, y el polvo se elevaba. Cuando el ataque mágico se detuvo, di instrucciones a Julián y a los demás. Julián, avanza y conviértete en un muro. Tú. Yo soy un príncipe. Cállate, sostén tu escudo y defiende los ataques con tu escudo especial. Brad. Cuando llamé a Brad, él parecía abiertamente disgustado. No me dirías que en vista, ¿verdad? No espero que tengas una batalla cuerpo a cuerpo. Eso aún es terrible. No importa, prepárate para volar su vanguardia. Inyecta magia de alto poder. Después de ver a Brad ascendir, le di instrucciones a Gilk. Gilk, sigue como francotirador. No dispares a tus aliados por la espalda. Gilk estaba asombrado por mis órdenes. No cometería un error así. En tu caso, te digo esto porque pareces estar apuntando por tu propia voluntad, ¿sabes? ¿Cuál es tu opinión sincera de mí? El tono calmado habitual de Gilk desapareció, pero rápidamente cargó su rifle con balas y se preparó. Por último, estaban Chiris y Greg. Chiris y Greg embestirán cuando Brad lance su hechizo. Chiris volvió a agarrar su espada. Déjamelo a mí. Entonces, ¿qué harás tú? Yo me encogí de hombros frente a los cinco. Se supone que un líder da órdenes y se sienta a observar, ¿no es así? Greg, quien lo escuchó, puso una expresión con cringe. Eres un tipo presumido o simplemente un tonto para decir eso aquí. Luxon, que había estado escuchando la conversación de Greg, se unió rápidamente a la conversación. Te equivocas. Es un gran tonto. Cállate. Te usaré como mi escudo. ¿No es un problema decir algo tan inmediatamente desmoralizador? Está bien. Estos muchachos pueden hacerlo. Estas cinco personas pueden superar esto sin ningún problema. No es porque jugué ese juego o tome, sino porque he visto crecer a estos tipos, de cerca y en persona, aunque no me guste. Aún así, Julián se estaba riendo de mí. Me ponía molesto, así que le pregunté la razón de por qué sonreía. ¿Qué pasa? Nada, solo pensé que tienes una evaluación inesperadamente favorable de nosotros. León, no eres honesto. Por alguna razón, me enojé con Julián, que tenía un rostro triunfante, así que lo eché a patadas. Ve rápido. Idiota. No me empujes. Al aparecer frente al enemigo, los esqueletos reaccionaron y estuvieron a punto de desatar su magia sobre Julián. Julián sostuvo el escudo que tenía. T.S.K. Te haré recordar esto luego, León. Imperial Allward. La luz se desbordó del escudo de Julián y apareció un escudo translúcido que era lo suficientemente grande como para bloquear el paso. Allward. Gracias a Julián, que ha desplegado un escudo que protege a todos los miembros del grupo, los ataques mágicos que nos atacaban no nos alcanzaban. Tan pronto como Brad saltó al frente, él extendió sus manos y se preparó para lanzar su magia. Múltiples círculos mágicos aparecieron en la espalda de Brad y comenzaron a girar. Full. Elfide. Burst. Él juntó sus manos extendidas frente a su cara y mantuvo sus manos tal como estaban. Cuando Julián sintió que estaba listo, el escudo que nos protegía desapareció. Al mismo tiempo, las llamas arremolinadas del círculo mágico que flotaban alrededor de Brad se dirigieron hacia el enemigo. Esto envolvió a los esqueletos, y cuando pensé que se estaban quemando, explotaron al final. Inmediatamente después de que Brad liberara su magia, él se arrodilló en su lugar, subrando profusamente. ¿Lo logré? Probablemente pensó que había eliminado a sus enemigos con su magia. Sin embargo, los esqueletos vinieron detrás del pasaje que explotó y estaba quemado. Gilgles disparó inmediatamente con su rifle, pero empezaron a aparecer uno tras otro. Parece que hemos hecho demasiado alboroto. Los enemigos se están reuniendo. Aparentemente, esto logró atraer a los enemigos. Muy bien. Los rodearemos enseguida. Trish, Greg, estaré frente a ustedes. Los dos se sorprendieron al verme bajar mi rifle y cambiar a mi espada. Trish me miraba con curiosidad. ¿No dijiste que te ibas a quedar atrás? Cambié de opinión. Creo que podemos ganar, así que participaré. Greg levantó su lanza y se rió mientras dirigía su mirada al enemigo. ¿Estás realmente retorcido, no? Cállate. Derrotémoslos rápidamente. Al salir corriendo, Trish y Gilg fueron los primeros en hacer contacto con el enemigo. Por lo general, son estúpidos, pero aún así son sobresalientes cuando se trata de combate cuerpo a cuerpo. Trish derrotó rápidamente a dos monstruos molestos. SH-H-H. Balanceaba la espada como si fluyera, derrotando a los monstruos uno tras otro y convirtiéndolos en uno. Por otro lado, Greg se encontraba en una feroz batalla. Oh. Las armas de Trish y Greg estaban recubiertas de plata gracias a Luxon, lo cual fue eficaz contra los monstruos muertos vivientes. Sin embargo, incluso descontando eso, sus habilidades son altas. La lanza de Greg atravesó el esqueleto que sostenía el gran escudo junto con el escudo mismo. Tan pronto como se derrumbó y se convirtió en humo, Greg ataca al siguiente monstruo. Su figura salvaje y arrasadora contrastaba con la de Trish, pero los dos movían y se colocaban fuera del camino del otro. Corrí con Luxon por la brecha que dejaron para no molestarlos. Lo que vi fue un esqueleto sosteniendo un arco y una flecha, y estaba apuntando a Greg. Este tipo. Balanceé la espada desde la diagonal inferior izquierda hacia la superior derecha. La punta de la espada golpeó el suelo y arrojó chispas, y cuando se balanceó hacia arriba, el esqueleto quedó cortado en la parte superior e inferior de su cuerpo y se derrumbó. Inmediatamente, moví mi mirada para buscar el siguiente objetivo y Luxon me informó del objetivo con un puntero a través de su lente roja. Maestro, le están apuntando dos desde allí. Los encontraste bien. Mientras el esqueleto se escondía en las sombras y estaba a punto de dispararme con un arco y una flecha, dejé caer mi espada y saqué una pistola de mi funda. Balas mágicas especiales recubiertas de plata, cada disparo es un artículo de lujo. Normalmente, debería tener cuidado con el lugar donde las uso, pero no tuve que preocuparme porque Luxon había preparado una gran cantidad. Son productos especiales. Recibelos con gusto. Cuando apreté el gatillo dos veces, ambas balas atravesaron el esqueleto. Puedo usarlo como agua caliente, pero el problema es que estoy limitado en la cantidad de balas que puedo cargar. Las balas pueden ser pequeñas, pero siguen siendo trozos de metal, y si aumenta el número de balas, son considerablemente más pesadas. Julián se unió a nosotros mientras derrotábamos a los esqueletos que aparecían uno tras otro. Chicos, déjenme algo. Príncipe, por favor mantente atrás. Parece que Julián estaba enojado porque lo eché a patadas y le dije esto. Con el rostro rojo y enojado, cortó con gran fuerza al esqueleto que se acercaba con su espada. Tú eres el que me pateó y me mandó frente al enemigo. Qué bueno que hayas podido desempeñar un papel activo. Puedes presumir de esto ante Marie. Cuando me reí, Luxon murmuró mientras nos miraba. Es bueno que se lleven bien. Capítulo 06 Érica y Mía Fue cuando León y los demás estaban en una feroz batalla. Fin, junto con su compañero brave, caminaban por el primer piso del viejo castillo con Mía y Érica. Gracias a que León y los demás derrotaron a los monstruos, el interior del viejo castillo estaba tranquilo. Los cuatro salieron al patio iluminado por el sol, donde observaron una planta desconocida. Caballero, ¿cómo se llama esto? La figura de Mía agachada mirando la planta le pareció deslumbrante para Fin. No sólo la luz del sol, sino también la existencia de Mía era deslumbrante para Fin. Si esta niña pudiera jugar alegre al sol así. Fin, que veía a Mía superpuesta a su hermana de su vida anterior, miró a la planta y le dijo con un tono amable que él tampoco la conocía. Es una planta que no conozco. El área estaba aislada, por lo que debe haber algunas nuevas especies de plantas. Una nueva especie. ¿No es un gran descubrimiento? Así es. Es el resultado de la aventura de Mía. Ejeje. Brave estaba un poco sorprendido de que Fin acariciara la feliz cabeza de Mía. Mi compañero quiere mucho a Mía, ¿no? Puedes derramar más amor también sobre mí, ¿sabes? HMM. En otro momento te lo daré, Kurosuke. Brave estaba llorando, ya que Fin quien le dio una respuesta fría. Así es como tú, compañero, siempre eliges a Mía sobre mí. De todos modos, soy una armadura mágica que puedes usar convenientemente sólo cuando peleas. Mía se reía amargamente cuando vio llorar a Brave. ¡Oh, veo que te gustó la obra de teatro que viste antes! Aparentemente, fue influenciado por una obra de teatro que tuvo lugar en el reino. Brave sacó dos pequeñas manos e hizo un gesto con el pecho. Es una línea de un drama de amor y odio. Fin no sabía que a su compañero le gustaba ver representaciones teatrales. Recuerdas un montón de cosas raras. Se trata de un hombre que pone sus manos sobre dos mujeres y es apuñalado. Fue divertido ver la actuación del hombre siendo acorralado. Al escuchar eso, Fin murmuró lo que pensaba. ¿Es alguien como Valtfault? Es posible que Mía también haya sentido esto, pero ella le dio una advertencia a Fin porque León es un noble de otro país. Caballero, eso es exagerar. Está bien. Él lo entenderá. Mía hizo una mirada misteriosa al sonriente de Fin, y luego ella sonrió gradualmente. Caballero, pareces un poco feliz. Parece que eres amigo del duque. ¿Eh? Fin se sorprendió de que le dijeran algo tan inesperado, pero cuando lo pensó, le pareció obvio. ¿Es porque somos compañeros con una vida anterior y que conocen las mismas dificultades? ¿Nos veíamos como amigos para los demás? Cuando estaba preocupado por eso, Fin vio a Erika sufriendo en su campo de visión. Lady Erika. Cuando corrió hacia ella, Erika estaba sudando y se sujetaba el pecho con ambas manos. En tal estado, ella sonrió y trató de no incomodar a Fin y Mía. Está bien. Me canso fácilmente por mi falta de ejercicio. Ya veo, pero parece que es mejor si vuelves. Él estaba preocupado por el cuerpo de Erika y le propuso regresar. Entonces Erika volteó su mirada hacia Mía. ¿Te encuentras bien Mía? Cuando ella le hizo esta pregunta, Mía respondió rápidamente. Ese sí. Hoy estoy bien porque estoy en buena forma y no estoy sufriendo. Brave miró a su alrededor. Es porque hay muchos monstruos por aquí. Dado que están derrotando a los monstruos, la concentración de monstruos está aumentando. ¿No es el mejor ambiente para Mía? Fin lo escuchó y cambió el color de sus ojos. ¿Es eso cierto? Entonces, si conseguimos esta isla flotante, Mía no tendrá que sufrir. C caballero, no puedes comprar una isla flotante. No, ganaré todo lo que pueda por ti. Finn consideró seriamente la posibilidad de conseguir esta isla flotante, pero Brave se dio la vuelta y dijo que no era aconsejable. Es inútil. Esto es gracias a la presencia de monstruos. Si los derrotamos y ya no aparecen, será lo mismo que una isla flotante normal. No puedes vivir tu vida diaria en un viejo castillo donde existen monstruos. Sin embargo, incluso si te deshaces de ellos y preparas el ambiente, la concentración de monstruos disminuirá y no tendrá sentido. Finn dejó caer sus hombros. Ya veo. Mía, sosteniendo la mano del deprimido Finn, le sonrió a su orgulloso caballero que se estaba excediendo por ella. No te preocupes. Mientras tenga a ti, caballero, eso es suficiente para mí. Además de Bo. Me tratas como si fuera solo un bonus. Mientras los tres sonreían, Erika también sonrió y sostuvo su pecho. Entonces, ella miró hacia abajo e hizo una expresión seria. ¡Bam! El sonido de un disparo resonó en la habitación. Cuando una bala disparada por la boca del arma golpeó la cabeza de un esqueleto de cuatro brazos, ésta explotó y las llamas aparecieron. El esqueleto arrasador de cuatro brazos intentó escapar de las llamas, pero éstas se acerraron a su cuerpo y no puede escapar. Cuando el cuerpo colapsó y se convirtió en humo, las llamas desaparecieron. Angie expulsó el casquillo del rifle, golpeado el suelo y haciendo un ruido metálico. Un círculo mágico estaba grabado en un casquillo rodante. Es una bala especial llamada bala mágica, pero su poder había aumentado probablemente porque era compatible con Angie. ¿Es ésta la habitación que está más al fondo? En la habitación custodiaba por el esqueleto de cuatro brazos, había una caja que parecía un cofre del tesoro. La madera estaba podrida y el contenido estaba expuesto. Cuando Noelle se acercó y recogió una pieza, ésta era una moneda de oro. Miren, es una moneda de oro. ¿No es un gran éxito? Noelle estaba complácida, pero la reacción de las otras dos fue sutil. Livia iluminó las paredes con la luz de una linterna y observó los murales y las pinturas con una expresión seria en su rostro. No están bien conservados. Pero esto en sí solo es un gran descubrimiento. Tal vez cuando se envíe un equipo de investigación, sabremos más al respecto. Angie dejó escapar un pequeño suspiro cuando vio el tamaño del cofre del tesoro y la cantidad de tesoros que contenía. Puede que haya intentado no parecer decepcionada, pero Noelle pudo captarlo. No. Obtuvimos el tesoro. ¿Pero esto es realmente todo? Pensé que había más porque se llamaba mano de oro. Si cobraran los tesoros que adquirieron, tendrían suficiente dinero para vivir el resto de sus vidas si fueran personas comunes. Aún así, para una mazmorra llamada el viejo castillo de la mano de oro, ciertamente su nombre no estaba a la altura. Mientras Noelle jugaba con las monedas de oro con la punta de los dedos, Clare se acercó. He explorado todos los pasajes y habitaciones. Tenemos el tesoro, así que creo que podemos decir que nuestra aventura ha sido un éxito, ¿verdad? Creo que sí, pero a Angélica no parece gustarle. En cuanto a Angie, a ella le hubiese gustado conseguir algo más grande. Sin embargo, cuando quitó la tapa del cofre del tesoro y miró el contenido, estaba sonriendo. No está mal para ser el último recuerdo. Noelle, que escuchó ese último murmullo, se acercó a Angie y confirmó lo que ella dijo. ¿Qué quieres decir? ¿Cómo que el último? Angie, que fue arrinconada, le mostró una sonrisa forzada a Noelle mientras tenía una expresión problemática. Aunque no lo parezca todavía estoy ocupada. No tengo la oportunidad de desafiar una mazmorra muchas veces. Sonaba razonable, pero Noelle, quien recordó la emoción de Angie ante la perspectiva de desafiar una mazmorra, tenía sus dudas. Esta no es la Angie que conozco que se rinde al final, pensó. Mientes. Cuando Noelle dio esa afirmación, Angie apartó su rostro. Tienes una intuición más aguda de lo que esperaba. Contéstame bien. ¿Y Livia tú también por qué no? Ella también le pido ayuda a Livia, pero Clare fue la primera en hablar. Ah. El maestro parece haber encontrado la segunda entrada al sótano. Al escuchar eso, Angie cambió su rostro y recuperó una poderosa luz en la parte posterior de sus ojos. La frágil impresión que había dado antes se había ido, y estaba decidida a no dejar que León encontrara el tesoro primero. Nos moveremos ahora. Capítulo 07 Sangre de Aventurero. Encontramos una segunda entrada subterránea. La primera fue un fracaso, pero espero que esta vez sea un éxito. La primera mazmorra subterránea en la que entramos los cinco idiotas y yo no había ningún objeto que pudiera llamarse tesoro. Es la mazmorra que visité muchas veces en ese juego Otome, pero mi memoria se ha desvanecido. ¿Dónde y qué pasó? ¿Las trampas? ¿El mecanismo? Debido a mis fallas de memoria y otros factores, las cosas no iban tan bien como esperaba. Gil colocó una bomba en la puerta y vino hacia nosotros tirando del cable. Cúbranse. Escondido en las sombras, Gil puso magia en la mano que sostenía el cable. Al mismo tiempo que el cable brillaba débilmente, se pudo escuchar una explosión desde la puerta. Hubo una ligera vibración y el polvo de la arena se elevaba desde las escaleras que conducían al subterráneo. Greg se dirigió a ver qué estaba pasando, pero raleó la cabeza cuando regresó. No funcionó. Prepararon una puerta resistente solo aquí. Contrariamente a la mirada decepcionada de Greg, Brad sonrió mientras se llevaba la mano a la barbilla. Eso es una prueba más de que hay un tesoro importante ahí dentro. ¿Traigo más explosivos? Nuestros ojos estaban puestos en Gil, quien tiene más conocimiento sobre explosivos. Sin embargo, él tiene una cara preocupada. Hemos agotado lo que teníamos a mano. Tendremos que volver a la nave y reponer los explosivos y demás. Brad se encogió de hombros. No nos queda mucha munición. Tal vez tendremos que volver a intentarlo mañana. Mirando hacia afuera, los rayos del sol se volvieron más rojos. Julián también se preocupa por el tiempo. Cuando caiga a la noche, los monstruos del viejo castillo cobrarán vida. Los monstruos muertos vivientes serán más poderosos durante la noche. Si fuera como el juego, no tenía que preocuparme por el tiempo. Muchos deberían haberse regenerado durante el día mientras desafiábamos la mazmorra. Hubo casos en los que el evento se desafiaba por la noche, pero esto debería haber sido la excepción. Una vez que Luxon brilló su lente roja, me aconsejó retirarme. Maestro, sugiero que nos retiremos. Sí, pero parece que esta es la última vez. Incluso si vuelvo y la desafío mañana, parece que la exploración probablemente terminaría en unas pocas horas. En ese caso, tengo el deseo de terminar esto rápidamente. Sin embargo, no debo molestarme en cruzar un puente peligroso. Retirémonos. Juntémonos y regresemos al campamento. Cuando tomé esa decisión, Shri suspiró un poco. Me parece bien, todavía tenemos tiempo de sobra. Todos nos estábamos preparando para retirarnos, pero cuando escuchamos unos pasos viniendo desde lejos, los demás se pusieron en alerta y cogieron sus armas. Yo también traté de sostener mi rifle, pero Luxon me detuvo. Es Marie y los demás. Inmediatamente después, Marie, Kile y Kara aparecieron a la vuelta de la esquina. Por alguna razón, su cabello largo estaba entrelazado con hojas y estaba agitada. Espereen. Al vernos preparados para retirarnos, Marie pasó junto a nosotros mientras se acercaba con grandes pasos y señalaba la entrada al sótano. Sigamos. Cuando Marie insistió en continuar con la exploración, Julián le explicó que era mejor retirarse. Puedo entender tu impaciencia, pero ya es de noche. Si lo intentamos mañana por la mañana, podremos explorarlo con seguridad. Marie, dejémoslo por ahora. Sin embargo, Marie no aceptó esa retirada. No. Lo terminaremos hoy y regresaremos al reino. Los cinco idiotas estaban confundidos por la declaración irrazonable de Marie. Yo estaba asombrado por el egoísmo de Marie, y traté de llevarla a casa por la fuerza. Yo soy el que manda aquí. La exploración será mañana y nos retiraremos por ahora. Ustedes deberían estar listos para regresar. Soy quien hizo el plan, sacó la aeronave y está a cargo de todos. Si algo salía mal, sería mi responsabilidad. No tenía la intención de seguir por el egoísmo de Marie. Cuando intente forzar la retirada, Kile me detuvo. Duque, ¿le parece bien eso? ¿Qué? No voy a cambiar de opinión. No, mi maestra hoy día ha estado así desde la mañana. Parece que ella se ha estado esforzando mucho desde la mañana para conseguir el tesoro e independizarse. Mirando la cara de Marie, ella todavía se veía impaciente. Ya casi llegamos. Si capturamos este lugar, ya no tendré que mostrar una apariencia lamentable. Sabía por qué Marie estaba impaciente. Lo sabía, pero me pregunto si es correcto cambiar mi decisión y priorizar la exploración tal como está. Luxon, que notó que estaba preocupado, decidió si es posible capturarlo en este momento. El riesgo aumentará, pero la captura en sí es posible. No hay problemas, ¿verdad? No lo recomiendo. En cuanto a los monstruos muertos vivientes, no hay suficientes datos porque usted evitó pelear. Si tuviera más datos, podría haber tomado una decisión certera. Trató de decirme. Es un problema porque tienes miedo y evitas pelear. No lo evité, simplemente no tenía motivos para luchar. Eres una persona habilidosa solo para hablar. Es una lástima, porque esperaba que crezca en otras áreas. Cierra la boca. Bien, cuando me preguntaba qué hacer a partir de ahora, Angie y las demás se unieron a nosotros esta vez. Detrás de Angie, Noelle sostenía una bolsa con un tesoro, mientras que Livia sostenía algo que parece chatarra de manera importante. Clare, que estaba guiando a las tres, vino a mi lado. Escucha maestro. Encontramos un tesoro. El maestro y los demás seguro no habrán encontrado alguno, pero nosotras sí. Alágame, alágame. ¿No puedes leer el ambiente o no quieres leerlo? Sí que te esforzaste. Mira, no molestes. Eres terrible. Empujé a Clare con la mano y me volteé hacia Angie, que se estaba acercando a mí. ¿Es tu victoria? Angie ha conseguido el tesoro, pero cree que todavía no ha ganado. ¿Cómo puedo enorgullecerme de ganar con algo de este nivel? Aparentemente, la habitación donde yace el mejor tesoro parece estar aquí. Los ojos de todos se dirigieron a la entrada del sótano, que estaba protegida por una robusta puerta. Después de eso, los ojos de todos se juntaron en mí para que dé un juicio. Me rasqué la cabeza cuando no pude soportar más sus miradas. Está bien, sigamos. Una vez que tomé la decisión, Luxon pidió mi confirmación. ¿Está seguro? Acabemos con esto rápido y vayámonos. Entendido. Cuando Luxon y Clare se acercaron a la sólida puerta, ellos dispararon láseres desde sus lentes rojo y azul, destruyendo las cerraduras. Gil miró la situación con una mirada complicada. Si tienes los medios para abrirlo, úsalos desde el principio. ¿No hemos desperdiciado explosivos? Lo siento, Gilk. Esta vez, les dije a Luxon y Clare que sólo ayudarán con lo mínimo. Observé el perfil de Angie mientras ella observaba la puerta a punto de abrirse y parecía estar divirtiéndose mucho. Es una gran diferencia a cuando salimos. Entonces Luxon y Clare regresaron. Maestro, hemos destruido la cerradura. Pueden entrar. Fui por delante de todos y luego miré hacia atrás. ¿Quieren tener una competencia para ver quién llega primero a la parte más profunda? Cuando le preguntó a todos, el color de sus ojos cambió. Livia, Noelle y Kile, que no son nobles del reino, estaban confundidos por la extraña atmósfera que los rodeaba. Angie retiró las herramientas que ya no necesitaba y las dejó caer al suelo. Me gustan las reglas fáciles de entender. Ahora dejaremos en claro quién será el ganador. Al ver a Angie tirando herramientas inútiles, los demás la imitaron y se los quitaron. Las herramientas caían una tras otra al suelo y se volvía ruidoso. Marie salió corriendo inmediatamente y empezó a burlarse de los demás. Quien llegue primero seré yo. Idiota. Atrapé a Marie cuando trató de desafiar la mazmorra subterránea. Levanté y sujeté a la nerviosa Marie tal como estaba. ¿Todos listos? Entonces, empecemos. Greg fue el primero en llegar a la puerta cuando anunció que empecemos. Primero en llegar. Cuando empujó la puerta de metal pesado para abrirla, Hulk entró por el hueco. Gracias por tomarte las molestias de abrir la puerta, Greg. Hulk, bastardo. Gracias a que Greg abrió la puerta, el resto del grupo entró uno tras otro. Angie se detuvo a mi lado. ¿No vas primero porque crees que sería simple para ti? Si tomo ventaja, la gente se quejará después de que gane, ¿verdad? Entonces intentaré ganar sin que puedan quejarse. Incluso si burlo a todos y encuentro el tesoro, no admitirán que gané, y dirán que fui injusto. Probablemente gustándole mi excusa, Angie salió corriendo. Como digas. Cuando me despedí de Angie, que parecía divertirse, Marie, que era sujetada por mí, empezó a hacer un alboroto. Oye. Bájame. Todos los demás me están dejándome atrás. Mientras suspiraba y bajaba a Marie, le susurré en la oreja una advertencia. Si quieres mostrarle a Erika que eres una figura maternal, sé justa. No puedes estar orgullosa de ti misma si ganas por medios cobardes. Marie me empujó y llamó a Kile y Cara que todavía estaban allí. Eso es lo que dicen las personas que pueden ganar. Las personas como yo tienen que estar a la altura de las circunstancias y ganar por cualquier medio. Ustedes dos, andando. Kile y Cara pasaron por mi lado. Espere por favor. Lady Marie, por favor no nos deje atrás. Cuando todos se habían ido, Lutson se me acercó. Si no se apura, realmente perderá. Lo dudo. Parece difícil remontar desde aquí. Pero hay muchas cosas que he olvidado, pero también hay bastantes que recuerdo. ¿Es sobre el conocimiento del juego? Aunque olvidé los detalles del viejo castillo, recordé este pasaje. En otras palabras, también recuerda la ubicación del tesoro. Correcto. Me impresionó la actitud que demostró sobre tener una competencia limpia y honesta, pero como pensé, había algo detrás, eh. Maestro, usted realmente no defrauda de mala manera. Lamento decepcionarte. Seguiré a la altura de las expectativas de quienes me rodean. Eres una escoria refrescante. Está bien ser una escoria. Yo seré único que ganará al final. Al entrar en la última mazmorra subterránea, mi mente empezó a recordar las escenas de cuando jugué al juego. Esto era algo memorable. El suelo estaba cubierto de baldosas cuadradas y las paredes eran de ladrillo. Lutson, que flotaba cerca de mi hombro derecho e iluminaba el entorno, mostró interés por mi historia. ¿Es un evento memorable? Estaba jugando en medio de la noche. Estaba asustado porque estaba capturando una mazmorra donde aparecieron los monstruos de muertos vivientes durante ese tiempo. Así que tenía miedo, después de todo. No. Tenía miedo porque lo hice en medio de la noche. Avancé por el pasillo, confiando en mi memoria. Es posible que alguien se haya encontrado con un monstruo, ya que fue posible escuchar sonidos de batalla de vez en cuando. Gracias a que los demás derrotaron a los monstruos, yo pude caminar cómodamente por la mazmorra. Y el muro del callejón sin salida se acercaba. ¿Un callejón sin salida? ¿No, es un pasaje secreto? Así es. Una cosa que me dificultó la conquista de esta mazmorra fue la existencia de puertas ocultas. Hay muchas mazmorras subterráneas en el viejo castillo de la mano de oro, pero la mazmorra con el tesoro tiene un laberinto más complicado que las demás. También deambulé muchas veces por el mismo lugar cuando jugaba, pero cuando me disgusté y usé un sitio de guía en internet, se registró el peor hecho. Había un tesoro detrás de la puerta oculta cerca de la entrada. Conociendo los peores hechos, arrojé el gamepad a la cama en ese momento. Al mover el mecanismo, la pared sin salida se deslizó hacia abajo y apareció un pasillo. Ciertamente si conoces este hecho, no tienes que apresurarte. Parece que María no lo sabía. Tal vez ella no sabía cuál era el truco. María había jugado la primera entrega de este juego o tome, pero la dejó a la mitad. Probablemente no quería hacer la parte de la aventura en primer lugar, así que es muy probable que no conozca los secretos de esta compleja mazmorra. Creo que simplemente se le olvidó, pero por lo que parece, seguramente no debía saberlo. Luxon recordó el diálogo de María. Lo siento mucho por María. No importa cuánto lo intenté, la victoria del maestro estaba decidida. Si hubiera aceptado mis palabras allí, la habría llevado al lugar del tesoro. Ella es una tonta hermana menor. Cuando entré en el pasillo oculto con este pensamiento, el sonido de múltiples pasos se acercó a mí por detrás. Mirando hacia atrás, Julián y los demás estaban aquí. Te encontramos, León. Fue una sorpresa para mí que aparecieran los cinco idiotas. ¿Ustedes, por qué están aquí? Chris ajustó la posición de sus gafas con el dedo índice junto con una sonrisa en la boca. Me di cuenta un tiempo después de que entráramos por el sótano. Pensé, ¿por qué estabas tan tranquilo? Greg se reía mientras cargaba su lanza. Este es el lugar que encontraste en primer lugar. No es extraño que sepas algo al respecto, ¿verdad? Brad, con cara de asombro, me miraba con la mano en la frente. Realmente eres un hombre injusto. La razón por la que mostraste una figura de competido de manera limpia y honesta es porque conocías la existencia del pasaje secreto, ¿verdad? Cuando di un paso atrás, Gil se acercó con una sonrisa. Casi estuvimos a punto de ser engañados. Pero lo recordé en el camino. ¿León se comporta así? Es sospechoso mire como se mire. Estos tipos dudaron de mí. Pensé que serían fáciles de engañar ya que eran unos idiotas, pero al parecer eso no pasó. Empezaron a sospechar de mí porque los había engañado demasiado. Tsk. Tan pronto como me di la vuelta y empecé a correr, Julián y los demás me siguieron. No lo dejen escapar. Luxon me habló con una divertida voz electrónica mientras los cinco idiotas me perseguían. ¿Este chico está disfrutando de esta situación? Julián y sus amigos entendieron al maestro mejor que Angélica y las demás. No pretendía engañar a Angélica y las demás. Sí que se atreve a decir eso en esta situación. Además, el asunto del pasadizo secreto era demasiado terrible, así que le dije a Clare. Angélica y las demás también se dirigen hacia aquí. ¿Qué? El hecho de haber escuchado esto mientras corría me hizo sudar frío. Esta situación es mala. Tengo un mensaje de Angélica de parte de Clare. ¿Cómo te atreves a engañarme así? Estoy deseando verte después de recuperar el tesoro. No me estoy divirtiendo en absoluto. Mientras corría para evitar ser alcanzado por los cinco idiotas, aparecieron los monstruos presentes en el pasillo oculto. Inmediatamente cambié de un rifle a una pistola y disparé a los monstruos hasta convertirlos en uno. Sin embargo, cuando mi velocidad disminuyó debido al movimiento adicional, quedé alineado con Julián. Te alcancé, León. Es sucio que ustedes me embosquen. Y lo dices tú. Corrí desesperadamente pero no pude quitarme los de encima. Entonces vi una trampa que había pasado por alto. Lo que pasa es que cuando pisas una baldosa, se activa una trampa y una lanza sobresale de la pared. En el juego, solo pierdes puntos de golpe, pero en la vida real, mueres en el peor de los casos. Julián, que estaba distraído preocupándose por mí, fue quien pisó esa trampa. Idiota. Cuando lo vi pisar la baldosa, yo rápidamente agarré el cuello de Julián y colapsé con él. Varias lanzas salieron volando de la pared y pasaron por encima de nosotros. El caído Julián me miró primero, pero estaba sudando frío cuando vio que una trampa se ha disparado. Lo siento. Me salvaste. Solo levántate. Esos bastardos se nos han adelantado. Cuando lo levanté y giré hacia el frente, pude ver la espalda del hermanastro de Julián, el ser más confiable que tiene, que creció junto con él desde una edad temprana y creció como un vasallo fraternal. Discúlpeme su Alteza, me adelantaré. Julián gritó a su espalda. Gilk. Tú eres mi hermanastro. Podemos ser hermanastros, pero somos rivales frente al tesoro. Me dejaste morir. Sabía que su Alteza lo superaría. Perseguimos a Gilk, quien puso excusas, y a los demás cuando se fueron corriendo. Sin embargo, fue fácil alcanzarlos ya que inevitablemente fueron bloqueados por los monstruos frente a ellos y los ralentizó. Nosotros seis estábamos corriendo a la par, pero unas flechas volaron por detrás de nosotros. Luxon, que vino con su lente roja apuntando hacia atrás, nos informó del enemigo. Son esqueletos con arcos y flechas. Es peligroso dejarlos atrás. Recomiendo eliminarlos. No queremos que nos ataquen por la espalda, pero entonces tendríamos que quedarnos quietos y luchar contra los monstruos. Sin embargo, ahora estamos en medio de una competencia. Simplemente no podía dejar de pensar que alguien podría escapar y encontrar el tesoro. Apreté los dientes. Lo siento. Perdóname, Julián. Eh. Cuando dejé caer a Julián, todos, incluyéndome a mí, siguieron corriendo sin parar. Julián se puso de pie, pero pareció no poder escapar porque estaba siendo atacado por monstruos. Él sostuvo su escudo y gritó de espaldas a nosotros. ¿Acaso han olvidado que soy un príncipe? Me están usando a mí, un príncipe, como cebo. Decidí animar a tal Julián. Idiota. No hay príncipe ni plebeyo cuando se trata de la vida humana. Esa no es una frase que puedas decir cuando ya me usaste de cebo. Julián luchó contra los esqueletos, pero parece que puede vencerlos sin ningún problema. Julián, tu sacrificio no será en vano. Nos secamos las lágrimas y corrimos. Sin embargo, cuando llegamos a una encrucijada, aparecieron monstruos de ambos lados. Si lo atravesamos, es posible que lo logremos, pero si nos persiguen, se volverá problemático. Uno de nosotros debería quedarse para ocuparse de ellos, pero nadie quiso asumir ese papel. Todos ellos son realmente egoístas. Y fue el momento en que pasamos por los monstruos. Juli dejó caer deliberadamente el pañuelo que llevaba en la mano para que todo el mundo pudiera oírlo en voz alta. Ah, ah. Se me cayó el pañuelo que acabo de recibir de Marie. Es un amuleto que me confió Marie para que todos estemos a salvo. Mientras Gilk pronunciaba una línea descarada, Greg y Driss, que vieron el pañuelo caído a propósito, lo ignoraron. Sin embargo, Brad al parecer no pudo ver las acciones de Gilk. ¿Qué estás haciendo, Gilk? Atraído por la parte en que dijo que fue dado por Marie por el bien de todos, Brad, con un deslizamiento de cabeza, atrapó el pañuelo que caía. Y mirando el pañuelo, Brad dijo. Este es de Gilk. El pañuelo seguramente debió tener el nombre de Gilk bordado. Brad se dio cuenta de que había engañado, pero en ese momento los monstruos lo estaban alcanzando. Se pudo oír una explosión mágica por detrás, seguida de los gritos de Brad. Nunca se los perdonaré, chicos. Cuando vimos que ahora dos personas fueron dejadas atrás, Greg comenzó a reír. Conseguiré el tesoro por el bien de ustedes dos. Driss también estaba en llamas por querer conquistar esta mazmorra. Yo seré quien cane. Dos personas que estaban orgullosas de su fuerza física nos superaron a Gilk y a mí. En una simple competición de fuerza física, Gilk y yo estábamos en desventaja. Entonces Gilk me miró. Mirando esos ojos y viendo lo que quería decir, asentí un poco. Greg y Driss son rápidos. ¿A este ritmo se alejarán de nosotros? Así es. Ambos son vanguardias confiables para proteger a Marie. Los dos, que habrían oído nuestra voz, parecían estar escuchando. Como los estamos elevando con alabos, seguramente deben sentirse de buen humor. Pero, desde aquí. ¿Vanguardias confiables, eh? Entonces, ¿cuál es el más fuerte? Driss, no. Él es un espadachín después de todo. Es el hombre más confiable, ¿no lo crees? Cuando elevé a Driss, Gilk, al contrario, elevó a Gret. ¿Qué dices? Greg es el mejor. Sus habilidades con la lanza en combate real nos han salvado la vida muchas veces. No, es Driss, ¿verdad? Es Gret. Incluso si sale un monstruo ahora, él lo eliminará de inmediato. Hablamos mientras corríamos, pero Driss y Greg permanecieron en silencio. Teníamos dificultad para respirar porque forzamos una conversación. ¿Fue un poco demasiado explícito? Cuando imaginé que habíamos fracasado, un grupo de monstruos aparece frente a nosotros. Era posible alejarlos con fuerza y seguir adelante. Yo soy el caballero más fuerte que protege a Marie. Driss cortó a los monstruos. Al ver esto, Greg también atacó a los monstruos cuando debería haberlos ignorado. Retira eso. Yo soy en quien más confía Marie. No es así, chicos. Greg, que había matado al monstruo de una sola estocada con su lanza, nos pidió nuestra opinión. Pero en ese momento, los adelantamos. Gilk y yo los saludamos. Hagan su mejor esfuerzo. Es bueno que ambos sean fáciles de manipular. Rodeados de monstruos y sin poder moverse, Triss y Greg se dieron cuenta por fin de que habían sido engañados y exclamaron. Nos han engañado. Nunca se los perdonaré. Los únicos que quedaban ahora somos Gilk y yo. Gilk me dio una sonrisa. León, no tiene sentido que sigamos compitiendo. ¿Por qué no trabajamos juntos para conseguir el tesoro? Quedemos empatados en el primer puesto. Decidí seguir la sugerencia de Gilk. No tiene sentido luchar después de haber llegado hasta aquí. Ups, el camino por delante es una bifurcación. Luxon, ¿cuál es el camino que lleva al tesoro? Mostrándolo ahora mismo. Cuando le pregunté a Luxon mientras corría, una flecha proyectada en el aire apareció frente a nosotros. La dirección que apuntaba la flecha estaba a la izquierda del pasaje en forma de griega. Cuando Gilk confirmó eso y corrió más rápido, él arrojó una herramienta que tenía. Cuando la herramienta estalló, hizo que apareciera hielo bloqueando el pasaje de la izquierda. Bloqueado por la pared de hielo transparente, no pude avanzar más. Es una herramienta mágica congelante. El pasaje estaba bloqueado, y Gilk, que estaba al otro lado, me miró y se despidió. Gracias por tomarte las molestias de decírmelo. Aseguraré el tesoro primero, así que estaré con ustedes más tarde. Así que por favor, vengan. Los estaré esperando. Diciendo eso, él se rió a carcajadas y se fue a la parte más profunda. Mirándolo, Luxon giró la flecha que estaba mostrando y apuntó hacia la derecha. Sí, en otras palabras, era mentira que haya un tesoro en el lado izquierdo. Era sólo un callejón sin salida. Bien hecho, Luxon. Usted recuerda a esta mazmorra incluso sin tener que preguntarme. Decidí que quería guiarlo para enseñarle el camino opuesto. Más bien, sospechabas que Gilk te traicionaría desde el principio. ¿Sospechar? Eso no está bien. No, eso es un error. Creí en él. ¿De qué definitivamente me traicionaría? Como creía que Gilk me traicionaría en una situación importante, me tomé la molestia de hacer que Luxon lo engañara con un truco. Sin embargo, aunque no había tenido una reunión de preparación con él por adelantado, Luxon respondió bien. Esa es una confianza desagradable. Ni que lo digas. Yo no quiero ser un humano así. Es repugnante traicionar a las personas. Luxon me miró con su ojo rojo mientras me encogía de hombros consternado por las acciones de Gilk. ¿Y eso también aplica en usted, maestro? Ha estado traicionando hasta ahora, ¿verdad? Soy un hombre que se malinterpreta fácilmente. Aunque sea tan sincero. Cuando marché con una sonrisa alegre, Luxon me siguió. Es cierto que usted solo es sincero con sus propios intereses. No debería ser un poco más sincero con los demás también. Me entristece que incluso tú me hayas malinterpretado. No es convincente que me diga eso mientras se ríe. Luego, cuando fui al lado derecho correcto, vi una habitación con un tesoro. Sin embargo, el ambiente era extraño. Hubo una sensación de que había algo detrás de la puerta. Se oyó algo parecido a un leve gemido. Maestro, confirmé la reacción de un monstruo enemigo peligroso. No he oído que haya un jefe que proteja el tesoro, lo ha olvidado. Sacudí la cabeza lentamente. No, no existía. Cada vez que recogía el tesoro, se acababa. ¿No estará mal su memoria? Claro que no. Definitivamente no lo había. En primer lugar. No, espera un minuto. ¿Qué hora es ahora? Ya son más de las 19. Debe estar oscuro afuera con el sol poniéndose. Miré hacia la puerta y comprobé la munición restante del rifle y la pistola que tenía. ¿La actividad de los muertos vivientes se volvía más activa por la noche? No podía saber qué le pasaba al viejo castillo de la mano de oro por la noche porque yo solía capturarlo durante el día cada vez que jugaba. ¿Es simplemente diferente a ese juego o tome, o solo aparece de noche? De cualquier manera, no hay cambios en la lucha que haré. Luxon parecía sorprendido ante mi comportamiento. ¿Va a luchar? ¿No sería más seguro esperar a Julián y los demás, y desafiarlo para poder ganar con seguridad? Ya que los eché, sería frustrante para ellos alcanzarme al final, ¿verdad? Realmente es sincero en sus sentimientos. He decidido que no voy a mentirle a mi propio corazón. Había dicho una línea genial. Sin embargo, Luxon no estaba convencido. Anteriormente, dijo que los adultos son buenos para decir mentiras en sus corazones. Por eso dijiste que eras un adulto. Vaya. Es lo opuesto a la última vez. El problema con la inteligencia artificial es que carece de ingenio. Bueno, es hora de ir. Me acerqué a la puerta al terminar mis preparativos y empujé la puerta con la mano izquierda y entré. Capítulo 08 Dueño del viejo castillo Corriendo por los pasajes de la mazmorra subterránea estaban Angie y su equipo, dirigidos por Clare. Cuando Clare parpadeó su lente azul, encontró la ruta más corta hacia el tesoro. Por aquí. Clare eligió un camino tortuoso con muchos giros y desvíos, pero gracias a ello se evitaron peleas innecesarias. Cuando Angie miró hacia atrás, Noelle, que había llevado buen rato corriendo, parecía estar sufriendo. Había pasado tiempo desde que terminó su rehabilitación, pero su fuerza física no se había recuperado por completo. Además, en comparación con Angie y los nobles del reino, su fuerza física era inevitablemente inferior. Su fuerza física era diferente a la de Angie, ya que ella había sido entrenada desde su infancia. Y el problema también fue Libia. Y ya no puedo más. Su respiración era más errática que la de Noelle y también parecía estar sufriendo. Angie redujo su velocidad y empezó a caminar. No creo que las dos puedan aguantar por más tiempo. Ella todavía podía correr sola, pero las dos habían llegado a su límite. Descansemos. Clare, ¿hay algún lugar para descansar? Cuando Angie sugirió tomar un descanso, Libia y Noelle se acercaron a una pared para apoyarse. Clare, que estaba observando la situación, dijo de manera tediosa. Está bien si descansamos aquí. No hay enemigos cerca ni trampas. Pero se ha perdido tiempo, así que tengo que volver a calcular la ruta. Además, aparte de Noelle, Libia no es demasiado débil. Libia, que regulaba su turbulenta respiración, hizo una excusa con una expresión de dolor. Y yo soy alguien que prefiere estar en el interior. Ella podía concentrarse en sus estudios durante horas si quería, pero correr fuera no era lo que más le gustaba. Angie se llevó la mano a la frente y se rió como si estuviera en problemas. Es por eso te dije que hicieras ejercicio. La fuerza física es básica. Noelle, que estaba sudando, contradijo a Angie quien dijo que este nivel es normal. Yo era una de las más actas físicamente en la república, pero la gente del reino es extraña y no pareces cansada en absoluto, a pesar de que ya has corrido muchos kilómetros. Si solo corrieran, Noelle y Libia podrían correr por más tiempo. Pero ahora vestían una armadura protectora y llevaban armas. Si se agregan las herramientas necesarias para la exploración de las mazmorras, el equipaje a llevar se hizo bastante pesado. Noelle no podía creer que Angie no parecía cansada después de correr kilómetros con tanto peso en la espalda. Angie se quedó maravillada frente a las dos que estaban sin aliento y con dolor. No pueden ser aventureros si se cansan a este nivel. Definitivamente es extraño. Cuando su respiración se calmó, Angie comenzó a moverse mientras caminaba. A partir de ahí, las tres se quejaron al enterarse por lo de León. Angie estaba sonriendo, pero estaba enojada por el pasaje secreto. Realmente es un tipo problemático. Se tomó las molestias de fingir competir de manera limpia y honesta ya que él mismo estaba seguro de que ganaría. Fuimos engañadas por completo. Libia estaba igualmente enfadada, pero por razones diferentes. Gracias a eso, nosotras avanzamos hasta la parte más profunda. Luego, cuando escuchamos que había un pasaje secreto, tuvimos que regresar por donde vinimos. A Libia, que no tenía buen físico, no le gustó que la hicieran correr para nada. Al igual que Libia, Noelle también estaba molesta de que la hayan hecho correr por nada, pero se quejó más de la actitud de León. Desde el principio, no tenía una actitud de competir de manera limpia y honesta. Además, parece que se dio el lujo de darnos una desventaja. ¿Cómo es que la razón es por un pasaje secreto? Clare, mirando felizmente a las tres personas que hacen ruido, se une a la conversación con gusto. Ese maestro, no se contiene ni siquiera cuando tiene de oponentes a sus prometidas. Angie sonrió amablemente al escuchar eso. Subestimé lo serio que era. Clare le hizo una pregunta a Angie, quien pensó de esa manera maravillada. ¿Te ves feliz? ¿Cómo puedes sonreír? Fuiste engañada. Porque realmente se tomó la competencia en serio. No estaba feliz con lo del pasadizo secreto, pero Angie entendió que era una forma de ganar la competencia. Y estaba feliz de que León estuviera compitiendo seriamente con ellas. Siempre sentí que me protegía y me trataba de manera amable como a una princesa. ¿Así que no te ha gustado eso, eh? Lo dudo, también estaba feliz, pero el solo mirar en las escenas importantes me hace preguntarme si realmente soy innecesaria. Más bien, creo que León podría haber vivido en paz sin mí. Livia, que la sigue desde atrás, regañó a la débil Angie. Eso no es cierto. Es solo que cargas con demasiadas cosas. ¿Qué León no podría vivir en paz es? Livia, sabiendo por qué León no podía vivir en paz, dudó en decir lo último. Cuando las dos se callaron, el silencio continuó. Y no ella, que no pudo soportarlo, continuó la conversación. Bueno, es que es un entrometido. Aunque yo también fui salvada gracias a eso. La razón por la que León no puede vivir en paz es porque es un entrometido. Si las hubiera ignorado y actuara pensando en su propia seguridad, hoy no sería un héroe. Pero si hubiera hecho eso, a las tres, no, él no habría podido conocer a más personas. Entonces, Angie reveló sus verdaderos sentimientos. No quiero interponerme en su camino. Solo quiero que sea feliz, pero mi presencia lo mete en peleas innecesarias. Una de las razones por las que Angie no quiere que León se involucre en la pelea es porque él mismo ha declarado que no quiere involucrarse. La otra es que León estaba acorralado mentalmente. Noelle dirigió su mirada a Libia. Los medicamentos, no los ha reducido, ¿verdad? Libia asintió un poco y miró hacia Clare. No ha cambiado desde que regresó de estudiar en el extranjero. No es así, Are. Sin embargo, Clare no respondió. El maestro me ha impedido responder a esa pregunta. A diferencia de su anterior actitud bromista, ahora sus palabras eran claras. El maestro de Clare también es León, y cuando llega el momento, su prioridad es él. Cuando las tres caminaron en silencio por un rato, guiadas por Clare, probablemente entraron en un pasaje secreto antes de darse cuenta. Se pudo escuchar los sonidos de batalla de Julián y los otros que parecieron haber entrado antes. Angio sujetó su rifle. Quiero evitar el fuego amigo. Chicas, no se apresuren a atacar. También existía el peligro de provocar un fuego amigos y usaban un arma mientras caminaban por un pasaje oscuro. Cuando Libia y Noelle asintieron, la lente azul de Clare parpadeó. Hay una ruta que va hacia lo más profundo sin hacer contacto. Síganme. Las tres siguieron a Clare, quien se adelantó. De vez en cuando, los gritos de los hombres se pudieron escuchar mezclados con los sonidos de la batalla. A veces habían voces que decían, definitivamente no perdonaré a esos malditos. Mientras Angio y las demás avanzaban, se encontraron con un pasaje cerrado por el hielo. Libia se acercó al hielo. ¿Es esto algo así como una trampa? ¿Hay un tesoro detrás de esto? Libia estaba preocupada por el pasaje bloqueado y Clare le dijo que lo ignore. Ah, no es eso. Es solo un bloqueo que creó Gilk, así que no te preocupes y sigamos adelante. Cuando salió el nombre de Gilk, Noelle sacudió la cabeza. ¿Gilk? ¿Por qué lo bloqueó? Noelle se preguntaba eso, mientras que Angio tenía un rostro inexpresivo porque tenía una conjetura. Seguramente confundió de que había un tesoro allí y lo cerró. Es un cobarde injusto. Libia coincidió con eso. No ha cambiado desde el primer año. Noelle sigue de cerca a las dos que avanzaban despreocupadamente. Ciertamente pensé que era algo así, pero ¿realmente es tan cobarde? Cuando ella les preguntó, Libia habló inexpresivamente sobre las fechorías de Gilk. Él colocó secretamente una bomba en la unidad armada de su oponente en un duelo. Hay muchas otras cosas, como no ver a la mujer con quien rompió su compromiso en persona. Gilk es peor de lo que pensaba. Noelle también había visto a Gilk en la república, causándole problemas a Margie. Sin embargo, fue más cobarde de lo que esperaba, y le dio cringe. Angie también habla de la evaluación de Gilk inexpresivamente. Los cinco sin duda son unos idiotas, pero es seguro que uno de ellos es una basura de la que no te puedes reír. Y así, tan pronto como terminaron de hablar de Gilk, las tres llegan al frente de una puerta sospechosa. Sin embargo, la puerta estaba abierta y se podía ver el interior. Se suponía que era una mazmorra subterránea oscura, pero sólo esa habitación estaba envuelta en oro y brillaba intensamente. La habitación dorada en sí se convirtió en un lugar con tesoros, pero las tres estaban más sorprendidas que alegres. Angie gritó. León. Cuando León notó la llegada de Angie y las demás, tenía un rostro sutil. Cuando estaba lidiando con un monstruo jefe que custodiaba la habitación con el tesoro, Angie y las demás aparecieron en lugar de los cinco idiotas. No estarán enojadas conmigo porque las engañé y piensan que las hizo desperdiciar demasiado tiempo. Tenía tal ansiedad mixta. Angie sostuvo un rifle, apretó el gatillo hacia el monstruo jefe volador. El monstruo jefe se escondió detrás de un pilar para evitar las balas. En esta sala, hecha completamente de oro, había un objeto parecido a un trono. Un trono en un sótano no tiene sentido, pero estaba seguro de que aquí es donde se encontraba el tesoro. En mi memoria, definitivamente había un trono, pero no era una habitación tan dorada. Debería haber sido la misma habitación oscura que antes. Livia se me acercó y comprobó si estaba herido. León, estás herido. Estoy bien. Cuando Loelle se me acercó, miró al monstruo jefe, aferrándose al pilar y escondiéndose. Parece fuerte. ¿Puedes vencerlo? Me hubiera gustado ganarle rápidamente, pero desgraciadamente no pude. No creo que perderé, pero también no había traído el equipo óptimo. No perderé, pero me pregunto si puedo ganar. En este caso, debería haber traído mejor una escopeta. Cuando pensé que había fallado, Luxon dijo que me lo había dicho, pero en este momento me lo dijo de forma culposa. Recomendó una escopeta cuando me pidió consejo sobre qué armas debería llevar. Pensé que no lo necesitaba en ese momento. Realmente no la usé mucho cuando capturé este lugar de ese juego Otome. Mientras hablaba con Luxon, el monstruo jefe saltó del pilar y nos atacó. Angie lo atacó con el rifle, pero parece que una sola bala no fue suficiente para matarlo. Solo salió humo del área afectada, y no causó mucho daño. Tsk. Cuando arrojé la herramienta mágica en forma de granada que traje conmigo al suelo, estalló y el agua bendita purificada se esparció a su alrededor en una niebla. Al ver eso, el monstruo jefe se alejó de nosotros. Angie se me acercó y cargó las balas con facilidad. ¿Agua bendita? ¿Cuántas quedan? Cuando toqué el cinturón para verificar cuántas quedaban, solo quedaba una. Solo queda una. Angie mantuvo sus ojos en el monstruo jefe y me preguntó cómo derrotarlo. ¿Nos dispersamos y seguimos atacando? La cantidad de balas es pequeña, y Livia y Noelle no saben usar armas, ¿verdad? Ni Livia ni Noelle son buenas manejando armas. Es ridículo forzarlas a derrotarlo, así que cuando estaba pensando en retirarnos, Noelle me golpeó la espalda. Tengo esto. Cuando me giré a mirarla, vi que Noelle sostenía la rama de un árbol y unas cuantas hojas en la mano. ¿Las recogiste en algún lado? Tal pregunta no salió de mí. Cuando Noelle lo sostuvo en la mano, me di cuenta de que eso estaba relacionado con el árbol sagrado. ¿Se lo arrancaste al pequeño retoño? No. Solo la rama que estaba caída. Para las hojas, le pedí a Yumería que las arrancara. Parece que Yumería las arrancó y Kile se las entregó a Noelle. Se puede usar. Aunque no lo parezca, todavía sigo siendo una sacerdotisa. Más bien, León, tú también puedes usarlas, ¿no? ¿Olvidaste que eres el guardián? Había pocas ventajas en ser el guardián, y solo pensaba en que tenía un extraño moretón en mi mano derecha. No sé cómo usarlo. No puedo evitar preguntarme cómo llegaste a ser guardián. Por el momento, entendí que Noelle también tenía algunos medios de ataque. Dirigí mi vista hacia Livia, y vi que sus mejillas estaban hinchadas. Yo también estoy bien. ¿Olvidaste que soy buena en la magia? Cierto. Una vez que la conversación se resolvió, Angie dio las instrucciones. Si es así, dispersense en todas las direcciones y lancen un ataque. Si se vuelve peligroso, únanse a alguien inmediatamente. Cuando todos asentimos, nos dispersamos y lanzamos un ataque. Noelle fue la primera en moverse. Árbol sagrado, préstame tu poder. Ella lanzó la rama del árbol que sostenía, este se hinchó en el aire y se hizo enorme. La rama se movió de forma ondulante tal como estaba, se enredó con el monstruo jefe e intentó bloquear su movimiento. Bien. Noelle hizo una pose triunfante, pero cuando el monstruo jefe tocó la enorme rama del árbol, ésta se volvió adorada donde estaba. Eso es injusto. Mientras Noelle gritaba, la rama gigante del árbol se convirtió en una pepita de oro y se rompió en pedazos. Pero eso fue suficiente para ganar tiempo. No hay problema. Cuando Livia generó dos círculos mágicos a distancia, apareció una llama de uno de estos. Un viento sopló desde el otro, y cuando se juntaron, las llamas cobraron impulso y atacaron al monstruo jefe. ¿Qué es eso? No sabía de esto. Cuando dije que no conocía la magia de Livia, Luxon, que estuvo a mi lado, me lo explicó. No es magia avanzada. Parece combinar dos magias. Es una alta técnica que suprime el consumo de energía mágica y aumenta la potencia. Guaya, eso es asombroso. Impresionado, usé mi rifle para apuntar al monstruo jefe y disparé. El monstruo jefe, envuelto en llamas y retorciéndose, abrió la boca hacia el techo y gritó espeluznantemente. El monstruo jefe bajó al suelo para escapar de las llamas. Era casi como si se hubiera caído, o tal vez de verdad se cayó, y ahí Angie. No creas que te voy a dejar escapar. Cuando extendió su mano izquierda y la apretó, un círculo mágico apareció en el suelo donde había caído el monstruo jefe. El círculo mágico dibujado con líneas rojas brillantes era complejo y enorme. Los pilares de llamas que brotaron de allí alcanzaron el techo. El monstruo jefe fue levantado por el impulso y golpeado contra el techo. Angie habló con el monstruo jefe. Son pilares de fuego. Funcionará contra un monstruo muerto viviente como tú. No obtuvo una respuesta, pero Angie lo entendió. Cuando los pilares de fuego desaparecieron, el monstruo jefe volvió a caer. Sin embargo, el monstruo jefe tocó el suelo e intentó ponerse de pie. Angie inmediatamente sostuvo su rifle y disparó, pero el monstruo jefe todavía no parecía dar señales de desaparecer. Angie murmuró ante esa figura. Eres muy tenaz. Livia también había comenzado a preparar su magia, y Noelle pareció estar haciendo algo con las hojas que había recibido. Cuando las estaba mirando, Luxon estaba atónito ante mí. ¿Por qué no lo acaba? No. Solo pensé que todas son fuertes. Quizás todavía pensaba que debería proteger a Angie y las demás porque sentía que eran débiles en alguna parte. Son tan fuertes que se siente como si no tuviera que protegerlas cuando ellas me mostraron una apariencia tan ruda. Incluso sin mi maestro. Cuando fui llamado mientras pensaba, levanté mi cara inmediatamente. Sacudiendo la cabeza, regresé mi atención hacia el monstruo jefe. Lo siento, pero te venceré. Lancé una bomba de agua bendita al monstruo jefe que estaba a punto de volar de nuevo, y cuando estalló, este se extendió como una niebla. Eso debilitó al monstruo jefe. Dejé mi rifle en el suelo y empecé a correr, desenfundando la espada que llevaba colgada en la cintura. La espada, que era la más cuidadosamente elaborada que las armas que había dado a los demás, era una que Luxon había preparado para mí. Es más eficaz contra los muertos vivientes que las otras. Cuando traté de acercarme al monstruo jefe, este extendió su mano dorada. Entonces Noelle lanzó una hoja que tenía en la mano para ayudarme. No te dejaré. Las hojas respondieron a la voluntad de Noelle, la sacerdotisa, y atacaron al monstruo jefe que ella había definido como su enemigo. Cuando las hojas aceleradas en el aire se pegaron al monstruo jefe, las raíces de los árboles y la hiedra lo enredaron y evitaron que se moviera. El monstruo jefe los destrozó, pero fue suficiente para ganar tiempo. Gracias por salvarme. Salté sobre el monstruo jefe mientras le daba las gracias a Noelle, y lo apuñalé en la cabeza con mi espada. Quizás el monstruo jefe no pudo soportar esto, y expulsó humo de la parte apuñalada. Su cuerpo comenzó a derrumbarse y el monstruo jefe desapareció en el humo. ¡Ah, se acabó! Cuando me sentí aliviado de que finalmente había derrotado al monstruo jefe, Angie gritó cuando notó que algo andaba mal en la habitación. ¡Ey, algo va mal! Fue exactamente como dijo Angie. Angie. La habitación dorada deslumbrantemente brillante desapareció tan pronto como desapareció el propietario del viejo castillo. Cuando apareció la sala del trono hecha del mismo material que el pasaje subterráneo, se parecía al escenario que aparecía en ese juego Otome. Angie estaba decepcionada por la apariencia. ¿Era una farsa? No puede ser. Si esta habitación grande hubiera estado realmente hecha de pepitas de oro, habría tenido un valor considerable. Desafortunadamente, cuando el monstruo jefe desapareció, todo lo demás también. Noelle se acercó y habló con Angie, quien bajó los hombros y se sintió decepcionada. Es bueno que fuimos capaces de derrotarlo sin daño alguno, no es así. Yo quería un tesoro. A diferencia de la deprimida Angie, Livia estaba emocionada e interesada. ¿El monstruo convirtió esta habitación en oro? Pensándolo bien, es un gran monstruo. Nunca he oído hablar de esto. Dejé a las tres y me dirigí a la parte trasera del trono. Se suponía que allí había un cofre del tesoro. ¿Un ataúd? Un ataúd fue preparado por alguna razón. Cuando estaba confundido, Angie y las demás vinieron y notaron el ataúd. Es un cofre del tesoro típico de esta mazmorra. ¿Lo abro? Eh. Lo vas a abrir. No tienes miedo. Cuando estaba consternado, Livia se llevó la mano a la barbilla y empezó a pensar. Da miedo, pero es de mala educación abrirlo si el cadáver de alguien está ahí. Entonces, Noé ya llevó su mirada hacia Clare. ¿Sabes lo que hay dentro? Por la reacción, parece haber metales preciosos. Al escuchar eso, Angie tocó el ataúd. Si es así, lo abriré. Me da miedo, y se siente como un castigo ya que no me siento cómodo con eso. Mis ojos se abrieron cuando vi el contenido del ataúd abierto. Esto realmente no es una persona, ¿verdad? Por alguna razón, lo que había en el ataúd era oro con la forma de una mujer. Tenía cruzadas las manos sobre el estómago como si rezara y estaba con los ojos cerrados. Parecía que iba a despertarse en cualquier momento, y a su alrededor había flores y adornos de oro, plata y joyas. Era como si una mujer realmente hermosa estuviera durmiendo. Luxon giró su lente roja para realizar y decir luego el análisis. Es oro. No es una persona. Tal vez es monstruo jefe la convirtió en oro, ¿no? Si es así, debería estar de vuelta a la normalidad. No, es cierto, pero... ¿Podría ser que es monstruo jefe con el cráneo de caballo estaba protegiendo esto? No creo que los monstruos tengan ese hábito. Además, esa cabeza era de un burro, no un caballo. Un burro. Pensé que era la de un caballo o algo así. Mientras estaba asustado, la mirada de Clare además de las tres, Angie y las demás, se dirigió hacia a mí. Angie se puso las manos en las caderas y se rió de mí. ¡Qué inesperado! Lo he sospechado durante algún tiempo, pero parece que a León también le asustan algunas cosas. Livia juntó las palmas de las manos y me sonrió. León también tiene un lado lindo, ¿eh? Noelle parecía feliz de conocer un lado inesperado de mí, pero al mismo tiempo se burló. Si es un monstruo, lo derrotarías con un bang-bang. Si tienes miedo, ¿quieres que te acompañe esta noche? ¿No están siendo las tres muy despiadadas conmigo? ¿No están siendo terribles conmigo? ¿Por qué soy golpeado fuertemente hoy? Fue Clare quien me dio la respuesta. Obviamente están enojadas porque las engaño sobre la puerta oculta. Maestro, usted es muy amado como para ser perdonado con este nivel. Incluso la inteligencia artificial se burla de mí. Cuando me alejé de todos, vi a otras personas entrando por la puerta. Eran Julián y sus amigos, con sus trajes hechos ánicos. León, ¿hay algo que quieras decirnos? Julián y los otros idiotas que aparecieron con el ceño fruncido parecían tener un rencor terrible contra mí. Parece que estaban enojados. ¿Algo que quiera decirte? Ah, ya veo. Se me ocurrió que decirles a los cinco, junté las manos y saqué la lengua con ternura. Gracias a que ustedes se convirtieron en carnada puede obtener el tesoro. Se los agradezco. Entonces, Gilk, quien tenía su cabello desordenado, me señaló. Maldito cobarde. Me has engañado. Tú fuiste el que me traicionó primero. Cuando les di un buen argumento, los cinco idiotas comenzaron a rodear a Gilk. Gilk fingió inocencia. ¿Qué pasa? León nos engañó a todos juntos, porque no le aplicamos un castigo con martillo de hierro. Goa. Fue Brad quien golpeó con el puño la cara de Gilk. Brad, cuya ropa estaba parcialmente desgarrada, dejó caer un pañuelo hecho añicos en la cara del caído Gilk. Gilk, olvidaste lo que nos hiciste. Estamos molestos con León, pero tú eres un traidor para nosotros. Con el ceño fruncido, Greg empezó a tronar los huesos de sus dedos. ¿Nos engañaste para competir entre nosotros, eh? Shri se quitó las gafas rotas y dirigió una mirada terriblemente fría a Gilk. No puedo perdonar a León, pero tampoco puedo perdonarte a ti. Seguramente están enojados con la traición de Gilk. Después de todo, él les hizo perder la gran hazaña de descubrir un tesoro. Y hay un hombre que sintió que se le hervían los intestinos. Todos ustedes me traicionaron primero. Julián nos miraba y dijo eso con una voz baja y amenazadora. Desde el punto de vista de Julián, que fue el primer cebo, todos somos sus enemigos. Entonces, se los dije. Su amistad también es efímera frente a un tesoro. Aún así, es feo pelear entre compañeros. Cuando me reí, las cinco personas me miraron, tomaron sus armas y vinieron hacia mí. Julián habló por todos como su representante. Cierto. Entonces, vamos a darte una paliza primero, y luego nos pelearemos entre nosotros. Me encogí de hombros frente a Julián que se dirigió hacia mí. Estúpido. También tengo a Angie y las demás aquí. Chicas, ayúdenme. Cuando me di la vuelta y pedí ayuda, antes de que me diera cuenta, Luxon estaba al lado de Angie y tenía una conversación con ella. Quiero dejarlo como está, pero también puede derretirse. Además de su valor artístico, también tiene un alto valor como patrimonio antiguo. Es mejor dejarlo para la posteridad. Eso estaría bien. Si lo décoras, el logro durará toda una vida. Livia y Noelle estaban hablando con Clare. Quiero que lo almacenes como está, puede haber algún secreto. Livia insistió en que debería almacenarse e investigarlo en lugar de derretirlo. Noelle escuchó eso y habló con desinterés. Ciertamente se ve impresionante, eh. Clare, ¿es esto realmente increíble? Es difícil explicártelo, Noelle. Está bien si crees que es increíble por el momento. Incluso si lo explico correctamente, no lo entenderás. Mi trato no es demasiado ligero. Es que no estás interesada, ¿verdad? Al ver a Angie y las demás divirtiéndose, extendí mi mano. Eh, ¿no van a ayudarme? Pedí ayuda, pero la reacción de Angie y las demás fue fría. Angie entrecerró sus ojos y se cruzó de brazos. Cosechas lo que siembras. Reflexiona un poco. Luxon, quien debería ser mi compañero, tomó ventaja de esto. Eso es lo que gana por engañar a las personas. Es un final perfecto para usted, maestro. Me estremecí y temblé. Puedo entender lo de Angie y las demás, pero tú deberías ayudarme, Luxon. Me niego. Además, tus amigos te están esperando. ¿Eh? Cuando miré hacia atrás, Julián puso su mano en mi hombro. Julián habló con una sonrisa sombría, apretándome con fuerza. Ven a hablar con nosotros. Puño a puño. Los cinco idiotas creyeron que podían molerme a golpes y me dieron una sonrisa aterradora. En tal situación, yo, una persona de corazón pequeño, temblé. Dejé escapar un pequeño suspiro. ¿No es culpa de ustedes por ser engañados? Desafortunadamente, el tesoro al que apuntaban es nuestro. Díganme cómo se sienten ahora, perdedores. Cuando los incite con una sonrisa, el puño de Julián se acercó a mí, así que también lo golpeé. Cuando nos golpeamos las mejillas con un contraataque cruzado, los otros chicos también se unieron. Le di a Julián otro golpe. Al menos agradezcanme por haberlos traído hasta aquí. ¡Gorah! ¡Qué competencia! Apuntabas a ganar solo desde el principio. Cuando los seis comenzamos a pelear, escuchamos las voces de Angie y Luxon desde atrás. Es una pelea realmente fea. No soy rival para el arte boomerang del maestro. Será mejor que recuerdes esto, Luxon. Capítulo 09 Separación La mañana siguiente. En la bodega de la nave de Einhorn se apilaban varios tesoros obtenidos del viejo castillo de la mano de oro. No solo se habían recolectado tesoros de oro y plata, sino también vasijas y varias otras cosas. Teniendo en cuenta que este es el resultado al conquistar a la mazmorra, debe ser un gran éxito. Como resultado de la recolección del tesoro disperso, se había descubierto que ganaría una cantidad considerable de dinero si se convierte en efectivo. Sin embargo, una mujer estaba llorando delante del tesoro. Lady Marie, por favor sé fuerte. Maestra, ya deje de llorar. Marie, consolada por Cara y Kile, estaba sollozando. Es que, es que. Esto es demasiado. He estado buscando tan desesperadamente, pero no escuché nunca que había una puerta oculta. Marie y Hake no pudieron obtener información sobre la puerta oculta porque Clare no estaba allí. Esto significó que Marie y su equipo lograron poco a pesar de su duro trabajo. Cara consoló desesperadamente a Marie. Pero, mira, eso es. Eso. No hay duda de que ha capturado la mazmorra como una aventurera, así que este es un gran logro. Puede presumir de eso por el resto de tu vida. No necesito presumir. Prefiero el tesoro. Esto fue un logro, será una historia de la que podrás estar orgulloso por el resto de tu vida. De hecho, te hace destacar entre la multitud del reino, así que significa mucho solo por haber participado. Sin embargo, Marie no apuntaba al honor, sino al tesoro. Lamentablemente, yo había perdido mi motivación. Kile me miraba con una expresión concringe. ¿El duque es realmente terrible, no? Creo que no tiene sangre humana en sus venas. Dije que fui amable. En ese momento, si Marie hubiera escuchado me consejo, la hubiera dejado que me acompañara obedientemente y compartiría el tesoro con ella. ¿Dices eso en este momento? Cuando Kile palideció, Marie, que dejó de llorar, me miró con ojos llorosos. Pero sus ojos daban miedo porque sus reflejos habían desaparecido. Daba tanto miedo como un fantasma o un espectro. Ili. Cuando retrocedí, Marie se me acercó rápidamente con las manos en el suelo. Ese movimiento también era espeluznante o extremadamente aterrador. Cuando se acerró a mi pierna de esa manera, ella miró hacia arriba inexpresivamente. De alguna manera pude sentir la oscuridad de esos ojos turbios. ¿Te estás divirtiendo? Dime, ¿es divertido? ¿Es divertido hacer que las personas se arrepientan? ¿Quieres hacerles pensar, si tan solo hubieras hecho eso en ese entonces, para empeorar las consecuencias, no es así? De todos modos, incluso si estoy convencida, en ese tiempo no me ayudaste, ¿verdad? ¿Cierto? Oye. La voz de Marie era lastimera mientras me sacudía, sus emociones se habían ido. Pero eso era aún más aterrador. Ele lo siento. Te te daré dinero si quieres. Te dije que eso no tiene sentido. Sí. De repente, Marie gritó tan fuerte que me asusté tanto que estiré la espalda y respondí. Marie se acerró a mis piernas y comenzó a llorar. Quería encontrar el tesoro e independizarme. ¿No sería mejor que trabajaras con más normalidad que aspirar a un tesoro de mucho dinero? Podría haber dicho eso normalmente, pero no tuve el coraje de decirlo aquí. Así que, para desviar cualquier resentimiento hacia mí, saqué el tema de Erika. Bueno, la condición de Lady Erika se ha estabilizado. Clare ya me ha dicho que podemos verla. Marie, que estaba preocupada porque Erika fuera tratada en el consultorio médico, saltó del hangar tan pronto como me escuchó. Erika. En la enfermería de Einhorn estaba la figura de Marie llorando a Erika, que estaba sentada en la cama. Erika sonrió ante la apariencia desconcertada de Marie y habló suavemente. Estoy bien, madre. Las dos estaban solas en la habitación. Se encontraban en un estado en el que podían hablar de su relación de su vida pasada sin preocuparse por nadie más. ¿Mi tío fue considerado? Imaginando la preocupación de León por ellas y dejándolas solas, Erika pensó para sí misma que él es tal como le habían dicho. Marie estaba llorando y se preocupó por el estado de Erika. Me alegro de que ya estés bien Erika. Estás exagerando. Solo fue un leve dolor. Es porque te sobreesfuerzas. Hubiera sido mejor que me hubiese quedado en la nave. Es porque dije que te seguiría. ¿Qué pasó con la mazmorra? Marie, quien estaba preocupada por Erika que tiene una enfermedad crónica en este mundo, estaba realmente con la actitud de cuidar a su hija. La edad física era de solo dos años y la edad espiritual era de décadas mayor a la de Marie. Aún así, Marie trató a Erika como si fuera su madre. Erika puso su mano en la espalda de Marie y la frotó. Marie contó la historia de que fue engañada por León en esta captura de mazmorra. Mi hermano mayor ganó solo por su cuenta. Es muy astuto. Se quedó en silencio sabiendo que había un pasaje secreto, ¿sabes? Realmente me pregunto si hay algo mal con él, ya que incluso engaño a sus prometidas para obtener la victoria. Marie se mostró emotiva y expresiva al explicar lo astuto que era León. Erika, al ver su estado, se sintió extraña y se echa a reír. Marie inclinó la cabeza cuando vio a Erika riéndose de buena manera. ¿Qué pasa? Solo me sentí un poco extraña. Madre, pensé que eras igual que en tu vida anterior. Ya sabes, a menudo me hablaba sobre mi tío. Mientras Marie estaba confundida, se recordó a sí misma sobre su vida anterior. Aparentemente, ella no recordó haberle dicho a su hija sobre León. ¿Él le lo hice? No lo recuerdo. ¿Te conté la historia de mi hermano? Lo hacías. En los días en que te emborrachabas, a menudo contabas historias sobre mi tío. Sobre algo como, si mi hermano mayor estuviera vivo, o algo como, hermano, bastardo de mierda. Pero al final, siempre decías, quiero volver a ver de nuevo a mi hermano. Erika veía a menudo que Marie se dormía borracha después de decir esto. Lejos de recordar, Marie se enrojeció cuando escucha una historia vergonzosa. Estaba bastante molesta. Eeeh, eso es. Eso. Estaba pensando en reunirnos de nuevo, molestarlo y obligarlo a trabajar duro. Es por eso que no es una historia así. Marie parecía una niña al tratar de negarlo desesperadamente. Erika miraba esa situación con una sonrisa. Me alegro de hayas vuelto a encontrarte con mi tío, madre. Cuando Erika se alegró de haberlos conocido, Marie puso una expresión complicada. Erika está confundida por Marie, quien mira hacia abajo y se sintió triste. Aparentemente, Marie también tiene una deuda con León. Tal vez mi hermano no quería verme. Es así. Aunque veo que mi tío se ve feliz. Es porque es un tipo problemático que siempre se la pasa dando vuelta a las cosas y no dice lo que realmente piensa. Erika, no debes casarte con un hombre así o... Cuando tocó el tema de matrimonio, Marie puso una expresión como diciendo o no. Y se volvió a deprimir. Al parecer, recordó la historia del compromiso de Erika. No te preocupes por eso. Cuando Erika dijo que no se preocupara, Marie se levantó y elevó su voz. No debería ser así. ¿Cómo puedes tener una cara tan tranquila cuando no puedes casarte con la persona que te gusta? Además, con el de la familia Fraser, Marie tenía el conocimiento del tercer juego de ese juego o tome, aunque a medias. Debido a eso ella se desesperó al saber que el compañero de matrimonio de Erika era el hijarrafo a Fraser. No puedo culparte por preocuparte, pero el hija no es tan malo. No es como en el juego. Es mentira. Porque en ese juego él es un hombre feo que luce como un seguidor cobarde. ¿Eh? Erika, ¿dijiste ese juego? Erika conocía este juego o tome. Marie estaba desconcertada por ese hecho. Yo también lo jugaba. Lo habías dejado por ahí, así que lo jugaba constantemente en mi tiempo libre. Fue divertido. Y ya veo, pero entonces... Mientras Marie todavía se rehusaba a ceder, Erika negó con la cabeza y puso una mirada seria. Madre, esa es mi responsabilidad al reencarnar como una princesa. Responsabilidad es más una posesión que una reencarnación. No estoy segura, pero soy la princesa del reino de Olfault. Esta posición, naturalmente, conlleva una gran responsabilidad. Erika tenía una buena comprensión de su posición. Igualmente la tenía para los matrimonios en este mundo. El matrimonio con el hija es un matrimonio político, a diferencia de los matrimonios de nuestra vida anterior. Hay gente que se sentirá aliviada cuando nos casemos. No debería importarte lo que piensen los demás. Si fueras una persona común, sí. Pero ahora soy parte de la familia real y una princesa, tengo el deber de proteger a la gente y al país. Erika dio una amplia sonrisa cuando escuchó a Marie decir, Pero, es que... Cuando le sonrió a Marie, ella intentó tranquilizarla. Como dije, estoy bien, ya que el hija es amable. ¿Amable? En el juego, él estaba ambientado como un hombre feo con mala personalidad, Pero el hija intentó adelgazar por mí y ahora es gordito y lindo. A pesar de que un chico guapo se vería bien con Erika. ¿A ti realmente te atrae la apariencia, no, madre? Todos envejecemos a medida que crecemos, por lo que es la naturaleza y la confiabilidad de una persona lo que finalmente importa. La historia de Erika, que vivió hasta que se convirtió en abuela, seguramente había sido convincente para Marie. Además, parece que estaba preocupada por su futuro. Ella estaba sosteniendo su cabeza. Es cierto que cuando uno crece, envejece, pero realmente ellos tienen alguna confiabilidad. Aunque tenga que soportar sus naturalezas e inseguridades. A este ritmo, mi vejez. La ansiedad por el futuro se apoderó de Marie. Al no poder verla más así, Erika la consoló. N no te preocupes, estarás bien. Tu hermano mayor y los otros no son malas personas. Marie luego miró hacia arriba y se volteó hacia Erika de forma seria. ¿Y Gilk? L lo siento. No sé qué decir sobre él. Erika también sabía que había un problema con la personalidad de Gilk. Cuando se desanimaron, Marie puso sus manos en su cadera, sintiendo que ha empeorado el ambiente del lugar. Ve bueno, si dices que todo estará bien, entonces estará bien. Siempre has sido más firme que yo. Yo no soy buena ya que no pude independizarme de mi hermano tampoco esta vez. Marie, que se rió con tristeza, parecía pensar que era una persona sin remedio. Ella estaba a punto de llorar. Erika abrazó a Marie. Eso no es cierto. Estoy feliz de verte, madre. Lamento que hayas pasado por tanto por mí. Yo. Yo. Finalmente estoy tratando de hacer algo como madre. Es por eso, es por eso. Marie abrazó fuertemente a Erika y empezó a llorar tal como estaba. Maestro, ¿por qué Marie apuntó al tesoro? Ah. Lutzon me interrogó mientras huía de Marie y me retiraba a mi habitación. No, es que no hay necesidad de que Marie se fuerce en este momento. Habiendo ganado a usted como su tutor, no debería haber problemas financieros. Me llamó la atención de que apuntaba al tesoro sin querer honor como resultado. ¿Qué era lo que deseaba Marie? No era necesario que Marie se obligara a conseguir el tesoro. Lutzon tenía razón. Me di la vuelta y me dirigí a Lutzon para hablar de los sentimientos de Marie. Porque Erika era su hija. Aunque eso no es una buena respuesta. Esa es la respuesta. Ha aparecido su hija de su vida anterior. No es de extrañar de que quiera que esté orgullosa de ella misma. Lutzon se mostró escéptico ante mi explicación, con una voz que parecía no estar convencida. ¿Es por eso que apuntaba a independizarse? No lo entiendo. No debería haber inconvenientes si está bajo la protección de usted, maestro. Marie estaba entusiasmada con la búsqueda del tesoro porque quería ser independiente de mí. Sin embargo, Lutzon no pudo entender los sentimientos de Marie. Debido al carácter de Marie, ¿no debería querer evitar que usted le corte su apoyo? ¿No piensas en sus sentimientos, verdad? ¿Sentimientos? ¿No es Marie quien siempre cuenta con su apoyo, maestro? Aunque no te equivocas con eso. Hablé con Lutzon sobre la Marie de hace un tiempo. Ella no sabía que tenía a su hija de su vida anterior en este mundo, y engatusó a los objetivos de captura de ese juego Otome. Luego se convierte en la santa, pero su conocimiento del juego es tan incompleto. Que la tratan como una santa falsa. Su pensamiento simplista es similar a usted, maestro. ¿Cómo era de esperarse de los hermanos de la vida anterior? Yo pienso más profundamente que Marie. ¿No está solo pensando en usted mismo? Cállate. De todos modos, Marie está siendo alimentada por mí mientras paga sus facturas por hacer lo que le plazca. Ella no quiere mostrarle eso a su hija de la vida anterior. Probablemente Marie quería mostrar una figura maternal frente a Erika. Después de todo, en su vida anterior, había sido una figura patética. Probablemente sea un arrepentimiento porque ella tuvo un tropiezo en su vida y no hizo algo maternal. Es un arrepentimiento de su vida anterior. Quiere ser una buena madre frente a Erika. ¿Se dio cuenta de eso y aún así se cayó sobre la puerta oculta? Eso es eso, y esto es esto, ¿bien? Maestro, usted no tiene piedad. Al encontrar un tesoro y volverse independiente, estaba tratando de ser su madre ideal frente a Erika. Pero piénsalo. Fue después de engatusar a los cinco hombres. Este nivel de esfuerzo no borrará los aspectos negativos que ha acumulado hasta ahora. Ni siquiera volvería a cero. Ella es lo suficientemente buena como para no verse demasiado bien. Cuando le dije sobre los sentimientos de Marie, Luxon, en el lugar, dio un giro completo en el sentido de las agujas de un reloj. ¿Qué significa eso? Entendí el propósito de Marie. Al mismo tiempo, hay una cosa más que no puedo entender. ¿Qué cosa? Si está al tanto de los sentimientos de Marie, ¿por qué no está al tanto de los sentimientos de sus prometidas? No estoy bromeando, es realmente dudoso. Luxon tocó una parte dolorosa y tuve una expresión complicada. Si pudiera entender los sentimientos de las mujeres, podría haber vivido mejor. Es que usted es insensible y torpe. ¿Por qué eres tan mal hablado? Es porque aprendí demasiado de usted, maestro. ¿Es mi culpa de que él sea mal hablado? Has sido bastante mal hablado desde que te conocí, ¿verdad? En primer lugar, Marie no es una mujer para mí. Es mi hermana menor. Es la existencia del enemigo más odiado y más cercano. Conozco a Marie desde que era una niña, así que puedo entender sus pensamientos. No quiero decir que los entienda del todo, pero sí los entiendo un poco. Es especialmente fácil de entender cuando tuvo prisa como hoy. Angie y las demás son buenas mujeres, a diferencia de Marie. Es grosero intentar juntarlas. Marie se pondría furiosa si escuchara eso. Cuando pensé en la apariencia enojada de Marie, me di la vuelta y le di la espalda a Luxon. Le pregunté a Luxon sobre el estado de Erika. ¿Cierto, cómo está Erika? No hay problema. Creo que una inspección minuciosa revelará más detalles. Sin embargo, actualmente no podemos asegurar ese tiempo. Debido al largo tiempo que requiere un examen completo, aún no se ha hecho correctamente. Lo mismo ocurre con MIA. Actualmente solo se realiza una inspección simple porque la inspección estará restringida durante un largo periodo de tiempo. En cuando entremos a las vacaciones de verano, haremos un examen completo. Ya tengo el permiso de Mirlaine. ¿Cuándo tendremos los resultados? El resultado depende del análisis de Clare. Espero que el misterio de la enfermedad de Erika y MIA pueda ser descubierto y tratado. Si se lo dejo a Luxon y a Clare, seguramente no habrá problema. Cuando estaba pensando en irme a dormir, Luxon me despertó. Maestro, una aeronave sospechosa se acerca a Einhorn. Esta parece no estar tripulada. ¿Ah? Capítulo 10 Aeronave Fantasma Cuando me apresuré en salir a la cubierta, Angie, vestida con ropa casual, llegó primero. Sujetándose a la barandilla, la mirada de Angie se dirigió a una aeronave flotante que emitía una atmósfera espeluznante. La aeronave, que estaba tan maltratada que era extraño que no se haya autodestruido, tenía una forma muy antigua. Un velero. Las aeronaves con velas y propulsados por el viento no son raros hoy en día. Sin embargo, no tenía las características de una aeronave que normalmente existe en la actualidad. Y la forma también estaba pasada de moda. Tenía una forma angular en lugar de una forma aerodinámica. ¿De qué era es la aeronave? Supongo que es una aeronave de hace cientos de años. Si queremos saber más, tendremos que entrar e investigar. Por favor, ahorrame eso de entrar. Parece una nave fantasma. Parte de la aeronave estaba rota, y el casco de madera crujía y hacía un ruido extraño al moverse. Además, el cielo se estaba oscureciendo y se cubría de nupes negras. Era como el humo negro que sale cuando desaparece un monstruo. La apariencia de la aeronave que parece muy embrujada me hizo quejarme mentalmente de que debería darme un respiro. Cuando me acerqué a la barandilla, Angie me vio y me habló. León, ¿cómo ves esa aeronave? ¿Por qué una aeronave fantasma flota en un lugar así? Frente a Angie que me preguntaba eso, hablé sin pensar profundamente en las predicciones que se me ocurrieron. ¿No es una aeronave que estuvo en un desastre en el pasado? ¿Está bien si solo la dejamos? Es mejor recuperarla si es posible, pero es probable que se rompa con solo cargarla. No esperaba ver ese tipo de aeronave en movimiento. ¿Eh? ¿La conoces Angie? Sí, tengo un modelo en mi casa. Al parecer, la familia Redgrave tiene expuesta una aeronave anticuada como modelo. ¿Es un pasatiempo de ricos? Es sorprendente. ¿Está en buena forma? No, ese tipo de aeronave es barata y construida en masa. He oído que es incómoda de manejar y se hunde fácilmente en una tormenta. ¿Entonces es de lo peor? ¡Qué terrible aeronave! Sin embargo, sería un milagro que tal aeronave permanezca sin tripulación hasta ahora. Si no hubiera sido tan espeluznante por fuera, podría haberme impresionado. Sin embargo, la impresión de Angie fue diferente a la mía. Las cosas que me hacen feliz siguen continuando hoy. Nunca pensé que podría haber la aeronave en la que estaban nuestros antepasados. ¿Antepasados? Eh, los antepasados de Angie estaban a bordo de eso. Angie me explicó con una cara preocupada ya que yo no pude entender su historia. ¿No lo sabes? Ese tipo de aeronave fue utilizada por nuestros antepasados cuando se establecieron en el continente donde se encuentra el reino actual. Eh. Angie me contó a mí, quien no sabe nada, cortésmente la historia de esa época. Antes de que se fundara el reino, escuché que el continente era una tierra nueva y estaba inundada con varios colonos. En ese momento, se utilizaba ese tipo de aeronave, que era barata y podía transportar una gran cantidad de equipaje. No esperaba verlo volar en el cielo. Volví a mirar la aeronave fantasma, pero desde mi punto de vista tenía un aspecto espeluznante y no quería acercarme a ella. ¿Sus antepasados cruzaron el continente en ese barco? No puedo sentirme impresionado por eso. Luxon estaba iluminando su lente roja y analizando la aeronave fantasma. Parece que es el hogar de los monstruos. Pude confirmar la reacción de monstruos en el interior. Angie se convenció con eso. Es por eso que permaneció hasta hoy. ¡Qué irónico! Si no hubiera sido secuestrado por los monstruos, no habría tenido la oportunidad de verlo así. Me agarré de la barandilla y miré el perfil de Angie. Te ves muy feliz. Cuando le hablé, Angie se dio la vuelta y sonrió tristemente. Estoy segura de que es un día que nunca olvidaré. Conquisté una mazmorra e incluso aprecié una aeronave que rara vez se ve. Nunca olvidaré el día de hoy. Entonces, Angie me miró, león, me gustas. ¿Eh? Sí. Así que no quiero ser una carga para ti. ¿Carga? Cuando traté de decir algo, Angie, como si se sintiera autosuficiente, me dijo unas pocas palabras. Eso es todo. Me alegro de haber tenido esta aventura contigo. Con estos recuerdos, puedo seguir viviendo a partir de ahora. No, ¿por qué? Cuando estaba desconcertado por esa repentina charla, la aeronave fantasma se acercaba a nosotros. La aeronave en sí es un monstruo, ¿eh? Está acercándose a Einorn y tratando de hacer contacto. Maestro, permiso para interceptar. Ahora no. Angie, nunca pensé que fueras una carga. Prioricé a Angie más que la conversación de Luxon. Angie parecía feliz al escuchar mis palabras, pero parecía decidida. Voy a ser una carga desde ahora en adelante. Si estoy a tu lado, no podrás vivir la vida que deseas. Mi padre y mi hermano se toman en serio la idea de acogerte. Eventualmente, con el tiempo, incorporarán el poder de Luxon a la familia Redgrave. La parte con el tiempo seguramente debe significar de generación tras generación. Eventualmente, el hijo de Angie y mío heredará a Luxon, y un día se unirán a la familia Redgrave para que puedan monopolizar el poder de Luxon. Vince y su familia se estaban moviendo hacia el futuro, no a la hora. Luxon estaba consternado. Solo reconocía a una persona como mi maestro. No puedo garantizar lo que pase a futuro. No importa. Es lo mismo si mi padre y mi hermano piensan que pueden tenerte. León ya no tendrá una vida pacífica. Entonces será mejor que no esté a mi lado. No creía que Angie estuviera pensando tanto en mí hasta ahora. Siempre he dicho que quería una vida más tranquila, pero no sabía que Angie estaba sufriendo para conseguirlo. No, no intenté saberlo. Y yo. Cuando estiré mi mano, Angie dio un paso atrás y se alejó de mí. Deberías ser más libre. Te encargo a Livia. Y a Noelle. Si tienes a las dos, no te sentirás solo, ¿verdad? Cuando me sonrió como una niña traviesa, no me salieron palabras. Se me ocurrió cualquier cantidad de palabras para superar esto. Soy bueno poniendo excusas. Si quisiera, podría decir frases embarazosas como te necesito y nunca te dejaré ir para no romper con Angie. Pero, no pensé que esas palabras tocaran el corazón de Angie. Miré hacia abajo y finalmente lo comprendí. Ja ja, fui rechazado. Mi relación con Angie había terminado. Angie negó con la cabeza. Te equivocas. Yo soy la que rompió el compromiso. Soy la única culpable. Así que tú no tienes la culpa. No digo que todo sea mi culpa, pero es mi culpa por llevar a Angie a este punto. Había una diferencia de valores entre yo, que valoro el individuo, y Angie, que valora la casa. No entendí eso y dejé el problema desatendido, y la factura por eso simplemente llegó aquí. Como pensé, llegó a ser así. Una mujer como Angie no era adecuada para mí. Yo, finalmente, cuando traté de decirle algo a Angie, Eynorn se tambaleó violentamente. Angie casi se derrumbó frente a mí, salté lo más rápido que pude y la sostuve en mis brazos. ¿Qué está sucediendo? Inmediatamente volteé mi mirada a los alrededores, y antes de darme cuenta, la aeronave fantasma estaba en contacto con Eynorn. En la cubierta de la aeronave fantasma, los monstruos muertos vivientes parecían piratas aéreos. Se dirigían pronto hacia este lugar. ¿Qué? Oye, Luxon. ¿Por qué permitiste que se acercara? Luxon, que supuso que lo estaba culpando como si dijera eso, inmediatamente me echó la culpa a mí. Fue usted quien no dio permiso para interceptarlos. Más importante que eso, si no hacemos algo al respecto, los monstruos abordaran a Eynorn. Ciertamente no di permiso. No lo di, pero... Normalmente habrías hecho algo al respecto. Maldita sea. Diles a todos que preparen sus armas. He puesto una advertencia a bordo. Bien, lo siguiente es Eynorn. Debido a que están en contacto, es imposible interceptarlos. ¿Eh? Es imposible. Quería volar la aeronave fantasma con el bombardeo de Eynorn, pero estaba en problemas cuando Luxon me dijo que no podía atacar, ya que estaban en contacto. Angie, en mis brazos, le preguntó a Luxon en cómo superar esta situación. ¿Qué debemos hacer? Entren en la aeronave enemiga juntos. Si logramos derrotar a los monstruos que acechan a la aeronave desde el interior, podremos salir de esta situación. Salí corriendo de la habitación y estaba desarmado. Yo y Angie, está bien. Llama a los cinco idiotas. Y las armas, no hay tiempo, así que por favor entren ustedes dos. Además, he preparado las armas. Cuando los robots emergieron de la nave, estos trajeron nuestro equipo. Luxon, que vino bien preparado, se sentía sospechoso por alguna razón. Angie y yo nos levantamos y tomamos nuestro equipo. Cogimos escopetas y ametralladoras, entre otros como pistolas y espadas. No he confirmado ningún monstruo enemigo que parezca ser una amenaza. Si ustedes dos invaden el interior y derrotan al monstruo que controla la aeronave, todo se acabará. Lo dijo como si fuera algo sencillo, pero me di cuenta de una cosa. ¿Eh? Dijiste que nosotros dos, pero ¿y tú? No puedo acompañarlos porque tengo trabajo que hacer. No, ven con nosotros. ¿Puedes dejarle el trabajo a Clare? No. El obstinado Luxon apuntó su lente roja a los monstruos que estaban tratando de abordar a Inorn. El enemigo ya está a bordo. Por favor, dense prisa. Sostuve la escopeta y me quejé con Luxon. ¿Cómo que tienes trabajo? Será mejor que recuerdes esto más tarde. Angie, sosteniendo su ametralladora, dejó escapar un pequeño suspiro. No es una aeronave tan grande. Nosotros dos somos suficientes. León, vamos. Cuando los dos salimos corriendo, Luxon murmuró algo significativamente. Hagan su mejor esfuerzo. En varias cosas. Livia se apresuró en salir a la cubierta, cuando se encontró con la figura de Luxon. Había robots alrededor, con solo la mitad superior de su armadura. La visión de los robots derrotando a los monstruos que intentaban abordar a Inorn uno tras otro era como ver un trabajo en progreso. Verlos hizo que Livia se sintiera un poco incómoda. No. Ahora tengo que comprobar la seguridad de León y los demás. Luke. Cuando Livia mostró valor y llamó a Luxon, él apuntó su lente roja hacia ella. Olivia, pensé que le había instruido para que se quedara esperando a bordo. León y Angie no están por ningún lado. Pensé que tal vez les pasó algo, pero Are no me dice nada. Una aeronave fantasma se acercaba y se les indicó que permanecieran a bordo porque era peligroso. Todos se reunieron en el salón designado, aunque insatisfechos. Sin embargo, León y Angie eran los únicos que faltaban. Livia, que estaba preocupada, irrumpió en la cubierta, pero Luxon estaba tranquilo cuando la escuchó decir que no estaban allí. Tengo miedo. Livia había visto la escena del genocidio de Luxon en su sueño. La escena en ese momento era tan vívida que no pudo evitar tener miedo de Luxon. Incluso cuando trató de olvidarlo, su miedo no desapareció. No hay problema si se trata de ellos dos. Pero. Esto es necesario para los dos. Luxon no quería hablar más de eso. Dentro de Inorn. La gente reunida en el salón estaba inquieta y preocupada por el exterior. Sosteniendo sus armas, ellos miraron por la ventana. Jaque se cruzó de brazos y se sintió frustrado por la situación. Todo se acabaría solo si vuelan a pedazos a la nave fantasma con un cañón. Are estaba de pie a su lado, calmando a Jaque mientras hablaba. Escuché que las aeronaves fantasmas tienen tesoros, ¿no estarán investigándola? Es así. En ese caso, aunque hayamos perdido el tesoro del viejo castillo, tomaremos el tesoro de la nave fantasma. Oscar, como si recordara algo, habló con Jaque, quien se motivó al escuchar sobre un tesoro. Su Alteza Jaque siempre es fuerte, eh. Yo también escuché historias de miedo sobre naves fantasmas, así que prefiero elegir escapar en lugar de volarlos con un cañón. Para ser mi hermanastro, sí que eres bastante cobarde. Oh. ¿No lo sabe? Entonces, hablemos de las historias de fantasmas que conozco sobre naves fantasma. Por alguna razón, el grupo de estudiantes de primer año comenzó a contar historias de fantasmas. Cuando Oscar empezó a contar historias de miedo sobre naves fantasma, la cara de Jaque se fue poniendo pálida. Finn, que observaba la situación con una mirada severa, anotó en su mente. Jaque, Oscar. Como pensé, todavía no puedo dejar a Mía a ninguno de ellos. No puedo hacerlo ya que se ponen a hablar de cosas inútiles en esta situación. En primer lugar, no puedo hacerlo cuando ellos se llevan bien con otras mujeres. Y a Are estaba fuera de discusión por qué su género cambió. Cuando los tres objetivos de captura fueron rechazados dentro de Finn, Mía, que no sabía nada al respecto, estaba asustada. Caballero, las naves fantasmas realmente existen. Tengo miedo. Finn miró cálidamente a Mía, quien estaba realmente asustada. No tengas miedo. Te protegeré. No te preocupes. Si es una aeronave a ese grado, Kurosuke y yo la hundiremos de inmediato. Déjamelo a mí. Finn tomó suavemente la mano de la asustada Mía. La cara de Mía se puso roja. Mía, ¿estás resfriada? ¿Por qué no me dijiste que no te sentías bien? Prepararé la medicina de inmediato, así que solo espera. Kurosuke, prepara un sofá y una manta. Mi compañero a veces es estúpido, eh. Al ver el rostro rojo de Mía, Finn inmediatamente decidió que ella no se sentía bien. Brave, su compañero, miró a tal Finn y no sabía qué decir. Mía agitó las manos y argumentó desesperadamente de que no estaba resfriada. Te equivocas. No es así, por favor cálmate. No. Quizás simplemente no te das cuenta. No puedes volver a tu habitación, pero si acostarte en el sofá. Mía tenía sentimientos encontrados respecto a que Finn era demasiado sobreprotector. Estoy feliz, pero, caballero, eres muy, muy... ¿Qué? Dime cualquier cosa. Uuuh, tonto. Cuando ella miró hacia abajo y le dijo que era un tonto con un susurro, Finn recibió un shock. Fue como si un rayo lo hubiera golpeado, y quedó paralizado en el lugar. Mía me odia. ¿Qué he hecho mal? Irrumpimos en la aeronave fantasma. Sin embargo, aquí surgió un gran problema. No puedo dar un paso más. Fue Angie quien me miró consternada mientras me sentaba. Angie, sosteniendo su ametralladora en ambas manos, suspiró profundamente y señaló algo que se había caído al suelo. Se trataba del monstruo que había derrotado antes, emitiendo humo y desapareciendo. León, el monstruo que mencioné antes es un tipo de monstruo que no puede ser golpeado por ataques físicos. No te preocupes, puedes derrotarlo fácilmente con magia. Poco después de entrar en la nave, enemigos fantasmales nos atacaron. Me asusté y ataqué con la escopeta, pero se deslizaron a través y atacaron. Rápidamente, Angie los quemó con magia, pero mi corazón ya estaba roto. Ya no puedo. ¿No puedo mantenerme de pie? Oye. ¿A dónde se fue el tipo que derrotó a aquel malvado monstruo? Angie se sorprendió terriblemente al descubrir que estaba asustado y no podía moverme. Incluso yo sé que los tipos de recién eran monstruos. Lo sé, pero me asustaron porque parecían unos fantasmas de verdad. O más bien, son de verdad. Además, tienen una fuerte intención asesina y lanzan unos ataques espeluznantes. En el juego estaban deformados, pero no podía soportar verlos en la vida real. Tengo miedo de los enemigos que no puedo atacar. No puedo con los fantasmas. Cuando finalmente grité mis verdaderos sentimientos, Angie tenía sus mejillas tensas. Sabía que no eras bueno con los monstruos muertos vivientes, pero no creía que fuera hasta este punto. Incluso en mi vida anterior, he ignorado vídeos, imágenes y artículos con historias de miedo tanto como fuera posible. Si alguien contaba una historia de miedo, me quedaba lo más lejos posible. ¿Pruebas de coraje? No tienen sentido. Siempre que ha sido posible, he podido arreglármela sin participar de eso. Tengo recuerdos de haber sido obligado a hacer esto en eventos escolares de vez en cuando, pero maldecía a las personas que me enviaban en las pruebas de coraje a los lugares donde aparecían fantasmas, dentro mi corazón diciendo, «¡Malditos! ¡Ya no puedo caminar solo!» Cuando le dije que no podía moverme, Angie se presionó la frente con la mano. «Está bien. Mataré a los monstruos. Tú quédate aquí y me estás dejando solo. Oye, suéltame. León, por favor, no te acerres a mis piernas». Me acerré desesperadamente a las piernas de Angie. Angie parecía preocupada, pero estaba feliz. «Así que si había algo en lo que no eras bueno. Por favor no me dejes solo». Cuando me acerré y le supliqué, Angie me acarició la cabeza. Al parecer, ella pensó que no podía dejarme solo como estaba. Utilizó un tono de voz suave para calmarme. «Después de tomar un descanso, seguiremos juntos. Esta vez estaré al frente, así que me seguirás por detrás». «Sí». Angie, en quien se puede confiar en una situación así, me pareció deslumbrante. El interior de la nave fantasma era tan viejo como el exterior. Los suelos chirriantes se resquebrajaban impunemente y las puertas se hacían añicos con un simple agarre. También hubo muchos monstruos. Pero antes de que la nave se convirtiera en un hogar para monstruos, también había restos de la época en que la gente utilizaba las habitaciones, o mejor dicho, el equipaje y demás. Cuando llegamos a una habitación, encontramos libros viejos sobre el escritorio. No pude leer muchos de ellos porque estaban hechos añicos, pero solo había un libro que apenas podía leer. Esta debe ser la habitación privada de un marinero. Estaba preocupado por mi entorno mientras me acerraba a la espalda de Angie, que estaba leyendo el libro. Si alguien había dormido alguna vez en esta habitación, existía la posibilidad de que hubiera quedado algún tipo de pensamiento. En resumen, estaba preocupado de que pudiera salir como un fantasma. Angie, terminemos con esto rápido y regresemos. Angie, que se sintió sorprendida por mi estado de miedo, pasó las páginas del libro. Algunas páginas parecen deshacerse, pero otras parecen ser legibles. ¿Tú, realmente no puedes con este tipo de historias? ¿No ha pasado todo esto antes? No puedo con las cosas que dan miedo. ¿No tienes miedo Angie? Sé que los humanos vivos dan más miedo. Ah, María también dijo eso. Ah, parece que quieres que te deje ya que sacas el nombre a esa mujer aquí. Habiendo enfadado a Angie, me acerré desesperadamente a ella. Entonces, Angie se avergonzó. Oye, solo es una broma, así que no me abraces. Ey, ¿dónde estás tocando? Perdóname. No soporto lo que da miedo. Ya era bastante malo que Luxon no estuviera aquí en primer lugar. Si estuviera, se habría ocupado de algo como esto. Hubiera dicho algo como, no existe tal cosa para nada científica como los fantasmas. Da miedo que no haya alguien con el que puedas bromear. En primer lugar, la mazmorra en la que intenté conseguir a ese tipo también daba miedo. Normalmente hubo huesos humanos. Si mi vida no hubiera estado en juego, no la habría desafiado con todas mis fuerzas. Angie volteó las páginas y me habló del contenido del libro. Ya descubrí de qué va esta nave. Parece ser la nave de los aventureros que intentaron establecerse en el continente. ¿Aventureros? Parece que los jóvenes que soñaban con el nuevo continente estaban a bordo. El dueño del diario estaba enojado con la gente ruda y escribió muchas quejas. ¿Cómo ha acabado una nave así aquí? Puede haber sido abandonada. Dice que encontró un gran tesoro. Seguramente una mujer escribió este diario. La última página dice algo como, si puedo estar junto a él. ¿Tenía un amante? Angie miró la portada del libro y la tocó con la mano derecha. Al final, el nombre del propietario de este libro sigue siendo desconocido. Ni siquiera puedo encontrar el nombre de la nave. Si el diario estuviera en mejores condiciones, podría haberlo investigado. Te terminemos esto rápido y volvamos. Haré que Luxon y Clare lo investiguen más tarde. Tú, realmente no eres bueno con los fantasmas. ¿Qué debe hacer el héroe más grande del reino si tiene miedo de los fantasmas? Aquellos que te anhelan estarán tristes. Las cosas aterradoras dan miedo. Angie dejó el libro y salió de la habitación. Muchas de las otras habitaciones se habían derrumbado y no se podía entrar en ellas. Mientras caminábamos por el pasillo andrajoso y nos dirigíamos hacia la parte más profunda, los pies de Angie se detuvieron. Aquí debe ser. León. Angie extendió su mano izquierda y le entregué la bomba de agua bendita que tenía. Ahora yo llevaba el equipaje de Angie. Me alejé de Angie y levanté la escopeta para brindar apoyo. Sin embargo, debido a que estaba temblando, me preocupaba si podía apuntar bien al enemigo. Cuando Angie la recibió, pateó la puerta. Había un monstruo mucoso que rondaba por la aeronave. Pero el mayor problema eran los monstruos tipo fantasma que lo rodeaban. Ahí está. Cuando grité, Angie tiró la bomba y rocía el agua bendita alrededor. Los fantasmas sufrieron y desaparecieron, y algunos atacaron. Asustado, usé la escopeta, pero los proyectiles atravesaban a los fantasmas. Angie esparció balas de ametralladora sobre el monstruo mucoso. León, cuando derrote a este te ayudaré, así que espérame. Extendí mi mano derecha para usar magia, pero estaba asustado y no podía concentrarme, y el poder mágico no se reunió y la magia no se liberó. Angie, ayúdame. Por eso te dije que esperaras. Los monstruos fantasmales que se deslizaron a través de los ataques y se acercaron a mí murmuraban algunas palabras de miedo en mi oído. No pude escuchar lo que decían, pero estaba asustado de todos modos. La piel de gallina y un sudor desagradable brotaron. Luxon, sálvame. No pensé que el nombre que gritaría en una situación crítica sería la de mi odioso compañero, Luxon. Debería haberme elogiado por no haber gritado mamá sálvame. Aquí. Luego, Angie, quien derrotó al monstruo mucoso, manipuló las llamas y quemó a los demás monstruos. Por eso te dije que esperaras obedientemente. La figura de Angie, que acababa con los monstruos, portando una ametralladora que echaba humo por la boca y apareciendo con llamas en la espalda, era muy confiable. Angie me sostuvo en sus brazos. El fuego gira más rápido de lo que esperaba. Escaparé por aquí, así que agárrate bien. Sí. Angie me sostuvo como una princesa. Puse mis brazos alrededor del cuello de Angie y la sujeté. Cuando Angie atravesó la pared con una patada, se pudo ver la cubierta de Einorn. Esto es demasiado conveniente. Interrogaré a ese Luxon más tarde. Angie me sostuvo y saltó hacia Einorn. Einorn empezó a alejarse de la aeronave fantasma mientras las llamas comenzaron a extenderse. Aún sujetado en los brazos de Angie, observé la escena. Espero no volver a encontrarme con una nave fantasma. Aunque entendí que eran monstruos, me asusté mucho cuando aparecieron como fantasmas. Angie estaba de acuerdo. Ni que lo digas. No pensé que fueras tan inútil hasta este punto. Es una molestia, así que no quiero encontrar uno de nuevo tampoco. Perdón. Mientras me disculpaba lamentablemente, Livia corrió hacia nosotros. Ese Luxon también estaba a su lado. León. Angie. ¿Por qué Angie está sosteniendo a León? Livia se sintió confundida cuando nos vio, pero Luxon estaba como siempre. Es fácil imaginar lo que pasó, ¿no? Miré fijamente a Luxon, pero todavía estaba siendo sujetado por Angie. Angie observa cómo la nave fantasma se aleja. Mientras lo ve desmoronarse, envuelto en llamas y ardiendo, Angie murmuró con pesar. Me hubiese gustado investigar más. Mi propio cuarto. Mientras estaba sentado sosteniéndome las rodillas sobre la cama, estaba temblando. Luxon y Clare estaban observando mi situación con interés. Parece bastante asustado. Se ve tan lindo así, maestro. Miré fijamente a las inteligencias artificiales. Cállense, inteligencias artificiales traidoras. ¿Por qué ustedes acercaron la nave fantasma a Einorn? Normalmente, lo interceptarían sin mi permiso, ¿no? O más bien, no lo permitirían, ¿verdad? Si lo piensas bien, todo era extraño. Pensé que la nave fantasma había entrado en contacto con Einorn. Sin embargo, los Luxon y Clare habituales se habrían ocupado de ello de antemano. Lo curioso es que solo Angie y yo subimos a bordo de la nave fantasma. Pudimos haber esperado a que todos vengan, o pudimos dejar que Luxon y Clare se encargaran de eso. No había necesidad de que Angie o yo nos forzáramos a abordarla. Angie también pareció darse cuenta y dijo que los interrogaría más tarde. Solo puedo pensar que estos tipos estaban tramando algo desde el principio. ¿Te diste cuenta? Fue una estrategia para que esté a solas con Angélica. ¿Cuál estrategia? Tú, sabías que no era bueno lidiando con esos tipos. Es por eso que pensé que sería efectivo. Les daré un sermón hoy. Cuando traté de sermonear a Luxon y Clare, ambos me ignoraron y salieron de la habitación. Se había preparado un pasillo en la sala para que las bolas esféricas pasarán, a través del cual podían entrar y salir fácilmente de la sala. Oigan, esperen. Cuando traté de retenerlos, Clare se dio la vuelta. No puede llamar a nadie. No sé por qué, pero ahora están contando unas emocionantes historias de fantasmas en el pasillo. Escuchará muchas historias de miedo que odia mucho si va allí. ¿Qué están haciendo ellos en mi nave? Deje ir allí a Livia y a Noelle. Solo Angie parece venir a esta sala para continuar la historia de despedida. Ahora que lo dices, estábamos en medio de una charla de despedida. En mi mente, ya era después de la ruptura, pero fue interrumpido por el alboroto de la nave fantasma. Si es posible, me gustaría mantenerlo indefinido como está, pero eso sería demasiado deshonesto para Angie. Todo estaba destinado a ser de esta manera. Me rechazaron. Es un desarrollo adecuado para mí. Cuando miré hacia abajo y suspiré, Clare se burló de mí. Parece que está tratando de verse bien, pero cualquier cosa que diga el maestro, que expuso esa lamentable apariencia, será inútil. Oye, espera. No puede ser, ustedes estuvieron observando mi situación, ¿verdad? Creo que debería ser más honesto consigo mismo y expresar sus verdaderos sentimientos a Angie, maestro. Las palabras del maestro son importantes, no sus habituales palabras superficiales y endebles. Por alguna razón, la manera engañosa en que Clare habla de Angie plantea la posibilidad de que me hayan estado vigilando. Así que me observaron y se rieron. Deja en claro eso. Dile a Angie con tus propias palabras de que ella te gusta, maestro. No huyas con una buena historia. Cuando incluso Clare se escapó de la habitación, me quedé solo. Cuando lo noté y escuché algo que hizo ruido en la habitación, reaccioné con sensibilidad. Me asusté y volví a temblar. Sería injusto que entre un verdadero fantasma. ¿Qué demonios debo hacer contra eso? Si entran aquí en medio de la noche, lloraré. Tocaron la puerta mientras estaba temblando solo y sosteniendo mis rodillas. León, soy yo. Y ahí. Terminé dando un grito inestable por el miedo cuando tocaron la puerta repentinamente. Cuando dejé que Angie entrara, su cabello estaba húmedo como si acabara de darse una ducha. El cabello que normalmente está trenzado y recogido ahora estaba atado fácilmente. Angie, que estaba vestida toscamente, arrogó sus mejillas cuando me vio. ¿Todavía tienes miedo? Ya los hemos derrotado. Tengo miedo y no podré dormir si sueño con eso hoy. Sé consciente de que eres un héroe. No dejes que te vean así afuera. Este es mi último consejo. Angie entró a la habitación diciendo eso y se sentó en mi cama. Miró hacia el techo y estaba brillante. No, el área alrededor de sus ojos estaba roja. Lloró mientras se duchaba. Aún así, ella se rió y me habló. Supongo que ya terminamos. Ha sido divertido hasta ahora. ¿Nuestra relación terminará de esta manera? Por un lado, hay una parte varonil de mí que quiere separarse limpiamente y sin remordimientos, y por otro lado, está el otro yo que llora lamentablemente y que se opone a eso. No me importa si es limpiamente y sin remordimientos, yo no quiero separarme de Angie. Además, me siento solo hoy, así que quiero que duerma conmigo. ¿Ser varonil? Eso no tiene sentido porque expuse una figura lamentable en la nave fantasma. Y así, apelé a mis verdaderos sentimientos. Para ser honesto, también quiero que se quede conmigo hoy. Sin embargo, el otro yo que apela a lo varonil está diciendo. No debes causarle más problemas. Rompe con Angie y caminemos hacia un nuevo camino juntos mientras mantenemos esos hermosos recuerdos. Dije eso, pero es vergonzoso intentar lucir bien ahora en este punto. Angie me miró con preocupación mientras yo reflexionaba. ¿Qué pasa? Si es posible, me gustaría que dijeras algo. Tal vez la misma Angie estaba preocupada, ya que estaba esperando unas palabras de parte de mí. Por eso yo, honestamente, no entiendo realmente cosas sobre el estatus y las casas, porque solo pensé que estaba comprometido contigo personalmente, Angie. ¿De qué estás hablando? Lo que yo quería no era la familia Redgrave sino a ti, Angie. Te tú. Cuando le dije a Angie que la quiero como individuo, ella misma se puso roja y miró hacia abajo. Estoy feliz, pero solo soy la hija del duque. No puedo usar el poder de mi familia, aunque este a tu lado no podré ser de utilidad para ti. Pero aún así, si confío en el poder de la casa de mis padres y estoy a tu lado, solo te daré problemas. Para mí. Este es un mundo donde la existencia del hogar de los padres tiene una fuerte influencia. Incluso si le digo que solo te quiero a ti, no funcionará. Pero incluso si sé sobre eso, yo para mí, tú eres necesaria, Angie. La sociedad noble es una carga muy pesada para mí, quien es un noble del campo. Es cierto que Livia y Noelle no saben mucho, pero la reina te ayudará. Si te apetece, la princesa Erika podría ser tu esposa. Si es esa princesa, seguramente te hará imposible. Absolutamente imposible. No puede ser Erika. ¿Por qué? Angie estaba terriblemente sorprendida de que Erika fuera absolutamente imposible para mí. Si nos miras a nosotros llevándose normalmente bien, no puedes evitar malinterpretarlo. Sin embargo, Erika no puede estar conmigo. En primer lugar, nunca me casaría con mi sobrina de mi vida anterior. Aunque sugiero que seas feliz, es diferente a hacerme feliz. Comunique mi determinación a Angie. Angie, te quiero a ti incluso si debo pelear con la familia Redgrave. ¿Qué estás diciendo, solo por mí? Si no funciona, te robaré de ellos. Idiota. Cuando le mostré mi agresividad, Angie sacudió la cabeza mientras se puso feliz. Las lágrimas brotaron de los ojos de Angie. Angie. Estoy feliz con tus sentimientos, pero eso te alejará de una vida tranquila. Quiero que seas feliz. ¿Qué es lo que realmente necesito para ser feliz? La respuesta era clara. Entonces, te necesito a ti para ser feliz. ¿León? Abracé a Angie en la cama. Angie puso su mano en mi espalda y probablemente lo notó. ¿Estás temblando? No me digas que... Lo siento, todavía tengo miedo. Cuando se dio cuenta de que el horror de la nave fantasma no había desaparecido, Angie se echó a reír. Realmente eres un hombre nada valiente. Deberías ser más firme y decisivo en estos momentos. Pero tengo miedo. Por favor, quédate conmigo. Traicionado por Luxon y Clare, le pedí a Angie que se quede a mi lado. Entonces Angie me susurró al oído. Ahora que tienes miedo, ¿intentaste persuadirme para que me quede contigo toda la noche? N no es así. No me enojaré, así que sé honesto. Vamos, rápido. Cuando me sopló en los oídos, sentí cosquillas. Solo un poco. Como pensé. Angie se veía aturdida al saber la verdad, pero me frotó la espalda. Si te lanzas de esta manera, dañarás tu nombre de héroe. Puedo incluso seguirte. No me gusta eso. Tú también eres un héroe para mí. En esta ocasión, me sentí más cercano a Angie que nunca. La tensión entre nosotros había desaparecido y nos sentíamos cómodos el uno con el otro. Angie presionó su frente contra mi pecho. León, voy a cortar mis lazos con la casa de mi familia. Angie. Me sorprendió ese repentino anuncio. Dado que la existencia de una casa es un gran mundo, romper los lazos con una es un problema extraordinariamente grande. A partir de ahora, Angie ya no podrá volver a la familia Redgrave. No solo eso, ella perderá su posición como hija del duque. Al final, si no hubiera sido capaz de mantenerte unido a mí, mi familia se habría dado por vencida conmigo. Así que no tienes nada de qué preocuparte. Pero es el camino que elegí. No tienes que preocuparte. Más bien, si rompo los lazos con la casa de mi familia, el duque Redgrave se convertirá en tu enemigo. ¿Estás preparado para encargarte de eso? Después de que lo pensé por unos segundos y ascendí, Angie levantó la cara y me miró seriamente. Va a haber un montón de problemas a partir de ahora. La mayoría de los lords y nobles son enemigos. Algunos de ellos intentarán llevarte a su lado. Si quieres reconstruir el reino actual, estarás ocupado. Si eso hará que las cosas se tranquilicen, está bien. Te apoyaré. Y estaré contigo toda esta noche, ya que seguramente tienes miedo y no puedes dormir. Me sonrojé cuando Angie me dio una sonrisa traviesa. Eso no es. Entonces, ¿regreso a mi habitación? Estaba mintiendo. Sí, me disculpé con Angie y dormí junto con ella toda la noche. Capítulo 11 Cortando lazos La mañana siguiente. Livia y Noelle visitaron la habitación de León. La razón era porque no vieron a Angie y querían saber qué pasó con la relación entre los dos. Livia tenía una expresión deprimida. Al final, la reconciliación entre los dos fue un fracaso. Caminando por el pasillo, se pudo ver a las dos con un aspecto sombrío ya que no pudieron reparar la relación entre León y Angie. Noelle se obligó a actuar alegremente. No se separarán porque se odien. Ambos tienen sus posiciones. Livia apretó su mano. Así es. La reconciliación fue exitosa, pero al final las circunstancias que les rodeaban no les permitieron estar juntos. Cuando llegaron frente a la habitación de León, tocaron la puerta. León, ¿estás despierto? Livia lo llamó, pero no hubo respuesta, entonces Noelle golpeó la puerta con fuerza. Levántate. En realidad, no podemos encontrar a Angélica. Clare persiste en decirnos que no hay problema con eso y no quiere respondernos. León, ¿no habrás escuchado algo? Quizás se despertó con la voz de Noelle, y la puerta se abrió. Sin embargo, el dueño de la habitación debería ser León, pero la que apareció fue Angie con el pelo suelto. Ella se veía ligeramente sonrojada y avergonzada delante de ellas. Ella desvió su línea de visión de las dos. Perdón por hacerlas preocupar. Mientras Livia tenía las mejillas tensas, se sintió aliviada por la apariencia enérgica de Angie. ¡Qué bueno! Angie, ayer, espera. Tengo algo que decir primero. Tanto Livia como Noelle cerraron la boca cuando Angie se puso seria. Angie tomó un leve respiro antes de continuar. He decidido quedarme al lado de León. En cambio, cortaré los lazos con la casa de mi familia. Livia y Noelle la escucharon y gritaron desde la mañana. La residencia del duque Regreide en la capital real. Frente a Angie, que visitó la mansión por la mañana, estaba Vince, que no intentó ocultar su rostro malhumorado. Él estaba mirando a Angie. No pensé que mi amada hija me mordería la mano. Dignamente, Angie respondió a las palabras de Vince. Fuiste tú, padre, quien hizo algo para que la mordiera. No pensé que cortarías tus conexiones con la familia. Por lo que parece, ¿no has podido persuadir al duque Valtfaul? Parece que perdiste ante su Alteza Real como mujer. ¿Estás cortando los lazos con tu familia porque no pudiste convencer a León? Angie hizo una mueca ante esa pregunta. León ha declarado que nunca se casará con la princesa Erika y dijo que me quiere a mí incluso si lucha contra el duque Regreide. La cara de Vince se contorsionó cuando notó que Erika no era la razón por la que León no iba a unir fuerzas con la familia Regreide. Con una expresión de no entenderlo, le hizo una pregunta a Angie. ¿De qué estás hablando? Entonces, León dice que es una molestia destruir el reino. No parece entender que si no perece cuando se supone que debe hacerlo, simplemente expondrá una apariencia vergonzosa. El reino ha llegado al final de su vida. Angie asintió un poco a Vince, quien dijo que no tenía sentido extender su vida tal como estaba. Yo también estoy de acuerdo. Entonces, ¿por qué no lo persuades? Sería fácil para ti ahora. Ciertamente habría sido fácil para Angie persuadir a León. León se hubiera puesto del lado de la familia Regreide si Angie se lo pedía. Pero eso no era lo que Angie quería. Yo no quería hacer eso. Angie. Todo lo que quiero es la felicidad de León. Después de que Angie declarara eso con orgullo, Vince balanceó su puño hacia el escritorio de la oficina. ¿Vas a traicionar a la familia Regreide? ¿A tu familia? ¿Vas a pelear con tu familia? Ante esa pregunta, Angie sacudió levemente los ojos, pero sus sentimientos no cambiaron. No pondré ninguna excusa. Gracias por cuidarme hasta ahora. Padre, por favor, cuídese. No hay razón para que me lo digas. Corto mis lazos contigo como padre e hija hoy. Ahora vete de aquí. Discúlpeme. Angie le dio la espalda y salió de la oficina, pero cuando se detuvo frente a la puerta, ella volvió a mirar hacia atrás. Vince parecía querer decirle que se largue, pero ella sacó una foto de su bolsillo. Ella le dijo de que era la imagen, ya que Vince no podía verla desde su posición. Solo para que lo sepas. Desafié una mazmorra inexplorada con León y obtuve un tesoro. Al escuchar esa historia, Vince levantó las caderas de su silla. ¿Qué dices? Como noble y padre, no podía perdonar a su hija. Sin embargo, cuando se enteró de que su hija alcanzó la grandeza como aventurera, su corazón se conmovió. Como padre y como aventurero, quería felicitar a su hija. Al mismo tiempo, su sangre de aventurero se movió. Su hija hizo una hazaña que él nunca pudo hacer. Al mismo tiempo que quería felicitarla, también se sentía arrepentido. Sin embargo, recién acababa de anunciar su rompimiento de lazos. Quería saber más al respecto, pero no pudo mostrar esa actitud aquí. Él tenía muchas expresiones combinadas. Angie le informa cortésmente. La mazmorra se llamará el viejo castillo de la mano de oro. Ya hemos recolectado todos los tesoros, pero se ha organizado un equipo de investigación para explorar el sitio. Escuché que una investigación a gran escala comenzará dentro de unos años. El tesoro ya ha sido recuperado por Angie y los demás, pero aún podría encontrarse algo más. Con eso en mente, los aventureros seguirán apuntando al viejo castillo de la mano de oro. Vince también tenía una cara de que quería ir allí en este momento, pero se dio la vuelta y se recostó en su silla. Cruzándose de brazos, le gritó a Angie. Ve bueno, ¿y qué hay con eso? Ya eres una extraña. Deberías darte prisa y salir de nuestra mansión. Eso haré. Gracias, padre, por todo. Angie se inclinó profundamente, su voz parecía sonar un poco triste. Angie salió de la habitación y Vince, solo, suspiró profundamente. Hija idiota, deberías haber hablado primero de la mazmorra. Esta es tu forma de vengarte. Él se arrepintió de haber querido escuchar la aventura de su hija. Entonces miró hacia el techo y sonrió. Aún así, tiene buenos ojos ahora. Ahí estaba la figura de un padre que rompió sus lazos, pero feliz de ver crecer a su hija. El techo de la escuela. Se suponía que tendría una discusión con Erring sobre lo que se haría después, pero el tema de conversación giró inevitablemente en torno al viejo castillo de la mano de oro. Erring se veía feliz y se emocionó con el tema de Mia. Escucha. Es posible que Mia haya descubierto una nueva especie de planta. Definitivamente quiero nombrar a la planta con el nombre de Mia, ¿qué te parece? ¿Por cuántas horas más vas a hablar de Mia? ¿Todavía no he hablado del 30%? Al ver que Erring ladear la cabeza, la palabra sobreprotector parecía encajar. Cuando suspiré, Erring, tal vez sintiéndose mal, me preguntó sobre mi situación actual. Bueno, ¿cómo van las cosas contigo? ¿Cómo? He oído que la hija del duque parece haber cortado lazos con la casa de su familia por ti. Pensé que era una historia repentina a pesar de que debería haber habido una historia de despedida. Pensé en preguntarte qué tipo de movimientos hiciste, para futuras referencias. Solo tienes curiosidad. Estaba asombrado que no pude ocultarlo, así que le conté los hechos. Por supuesto, todas mis historias patéticas fueron cortadas. No puedo confesar mi vergüenza libremente. Solo le dije a Angie que la necesito. ¿Eso es todo? ¿Qué otra cosa más debería haber ahí? No, si eso fuera todo, creo que no habría habido problemas si se lo hubieras dicho desde el principio, no es así. Si se lo hubiera dicho, no habría habido problemas en primer lugar. Pensé en por qué no me di cuenta y le di a Errin una respuesta convincente. ¿Por la diferencia en los valores? Fue una respuesta aproximada, pero pareció que fue suficiente para Errin. Él estaba pensando con una mirada muy dura. Ese es un problema muy grande para nosotros. ¿Verdad? Cuando bostecé, Errin apoyó su espalda en la barandilla del techo y miró hacia el cielo. Luego de eso, fuimos al tema principal. Ya es hora de que me ponga en contacto con el otro objetivo de captura. ¿Robson? Se ve que no pones una buena expresión en él. Solo estoy tratando de averiguar si es el hombre adecuado para confiarle la vida de Mia. Te estoy diciendo que ese es el problema. Errin, que sobreprotege a Mia, es inevitablemente muy exigente con los hombres. Por encima de todo, Errin en sí mismo es un chico de alta especificación. Si regresa al imperio, será famoso como caballero. Parece que no es un noble, pero como escuche que el imperio paga por su desempeño, existe la posibilidad de que obtenga un título. No he oído hablar de su solidez financiera, pero parece que tiene muchos ahorros porque no derrocha demasiado. Una vez que pregunté en qué estaba gastando su dinero, me sorprendió descubrir que la mayor parte estaba relacionada con Mia. ¿Hay algún hombre en esta escuela que Errin aprobaría? Errin me preguntó con una cara poco halagüeña. Pero recientemente, me he dado cuenta de una mirada un poco dura. ¿Un poco? Solo poco. Así que quiero que me ayudes a identificarlo. ¿Yo? ¿Por qué me pide que haga eso? Cuando hice esa pregunta, Errin me habló de la situación. No tengo elección. No hay nadie más a quien pueda preguntarle. Marie. Siento que no tiene ojos para ver bien a un hombre. Ciertamente, es dudoso que Marie, que está rodeada de cinco idiotas, tenga buenos ojos para ver a un hombre. Ella ya atraía a chicos inútiles en su vida anterior. Yo tampoco estoy seguro, pero, ¿no es más importante que Robson se lleve bien con Mia? Obligarlos a juntarse no terminará bien. Recordando el incidente de Loic en la República de Alcer, le dije a Errin que los sentimientos de ambos deben ser lo primero. Errin parecía estar de acuerdo. Así es. En primer lugar, los sentimientos. Luego, si es un hombre que puede proteger a Mia o no. En este momento, estoy pensando en educarlo para que sea un hombre que pueda proteger a Mia, pero ¿qué opinas? ¿Quieres comenzar un juego de educar a un joven noble? Si no funciona, tendré que prepararlo. Dijo que lo educaría por su cuenta ya que no hay un hombre adecuado para Mia. ¿Qué es lo hace que este chico haga tanto por ella? ¿Tu amor por Mia no es pesado? No es pesado. Es normal. Estás educando a un objetivo de captura del juego. Tome y elevándolo a un hombre adecuado para la protagonista. Sufrí un poco para detener a Errin. Pero si puedes hacer que los cinco idiotas sean decentes, me gustaría dejarlo en sus manos. Robson Fowettan. Era un hombre que nació con todo. Nacido en una prestigiosa familia de condes, también tenía talento para la espada y la magia. No solo tenía un increíble talento en las artes marciales, sino también en la escritura. Ethan, quien creció sin tales defectos y fue aclamado como un genio por quienes lo rodeaban, tenía un hermano mayor que no se parecía en nada a él. Comparado con Ethan, era un hombre sin talento, un tonto y un personaje despreciable. Envidioso de su talentoso hermano menor, planeó un asesinato, poniendo en peligro su posición como heredero. Sin embargo, su falta de talento también se demostró ahí. Su hermano mayor fue desheredado por sus padres porque fue demasiado infantil para llamar a lo que hizo un asesinato. Ethan no conocía los detalles, aunque le dijeron que fue obligado a ir al campo de unos parientes lejanos. ¿Está vivo o muerto? Sus padres temían que su tonto hermano llevara a la familia al límite y, afortunadamente, se decidieron por Ethan como su heredero. Así, Ethan se convirtió en el heredero de la familia Robson. Sí, en otras palabras, soy el hombre perfecto que lo tiene todo. Ethan fue el hombre que dijo, con un poco de tristeza, su jactanciosa historia hasta el momento. Él se sentó junto a Are, que estaba sentada en un banco en el patio de la escuela, y de repente comenzó a hablar sobre su crecimiento y jactanciosa historia. Are, a quien le contó su jactanciosa historia, también quedó desconcertada. Y ya veo. Eso debe haber sido duro. Are tenía un pequeño y lindo vento hecho a mano en su regazo. Cuando estaba almorzando sola, Ethan de repente se sentó a su lado. Aunque no le preguntó nada, él comenzó a hablar sobre su historia personal. Are le ofreció una guarnición a Ethan, quien miró la caja de vento. Aquí tienes. Oh, obs, discúlpame. Se veía tan delicioso que mis ojos se quedaron clavados ahí. Quería mantener mis ojos fijos en una mujer hermosa como tú, pero ciertamente es un alimento pecaminoso. Ethan agarró el tamagoyaki con la mano y se lo comió, y cuando la masticó y lo tragó, él le sonrió a Are. Seguramente serás una esposa maravillosa. Por cierto, he dejado un espacio a mi lado para ti. Siempre puedes estar a mi lado, con ambas manos cogidas, Are se dio cuenta de lo que Ethan quería hacer. Ah, está ligando conmigo ahora. Em, me siento halagada, pero yo. Mientras ella intentaba rechazar la oferta de forma discreta, un hombre se acercó a ella. Ese hombre era Jaque, quien estaba enojado. ¿Qué estás haciendo ahí? Al ver a Jaque acercándose con una voz rugiente, Are se apresuró a quitar sus manos de las de Ethan. Su Alteza Jaque. Esto es, Em. Jaque llevó sus ojos hacia la confundida Are e inmediatamente miró a Ethan al lado. Are está en problemas. Aléjate de ella, Ethan. Jaque parecía conocer a Ethan, ya que ambos son estudiantes de primer año. Lo mismo fue para Ethan. Sin embargo, parece que los dos no tenían una buena relación. Ethan, con una sonrisa audaz, provocó a Jaque. Vaya, vaya. ¿No es su Alteza Jaque, quien no puede ser un príncipe heredero? Escuché que no pudo persuadir al duque Valfaul, ¿verdad? ¿El duque está apoyando al desheredado su Alteza Julián? La provocación descarada de Ethan a Jaque, que buscaba el trono, revelaba la posición de Ethan. Como noble, la familia Robson probablemente no apoyó a Jaque. Pero Jaque no se echó para atrás. Estaba impresionado contigo por dejar a un lado a tu hermano mayor y sentarte en su herencia, pero aparentemente te sobreestimé. Eres solo un niño que quiere las cosas de la gente. Ethan, al que han llamado niño, levantó las cejas con una sonrisa en la cara. Estaba haciendo todo lo posible para mostrar una actitud relajada, pero seguramente él estaba bastante enojado. Sí que tiene agallas para decir eso, por cierto, ¿dónde está tu cuidador Oscar? ¿Tiene que cuidar a su Alteza, pero no puedo verlo? Ya que estamos en el tema de Oscar, solo eres niño que no puede hacer nada sin su cuidador. Ese fue el mensaje indirecto. Sin embargo, Jaque se tocó la cara con la mano derecha y mostró una cara indescriptible. Oscar está con una mujer. ¿Ese Oscar que no tiene cerebro y solo entrena su cuerpo está con una mujer? La gente crece. Sería bueno si su Alteza también pudiera seguir su ejemplo. Jaque le respondió sin fuerza a Ethan, quien habló mal de él. Tienes razón. Are, ven conmigo. Jaque tomó la mano de Are después de limpiar la caja de vento y dejar solo a Ethan. Ethan, que vio a estas dos personas, no pareció enfadarse. Él se limitó a mirar fríamente la espalda de Jaque. Se la entregaré por ahora, su Alteza. Por favor, haga recuerdos divertidos con ella en el mejor de los casos. Ethan sabía lo que estaba a punto de sucederle a Jaque. No necesitaba imaginar lo que le ocurriría al príncipe de un país que estaba por perecer. Con simpatía, Ethan despidió a Jaque mientras se llevaba a Are. Lor Oscar a Gena. Oscar y Finley visitaron una cafetería cerca de la escuela. Gena, que vino antes y lo esperó, puso una gran sonrisa cuando vio solo a Oscar. Parece que no se dio cuenta de que Finley también vino con él. Gena ocultó su malicia en el lugar que ambas hermanas conocen muy bien. Perdón por llamarte. Tenía muchas ganas de almorzar contigo, Lor Oscar. Finley miró a Gena, que hizo una voz persuasiva, con unos ojos inexpresivos y sin reflejos. Oscar, que no notó el estado de Finley, se veía tímido. No, yo también estoy feliz. No he tenido mucha experiencia de ser invitado por mujeres, así que siento que estoy volando. Lor Oscar, eres tan lindo. Aquellos a su alrededor que vieron a los dos inocentes reaccionaron sonriendo incómodamente o mordiéndose los dientes y maldiciendo a este mundo. Y, Finley. ¿Por qué estoy recibiendo tal castigo? El estudiante varón con el que se llevaba bien, antes de que se diera cuenta, tenía una buena relación con su hermana mayor. Finley no entendió lo que demonios pasó. Después de observarlos por un tiempo, parecía que Gena finalmente notó la existencia de Finley. Oh, también estabas aquí, Finley. La frase que dijo, con una mirada ciertamente molesta en su rostro, mostró la poca preocupación que tiene por su hermana menor. Lamento molestarte. Mi madre y mi padre me dijeron vigila a tu hermana mayor para que no cause problemas. Finley, con una sonrisa falsa, estaba vigilando a Gena. Realmente no tenías que venir. Nos llevaremos bien entonces. Finley, ¿por qué no mejor compras unos dulces y te vas a casa? Oh, díselo bien a papá y a mamá. Yo soy muy seria, así que no puedo hacer eso. Oscar estaba escuchando la conversación entre las hermanas, pero no fue lo suficientemente inteligente como para comprender sus sentimientos, por lo que se sentó y empezó a ordenar. Gena estaba bruxando los dientes en su corazón. Yo tampoco quiero vigilarlos. Deberías saber un poco sobre cómo me siento. Tu hermana mayor saldrá con Oscar y qué pasaría si causa algunos problemas. Sus padres, que estaban preocupados preguntando esto, le pidieron a Finley que los vigilara. Incluso mi hermano me pidió que la vigilara. Finley, quien recibió algo de dinero de león, no pudo negarse cuando se le pidió. Además, su propia intuición le decía que tenía que vigilarla. Ni Gena ni Finley sonreían en absoluto mientras fingían sonreír. Finley tomó asiento. No tenemos mucho tiempo, así que comamos rápido. Somos estudiantes, así que tenemos clases por la tarde. A diferencia de mi hermana mayor, que tiene tiempo libre, ¿verdad? Gena, naturalmente, se sentó al lado de Oscar y se acerró a su brazo bien entrenado. Lord Oscar, ¿encontraste un tesoro en la mazmorra? ¿Podría ser que conseguiste mucho dinero? Ignorando a Finley, ella habló con Oscar, pero la respuesta que obtuvo no era la que quería. No, todos los tesoros fueron obtenidos por el duque. ¿Eh? Como pensé, un conquistador de mazmorras es diferente. No soy tan bueno como él. Estoy feliz de tener un senpai maravilloso. Las mejillas de Gena se tensaron cuando se lo dijo con una sonrisa. Y ya veo. Ese león consiguió el tesoro de nuevo. HMM. Sí. El duque me cuidó. Me dijo que se sentiría mal por mí si me excedía y lastimaba. Finley bebió el jugo que le trajo al empleado, pensando que Gena probablemente esté incluida en las diversas partes en las que león se sentiría mal. Gena se acercó a Finley e intentó averiguar más sobre la situación. ¿Qué significa eso? ¿Ese tipo encontró un tesoro de nuevo? Es rico sin hacer nada, ¿verdad? No lo sé. Recientemente, ha estado extrañamente distraído y flotando últimamente. Siempre está extrañamente distraído. Debe haber varias otras cosas perdidas por ahí también. La evaluación de Gena sobre león fue amarga porque eran hermanos que compartían sangre. Finley no lo negó. El león que vio en casa de sus padres no era un héroe como dice todo el mundo. Es peor que cuando estaba en la casa de mis padres. Está extrañamente pegajoso con Angélica. Ese idiota, si obtiene ganancias, debería dividirlas y darme también una parte, ¿no crees? Gena no tenía derecho a nada, pero eso era una señal de su irracionalidad como hermana mayor. Además, solo está hablando mal de él, pero realmente no es como si quisiera que le dé una porción. Finley inclinó la cabeza. Pero escuché que mi hermano está financiando tu estadía aquí en la capital. Eso es eso, esto es esto. Tú también eres una escoria de hermana, ¿eh? ¿Qué parte de mi hermana mayor le atrajo a Oscar? Finley tiene esa curiosidad y le preguntó a Oscar. Oscar. ¿Qué? ¿Por qué te enamoraste de mi hermana mayor? Desde mi punto de vista como hermana menor, es una escoria. Gena se enojó cuando le dijo que es escoria frente a ella. Finley, ¿tú también me guardas rencor? Le dirigió una mirada sombría diciendo que, no perdonaré a nadie que destruya mi felicidad. Sin embargo, Finley no dejó de darle consejos a Oscar. Eso fue porque odiaba a su hermana mayor. Oscar, deberías romper con ella ahora. Oscar se rascó tímidamente la cabeza mientras Gena, quien era ignorada, dirigió sus ojos asesinos hacia su hermana menor. No lo haré, Gena es una mujer encantadora. Gena juntó sus manos con un brillo en los ojos ante la insistencia de Oscar. Parecía como si estuviera rezándole a Oscar. Lord Oscar. Gena. Finley, que vio a los dos mirándose fijamente, se cubrió la cara con ambas manos. Este tipo está ciego. Estaba en mi habitación con la cabeza entre las manos cuando Finley me contó lo que había pasado en el almuerzo. ¿Cómo debo disculparme con el bizcón de Ogan? ¿Me perdonará si le pido disculpas porque mi hermana mayor sedujo a su hijo? No, no lo hará. Si yo fuera el bizcón de Ogan, me indignaría saber que mi importante heredero fue seducido. Angie me preparó una bebida mientras estaba deprimido, ella parecía atónita. No tienes que preocuparte tanto. ¿No está el bizcón de Ogan bastante feliz? Es mi hermana mayor, ¿sabes? Esa hermana mayor que se la pasaba jugando mucho cuando era estudiante y me causaba muchos problemas. Siento mucha lástima por Oscar. Es un tipo estúpido bondadoso, pero la mujer de la que se enamoró es lamentable. Quería que rompiera con Oscar porque conocía muy bien a Gena. Sí, por el bien de Oscar. ¿Por qué tengo que preocuparme por la historia de Amor del Bastardo que es el objetivo de captura del tercer juego? Quizás cansándose a esta historia, Angie cambió el tema al de sus lazos cortados con la casa de sus padres. Más importante, pronto se sabrá que corte mis lazos con la casa de mis padres. Eso se volverá en un gran escándalo en el Palacio Real y la Academia cuando suceda. Las personas alrededor seguro se preocuparían por tus movimientos. Parece que todos están prestando atención sobre de qué lado estoy. Quería ser notado más en otras cosas. Como un caballero del té en la escuela. No quiero ser el centro de atención. El precio de elegirme fue alto. Entonces, supongo que lo soportaré. Angie se rió y me dijo cómo debo actuar en el futuro. Demuestra que estás en buenos términos con el Palacio Real. Haz que parezca que estás en términos amistosos con su Alteza Julián. ¿Con Julián? ¿Qué pasa con Érica y Jaque? Si quiero demostrarme cercano con la familia real, podría hacerlo igualmente con Érica y Jaque. Sin embargo, Angie fue muy particular con Julián. Su Alteza Jaque es demasiado ambicioso. Si te acercas a él, podría usar tu relación para aspirar al puesto de príncipe heredero. ¿Ese Jaque? ¿A pesar de que está obsesionado por Are? En la escuela, a menudo vemos a los dos juntos. Cuando pregunté, escuché que Jaque la estaba persiguiendo. Parece que Are está feliz de no estar del todo mal con él. Pero, ambos son hombres. No, uno de ellos cambió de sexo y se convirtió en mujer, pero el problema es que no existe el concepto de cambio de sexo en este mundo. Por lo tanto, Are es tratada como un hombre en términos de documentos y registro familiar, sin importar cuán femenina sea. Angie, que también sabía de ese hecho, estaba preocupada por Jaque. Si se llega a enterar de la verdad, seguramente su Alteza Jaque se pondrá mal. Si se pone mal, le daré una paliza con arrogancia y lo haré tan feliz como Julián y los demás. Piensa en ello como último recurso, y mantén las fiestas de té con la princesa Érica al mínimo. No entiendo por qué no es bueno hacer eso con Érica. Mientras inclinaba la cabeza, Angie me cogió la mejilla y la pellizcó. Angie, me duele. Porque tienes una cara de que no lo entiendes. No quiero que te acerques a la princesa Érica debido a las implicaciones políticas, pero mi egoísmo personal es grande. ¿Eh? Angie retiró su mano de mi mejilla y acarició suavemente la zona roja hinchada con las yemas de sus dedos. Estoy celosa. Y si te acercas demasiado, Milaine comenzará a moverse. Esa persona no debería elegir algún medio para proteger a su país. Angie quitó su mano y me contó algo sobre Milaine que no conocía. Me lo dijo para que yo tenga más conocimiento de esta crisis. Cuando se casó, hubo mucho ruido de que el Reino Unido de Reparda había cortado su as bajo la manga, porque se rumoreaba que ella eventualmente se convertiría en la reina del país aliado. Milaine es asombrosa. Cuando me impresioné, Angie hizo una mueca poco interesante, así que me aclaré la garganta para ocultarlo. Angie había sido aprendiz al lado de Milaine en el pasado y parece haber escuchado varias cosas sobre ella. El Reino Unido ha estado sufriendo por Rachele durante muchos años. Y sabiendo de eso ella estaba desesperada por calmar a la alianza militar y a Rachele. ¿Es por eso que usa a su hija? Aunque es simpática, puede tomar decisiones como parte de la familia real. De hecho, Lady Erika estuvo comprometida con el hijo de la familia Fraser cuando era muy joven. Es un sentimiento complicado porque es mi sobrina de mi vida anterior la que fue comprometida. Angie concluyó con una broma. Es por eso que no lo recomiendo personal o políticamente. Ahora que he dicho esto, lo reconsiderarás, ¿verdad? Me alejé un poco cuando Angie se acercó a mi cara. Te has vuelto más asertiva que antes. He dejado de abstenerme, ya que no entiendes las expresiones indirectas de afecto. Cuando no pude decir nada, tocaron la puerta. ¿Quién es esta vez? Cuando me levanté de la silla, Angie entrecerró los ojos. Parece que tenía una idea de quién era la visita. Es bueno que esté aquí antes de tiempo, pero me gustaría que fuera más considerado. ¿Eh, llamaste a alguien? A su Alteza Julián. Caminaba por las calles de la capital real con Julián, que había sido llamado por Angie. A Julián y a mí nos dijeron que camináramos por la capital real. Me entristece salir junto con el bastardo. Sin embargo, Julián estaba de buen humor. Me dijeron que podía usar tu dinero para recorrer los puestos de comida. Recorramos las tiendas que recomiendo y busquemos otras nuevas. Una sonrisa de guapo que brilla en vano se dirigió hacia mí. Las mujeres que caminaban estaban fascinadas con Julián. ¿Qué sentido tiene de que me regales una sonrisa así? No seré seducido. ¿Está bien que vayas por los puestos como un príncipe? Esto también es un entrenamiento diario, aunque es a la vez un pasatiempo y una ganancia. No, no he oído tal historia. ¿Cómo puedes divertirte tanto simplemente saliendo con un bastardo? Julián se sentía como una criatura misteriosa que no entendía, y mientras lo miraba con curiosidad, Lutzon me habló. Maestro, he confirmado algunas personas sospechosas a su alrededor. ¿Son asesinos? Sigo siendo un hombre con una recompensa de mil millones de yenes por mi cabeza en otro país. Hay gente que quiere matarme, pero esta vez parece ser diferente. No, parece que están buscando entablar una amistad con usted. Como dijo Angélica, sus alrededores se están volviendo ruidosos. Es una pena que estén buscando desesperadamente mi amistad. Estoy de acuerdo. Este país, donde el maestro es una persona importante, está en las etapas finales. ¿Puede ser más amable? ¿Serás más amable si te lo ordeno? ¿No serías un compañero más amable si te lo ordenara? Una esperanza tan débil pronto se hace a Nikos. Después de considerar las buenas medidas positivas, desafortunadamente no lo haré. ¿Qué consideraste al responder de inmediato? Mientras mantenía una conversación rutinaria con Lutzon, Julián miró a su alrededor y dejó escapar un pequeño suspiro. Ha pasado tiempo desde que tuve este sentimiento. No, es más de lo que creo. Cuando le di una expresión preguntando sobre de qué estaba hablando, Julián me llevó a la tienda con una expresión seria. Caminamos rápido y nos abrimos paso entre las personas. Oye, ¿qué pasa? Estamos siendo observados por unos cuantos. León eres más popular que yo. Ver a Julián reír me enfadó. Todos los tipos desagradables vienen hacia mí. Yo solía ser así. Podía entender los sentimientos de Julián, quien estaba atrayendo la atención como príncipe heredero. Ser observado todo el tiempo es ciertamente incómodo. Y Julián me dijo lo que iba a pasar. Va a ser difícil a partir de ahora. No solo el Palacio Real, sino también la Academia será ruidosa. ¿En serio? Así es. Dejando eso de lado, parece que lo hiciste bien con Angélica. Idiota. No digas algo como que lo hice. Julián inclinó la cabeza, pero siguió hablando como si no le importara. Ya no tiene una mirada severa. Está más enérgica que nunca. ¿No será difícil para ti desde ahora? Angé, que ha dejado sus dudas atrás, se volvió más fuerte de varias maneras. Gracias a eso, fui abrumado por ella. Ya lo tiene de las nalgas. Oye. ¿No es cierto? No puedo responder, así que cuando me di la vuelta, Julián se rió. Como pensé, tú eres más de que lo yo soy. Hazlo bien, León. La parte de hacerlo bien seguramente incluye lo de ahora en adelante. No se trata solo de Angé. No hace falta que me lo digas. Capítulo 12 Evento tradicional No puedo creer que haya cortado lazos con el duque Redgrave y ahora apoyara a la familia real. Etan escuchó la noticia el día después de que León y Julián comieron en la capital real. El duque de Redgrave cortó lazos con Angé, pero su compromiso con León no se rompió. Además, el hecho de que León estuviera paseando por la capital real con Julián sugería que estaba en una posición de apoyo a la familia real. Había pruebas de que no se trataba de un error, y se entregaron a Etan como información sólida. Etan distorsionó su rostro cuando que sus planes fueron frustrados. A este paso, la señorita Ahare estará ligada al príncipe Jaque. Etan, sosteniendo su cabeza y agachado en el lugar, recordó su primer encuentro con Ahare. Fue solo unos días después de la ceremonia de ingreso. Estaba consternado por el bajo nivel de la gente que le rodeaba y pasaba su tiempo alejado, sin hablar con nadie. Soy diferente de los de mi entorno. Él estaba aislado con ese pensamiento. Sin embargo, hubo una persona que amablemente se acercó a Etan. Esa persona fue Ahare. Puede que ella misma no lo recuerde, pero habló con Etan, que solía pasar el tiempo solo. Fueron unos minutos de conversación, pero Etan aún lo recordaba. Sintió que su corazón latía más rápido mientras mantenían una conversación informal. Entonces, después de que Ahare se fuera, se dio cuenta. La señorita Ahare es una mujer perfecta porque mi yo perfecto se ha enamorado de ella. Sin embargo, no debería llevarse cercanamente con su Alteza Real Jaque. En realidad, él debería haber desaparecido en la mesa de ejecución como un príncipe del país exiliado. Sabía que Jaque sería asesinado en el futuro, así que le iba a dar tiempo para soñar, aunque fuera por poco tiempo. Sin embargo, León se ha puesto en una posición de apoyo a la familia real. Si León apoya a la familia real, los lords que quieren destruir el reino de Alfaúl lo tendrán que reconsiderar. De hecho, algunos nobles se han escapado de la facción del duque Regreup. Lo mismo ocurrió con la familia de Etan, el conter Robson, a quien se le ha ordenado que actúe con cautela en la academia. En otras palabras, las posibilidades de que Jaque sea enviado a la mesa de ejecución se han reducido considerablemente. ¿Por qué las cosas no salen según mi plan? Soy un genio. Creyendo que no dudaba de que realmente es un genio, Etan decidió pasar a la acción, olvidando su posición como noble. Si llegamos a esto, ¿tengo que dejarlo en claro? Todo para transmitir su amor a Are. Erin estaba caminando conmigo por el pasillo de la academia. Y también estaban nuestros compañeros que no se llevan bien. Cuando Lutzen miró a Brave con una lente roja sospechosa, Brave miró a Lutzen con su ojo ensangrentado. Como delincuentes que se lanzan miradas amenazadoras, ellos flotaron en el aire y nos siguieron. Y su maestro, Erin, se aflojó el cuello y parecía nervioso. Robson. Averigualé si es un hombre adecuado para Mía. Erin, con sus ojos afiliados, parecía estar a punto de entrar en combate. ¿Quieres matar a Robson? Haz algo al respecto con esa mirada asesina. L lo siento. No pude evitarlo. Siento lástima por Robson, que no sabe nada al respecto. Sin embargo, él es el objetivo de captura de este juego Otome. No creo que haya un tipo decente aquí, así que nos reuniremos, conoceremos y veremos quién es antes de decidir si deberíamos simpatizar con él. Erin parecía preocupado. Valtfault. Está bien si me llamas León. ¿Qué? Entonces, León, también me puedes llamar Finn. Y si Robson no fuera el hombre adecuado para Mía, ¿qué harías tú? Es demasiado pesimista pensar en la decepción antes de conocernos. No, no es necesariamente así. En mi experiencia hasta ahora, este era un mundo en el que ser demasiado pesimista está bien. No esperaba nada de los objetivos de captura desde el principio, así que no hay problema. Además, no me habías dicho que harías algo al respecto con entrenarlos. Así es. Si no funciona, ¿debería entrenarlo? Si lo dejamos al borde de la muerte varias veces, ¿se volverá en alguien un poco más decente? Si eres tan exigente, no creo que Mía pueda casarse nunca. Erin. La sobreprotección de Finn también era un problema. Mientras nos dirigíamos al aula de primer año para hablar con Robson, pudimos escuchar mucho ruido. Los de primer año son muy ruidosos. Cuando me acerqué al salón de clases pensando que estaba bastante animado, Finn negó con la cabeza. No, por lo general no son tan ruidosos. ¿Sucedió algo? Cuando comencé a correr porque tenía curiosidad, escuché la voz de Mía desde el salón de clases. Si son hombres, deberían competir de manera justa y honesta. ¿Le habrá pasado algo a Mía? La historia se remonta un poco atrás, Jaque y Etan se estaban mirando el uno al otro en el salón de clases de primer año. El alto Etan era mirado por el pequeño Jaque. Ambos se veían enojados. Dilo otra vez. Etan respondió con voz fría a la pregunta en tono bajo de Jaque. La señorita Are no es adecuada para ti. ¿Crees que alguien como tú, que no puede alejar a su hermano mayor y convertirse en el príncipe heredero, puede estar con la bella señorita Are? Jaque tenía una vena hinchada en la frente por las palabras de Etan. Soy diferente del hombre que empujó a su hermano mayor y le robó su posición. Parece que el autoproclamado genio no puede medir las habilidades de los demás. ¿Crees hoy inferior a mi hermano mayor? Ellos soltaron esas palabras peligrosas y los alrededores también se sentían preocupados. El lenguaje de Etan era extremadamente irrespetuoso, incluso va demasiado lejos como para descartar su condición de estudiante. Incluso Jaque parecía haber olvidado que la academia le advirtió que se abstuviera de hablar sobre temas que pudieran tocar el tema de los derechos de sucesión. Los alumnos de primer año hicieron ruido ante tal situación crítica. ¿Dónde está la princesa Erika? Ya se ha ido a casa porque hoy tiene un examen médico. De entonces, Lord Oscar. Salió antes un poco más temprano del salón para verse con su amante. ¿Por qué? ¿Cómo pudo irse en esta situación? Los alumnos de primer año también estaban confundidos por la locura de Oscar. Entonces, la línea de visión se dirigió a la chica que parecía poder contener la situación. Finlay. Varias chicas le pidieron a Finlay que se acercara y arreglara la situación. Finlay, ¿te podemos pedir algo? Sabiendo lo que querían decir, Finlay suspiró profundamente y se puso de pie. ¿Quieren que haga algo en nombre de mi hermano, verdad? Lo entiendo. Desde que ingresó en la academia, se había visto obligada a pasar por este tipo de problemas con mayor frecuencia. Finlay también estaba bastante acostumbrada a este papel, ella se acercó a Jaque y Etan, y los llamo. ¿Ustedes dos, podemos hablar? Jaque y Etan se voltearon hacia Finlay, quien les habla con una voz modestamente persuasiva, pero incluso ahora su estado de ánimo estaba a punto de estallar de ira. Finlay les preguntó a esas dos personas. ¿Todos están preocupados por cómo actúan, por qué no terminan esto por hoy? Si hay más ruido, ¿será problemático para ustedes, no? ¿Verdad? Teniendo en cuenta la posición de cada uno, les era conveniente retirarse por hoy. Ella pensaba que lo pensarían bien, pero las predicciones de Finlay fueron fácilmente erradas. Cállate, Valkfault. Incluso si tu hermano sale, no lo voy a perdonar. Cuando Jaque mostró una actitud obstinada, Etan se rió como si se burlara de él. Tienes agallas. Digamos que es una buena resolución para un príncipe que no puede hacer nada sin el respaldo del duque. Valkfault, yo tampoco puedo retirarme. Los dos no tenían intención de detenerse. Esto era problemático porque fue una mujer quien causó esto. Finlay estaba a punto de llorar. No, no creo que eso sea bueno. Cuando Finlay no pudo convencerlos, el ambiente en el salón empeoró. Algunos estudiantes huyeron. Entonces, una alumna se levantó con las manos enérgicamente sobre su escritorio. ¿Por cuánto tiempo seguirán discutiendo? Cuando los ojos de todos se juntaron en Mia, el salón de clases quedó en silencio. Mia regañó a Jaque y Etan, aunque un poco avergonzada. Si son hombres, deberían competir de manera justa y honesta. El salón se puso ruidoso. Jaque y Etan se miraron y permanecieron en silencio. A Mia no le gustó la actitud de los dos. Es lamentable que unos chicos peleen solo discutiendo. Si la persona que les gusta los viera así, seguramente se desilusionaría. Los dos estaban consternados, quizás imaginando el aspecto desilusionado de Are. Mia presionó más. Si son chicos, y tienen una chica que les gusta, entonces tengan una competencia directa. Jaque y Etan miraron hacia abajo y aceptaron las palabras de Mia. Tienes razón. No sé en qué estaba pensando. No creo que Are esté contenta con una pelea así. ¿Eres la estudiante extranjera llamada Mia? Gracias, acabas de abrirme los ojos. Claro, ella no estaría feliz. Mia sonrió ante su actitud encomiable. Así que lo entendieron. Así es. Ambos deben confesarse de manera justa y honesta. El juego limpio que Mia imaginó fue de ambos confesándose a Are. Sin embargo, Jaque y Etan se miraron fijamente. No tengo guantes, pero apostemos un duelo por Are de manera justa y honesta aquí. ¿Está bien tener un duelo con nuestras unidades armadas? Cuando Jaque solicitó un duelo, Etan se quitó el flequillo con la mano. Es un duelo justo, honesto, puro, y correcto, eh. No estoy insatisfecho. Pero me preocupa que pueda lastimarte. Ya que eres un príncipe, después de todo. Cuando Etan aceptó el duelo, los murmullos de los estudiantes aumentaron. Duelo. Un duelo apostando por una mujer, esto es sumamente emocionante. Esto se va a poner divertido. Los estudiantes, que habían estado nerviosos hasta antes, ahora brillaban intensamente. Mia era la única confundida. ¿Eh? ¿Cómo? ¿Q qué? ¿Por qué un duelo? No deberían terminar esto confesándose a ella. Las personas que la rodeaban no escucharon la sugerencia de Mia y hablaron del tema del duelo. Cuando Finn regresó al salón de clases, Mia salió corriendo y lloró. Caballero... ¿Qué pasa, Mia? ¿Sucedió algo? ¿Alguien te hizo bullying? Dime quién lo hizo. Jaque se arrepienta de inmediato. Mia le dijo a Finn, quien estaba preocupado, que un enfrentamiento a muerte ocurrirá por su culpa. Provoqué un duelo de casualidad. ¿Qué? Finn, que tenía miedo de su cara, dirigió su mirada hacia León, que estaba detrás de él. ¿Qué significa esto? León se rascó la cabeza y murmuró con disgusto ante los ruidosos alumnos de primer año. No te preocupes. Es un evento tradicional. Un duelo. Dos hombres tendrán un duelo por un hombre. El lugar era la arena en la academia. Los estudiantes estaban reunidos en las gradas de los espectadores, esperando el duelo que iba a tener lugar. Los estudiantes de tercer año también estábamos allí para observar y vigilar a los de primer año. Las chicas estaban emocionadas al ver a los chicos en duelo por Are. Es increíble ver a su Alteza Real Jaque y Etan batiéndose en duelo por una mujer. Es como si fuera sacado de una historia. He oído que hubo otro duelo hace dos años. Quizás porque el tema de hace dos años salió, mi entorno tenía una cara amarga. Estaban mis prometidas a mí alrededor, además de Margie y los cinco idiotas. Sentados justo delante de mí estaban mis amigos Daniel y Raymond. León, están hablando de ti. ¿No eres muy popular entre los chicos de primer año? A los dos que se burlaban de mí, tomé una actitud fría. Ya que si respondo con seriedad, sé que me molestarán más. No hice un duelo porque quería. En primer lugar, no era un duelo por una mujer, por lo que no habría sido un duelo romántico como el de esos tipos. Raymond se llevó la mano a la barbilla y recordó lo ocurrido hace dos años. Bueno, pensé que estabas socialmente muerto en ese momento. Parece que Daniel también pensó que yo estaba muerto en la sociedad noble. Y ahora es un duque. Y por alguna razón, está junto con el príncipe y los demás. La verdad me gustaría que me dijeran por qué sucedió esta situación. He vencido a cinco idiotas en un duelo y de alguna manera he tenido que alimentarlos. Este es un juego de castigo. Noelle, que se sentó a mi derecha, estaba asombrada con los codos en las rodillas y la barbilla en ambas manos. Estaba mirando a las dos unidades armadas de pie en la arena con unos ojos disgustados. León, también te batiste en duelo en la república, ¿verdad? Y si dicen que en dos años antes también lo hiciste, eso significa que tuviste duelos casi todos los años. Este país da demasiado miedo. Estaba de acuerdo con la opinión de Noelle. Tienes razón. Soy un hombre sensible, gentil, y me preocupa haber nacido en este país bárbaro. Sin embargo, parece que te estás divirtiendo, ¿no? Porque no estoy participando. En primer lugar, aunque sea un duelo, no es un intercambio vidas. Es solo un espectáculo, así que solo hay que disfrutarlo. ¿No es el reino adecuado para ti, para que disfrutes de esto? Mientras hablaba con Noelle, Livia, sentada a mi izquierda, me pinchó el brazo con el dedo. Cuando giré la cabeza, ella estaba señalando a Julián y a los demás. León, todos nos está mirando. Dirigí mi mirada allí, y pude ver que Julián y sus amigos me están mirando. Fue un error buscarte una pelea. Si pudiera volver al pasado, nunca pelearía contigo. Parece que Gil se estaba arrepintiendo. Debería haberme preparado con más cuidado. Brad todavía parecía no haber olvidado lo de hace dos años. Es injusto, él aceptó el duelo sabiendo que nunca perdería. Greg se cruzó de brazos y sacudió las piernas. Cuando recuerdo la instigación de ese tiempo, todavía me siento mal. Las gafas de Trish brillaban de forma misteriosa. Durante el duelo, incluso mi corazón se rompió. Nunca olvidaré ese momento y algún día me vengaré. Me sentí mal por esas cinco personas, así que me rasqué la cabeza y me disculpé. Lo lamento. No pensé que fueran tan débiles. La próxima vez, seré más suave con ustedes. Cuando me reí viendo las caras de indignación de los cinco, Angie, que estaba en el asiento detrás de mí, me golpeó la espalda. No los instigues, idiota. Fui regañado. Me encogí de hombros y volteé mi mirada hacia Marie y sus amigos. Junto a Marie estaba Cara, que estaba viendo el duelo con bebidas y comida. Marie seguía siendo Marie hoy. Es más entretenimiento que un duelo, ¿verdad? Dense prisa y comiencen. Cuando se quejó, ella se tomó la bebida que tenía en la mano de un solo trago. Oye, espera un minuto. ¿Lo que está bebiendo es alcohol? ¿Está bebiendo eso con el sol en lo alto? Lady Marie, hoy está bebiendo un buen trago. Y Cara estaba fascinada con tal Marie. ¿Dónde están los elementos de los que deberías fascinarte? Mirando en diagonal hacia atrás, vi a Mia y Finn, ansiosos. Mia, quien creó la causa del duelo, se sintió responsable y nerviosa. Junto a ella, Finn miró a Haki y Etan como enemigos por haber puesto ansiosa a Mia. ¿Puedo oír a Finn murmurar? ¿Haré que esos dos se arrepientan? Sí, como pensé, es muy sobreprotector. Le pregunté a Luxon que estaba cerca de mí sobre el resultado del duelo. Luxon, ¿quién crees que ganará? Está apostando esta vez también. Eso planeo. Etan tiene la ventaja en términos de habilidad. Sin embargo, solo si el duelo comienza de esta manera. Ya que es muy probable que sea interrumpido. Eso es cierto. Después de todo, este es un duelo entre hombres peleando por un hombre. A cientos de invitados en la arena. La mujer que provocó este duelo estaba sentada allí. Esta mujer era Are. En la arena, una estudiante que interpretó un papel animado contó la historia del duelo. En breve comenzará la batalla de dos hombres que lucharan por una mujer. La mujer, que cautivó a su alteza el segundo príncipe y al heredero de una familia conde, se llama E. La estudiante intentaba animar la escena, pero por alguna razón estaba desconcertada cuando vio los documentos. Mientras tanto Are estaba sentada en una silla, con los ojos cerrados y las manos juntas en su regazo. A pesar de estar desconcertada, la estudiante dijo la verdad. Bueno, Are, que parecía ser una mujer, tiene su nombre real registrado como estudiante varón, el cual es Aaron. Un, hem, ¿qué significa esto? Los asientos de los espectadores en la arena se pusieron ruidosos. ¿Hombre? Hombre. Bueno, no importa cómo lo mires, es una mujer. ¿Qué demonios está pasando? Todos descubrieron que Are, una mujer que parece una mujer, es en realidad un hombre llamado Aaron. Aaron estaba preparado para los gritos de abuso. Y, seré odiada por su Alteza Real Jaque. Las lágrimas se derramaron por su cara, diciendo este sueño duró poco, pero sus amigos, que conocían el pasado de Are, levantaron la voz. Are, levanta la cara. Tú no te ves nada mal. Sí. Eres nuestra diosa. Are levantó la cara hacia las voces de algunos de los chicos. Curtis, su compañero de clase, también estaba allí. Chicos. Cuando los cálidos aplausos trajeron lágrimas a sus ojos, la audiencia en la arena se quejó del duelo. ¿Un hombre? Entonces, ¿es un hombre? ¿No es una estafa? Esto no está bien. De los valores de este mundo, Are era un caso muy raro. Por lo tanto, algunos estudiantes lo consideraron inaceptable. Sin embargo, Jaque con armadura desde la arena dijo, ¿y eso qué importa? No importa si es hombre o no. Are es Are. Seguiré con el duelo. Etan, di si tienes ganas de parar. Y nunca más te acerques a Are. Frente a Jaque, que quiso continuar el duelo, Etan ya tenía su arma preparada en su unidad armada. Este latido violento en mi corazón es amor verdadero. El género no tiene nada que ver para alguien tan genio como yo. Las dos unidades prepararon sus armas. El árbitro parecía estar preocupado por si debía comenzar el duelo. Se pudo escuchar una voz confusa desde los asientos de los espectadores en la arena. ¿Eh? ¿Está bien aún que sea hombre? ¿Van a seguir así, en serio? Pero Aaron, no importa cómo lo vea, es una chica, ¿no? ¿Eh? No fue reemplazado por alguien más. Normalmente, verían que dos hombres compiten por una mujer, pero si revisaban los documentos, sabrían que los tres eran hombres. Como resultado, el árbitro dio la señal para comenzar. De entonces, peleen de manera justa y honesta. Comiencen. Entonces, cuando declaró medio desesperado el inicio, las dos unidades armadas chocaron violentamente y esparcieron chispas. Ya no tengo idea de qué sucede. Los objetivos de captura se batían en duelo por un objetivo de captura. Como resultado, estos tres objetivos de captura quedaron excluidos para ser los candidatos a amantes de Mía. Tal como está ahora, sin los estudiantes menores inscritos, se puede decir que han sido aniquilados. En diagonal frente a mí, con la cabeza entre las manos, estaba Oscar. Gena y Finley estaban sentadas a ambos lados de él. Oscar estaba apoyando a Jaque. Su Alteza Jaque, ¡ay! Por favor, ataque más. Gena y Finley, que estaban a ambos lados de Oscar, se miraron como delincuentes justo antes de una pelea. Solo quiero tirar todo esto ya. Livia, que estaba viendo la feroz batalla de las unidades armadas, recordó lo que ocurrió hace dos años. También tuvimos un duelo aquí hace dos años, pero no fue tan reñido como este. Como estimó Luxon, Ethan tiene la ventaja. Sin embargo, dado que no haya una gran diferencia en habilidad, Ethan no pudo decidir fácilmente el juego. Desde atrás, Angie empezó a hablar sobre su evaluación de los dos hombres. Ethan es fuerte porque se llama a sí mismo un genio, pero su Alteza Real Jaque tiene un espíritu diferente. Originalmente, él es del tipo que trabaja duro, así que esta es una buena pelea. Me imaginé a Jaque esforzándose mucho, y mi favorabilidad hacia él se elevó un poco. No, no seré capturado. Escuchar eso me da ganas de apoyar a Jaque. Angie se estaba riendo detrás. Pero es raro que Ethan, que es apático para hacer cualquier cosa, muestre tanta motivación. Are es una mujer. Una mujer hermosa que engañó a esos dos hombres, no es así. Parece que ella no pudo afirmar al final, así que asentí. Porque cambio de sexo con un objeto perdido, y es por eso que ahora es una mujer perfecta. ¿Un objeto perdido que sólo se puede usar una vez? Sí que hizo algo drástico. Mientras observaba el duelo, Jaque fue gradualmente arrinconado. Los hombros de la unidad armada se desprendieron y los rasguños en la superficie aumentaron. Ethan le recomendó rendirse. Su Alteza, honestamente lo respeto. No pensé que podría pelear tan lejos. Es por eso que debe declarar su derrota. No quiero lastimarlo. En respuesta a eso, Jaque se negó. Lo siento, pero no me voy a retirar. Pero también te estaba despreciando. Sin duda eres un genio. Lo admitiré. Brotó la amistad entre estos dos hombres. La unidad armada de Ethan tenía un estoque. Este se inclinó para perforar la armadura de Jaque con su espada delgada. Jaque tenía un arma parecida a una najitana llamada Glaibe. Mientras sostuvo un objeto largo, Jaque fue arrinconado por el estoque. La habilidad de Ethan es real y Jaque tampoco es débil. Este es el final, su Alteza. Vamos, Ethan. Cuando las dos unidades chocaron, la espada atravesó la armadura de Jaque. Sin embargo, la armadura de Ethan también se quedó atascado con la Glaibe clavada profundamente en ella. Luxon confirmó que las dos unidades dejaron de funcionar. Parece que es un empate. Ah, ah, esto se volvió en una molestia. No hubo ganador. Me dirigí a Finn y le pregunté por la valoración de los dos hombres. ¿Qué piensas de esos dos que mostraron su masculinidad? Finn permaneció inexpresivo. No, no son dignos para Mia. Después de todo, parece que fue inútil. En primer lugar, ellos no apuntaban a Mia. De esta manera, la batalla de los dos hombres que lucharon por Arell llegó a su fin. Creo que se cerrará o continuará en el futuro. ¿Qué debería hacer? Después del duelo. Estaba a solas con Marie por primera vez en mucho tiempo. Estábamos manteniendo una conversación en un pasillo desierto de la arena, con Luxon vigilando nuestro entorno. Al final, Finn no tuvo un objetivo de captura que le agradara. Con eso, Mia no podrá tener un romance, ¿verdad? Marie dio un enorme suspiro cuando hablé de la sobreprotección de Finn. Finn es como mi hermano mayor. Es muy tedioso. ¿Él es tedioso? Cuando incliné la cabeza, Marie me dijo sobre los sentimientos de Mia. En primer lugar, es imposible que Mia se enamore de un objetivo de captura. ¿Por qué? Piénsalo. Hay un hombre ideal a su lado que la protegerá. Sus ojos se vuelven perspicaces y por supuesto que compararía a una persona. Antes de eso, ella no veía a nadie más que a Finn como un interés amoroso. Me sostuve la boca con ambas manos. Estás bromeando. Quiero decir, ¿no es Finn el mismísimo ideal para ella? ¿Un caballero muy fuerte en el imperio en términos de estatus y honor? No sé sobre su fortuna, pero es fuerte y es alguien que siempre piensa primero en Mia. Finalmente entendí lo que Marie quería decir. Ese es Finn. Ustedes dos son similares. Bueno, en términos de apariencia, tú ni siquiera te pareces a él. Ya veo. ¿Eh? Cuando tomé una actitud casual hacia Marie, ella se sorprendió por alguna razón. Marie, quien me miró seriamente, me preguntó de manera inquieta por alguna razón. Hermano, ¿qué pasó? Si hubieras ido antes, te habrías molestado y dicho todo tipo de cosas, ¿no es así? Estás siendo raro hoy. Siempre he sido así. ¿Qué pasó con la historia de tu independencia? Marie buscaba mucho dinero en la exploración de la mazmorra, pero aparentemente se dio por vencida. Ella declaró orgullosamente, inflando su pecho inexistente. Lo dejé. Erika dijo que estaba feliz con solo volver a verme. Es una niña realmente buena. A diferencia de ti. Hay algo en la forma en que lo dijiste que no me molestó, por lo que lo dejaré pasar por esta vez. Más importante, me he dado cuenta que es mejor vivir dependiendo de mi hermano por el resto de mi vida. Es una realización desagradable. Quiero que trabajes con diligencia y que te independices rápidamente. No me gusta. Independízate rápido. Me abandonas. No recuerdo haberte recogido. Por cierto, si Mia está apuntando a Finn, entonces ese escenario del tercer juego Otome se ha derrumbado desde antes. Por nada menos que Finn. Realmente fue destrozado por el epílogo. Reino santo mágico de Rachele. En la capital, que existe sobre un lago llamado la Ciudad Blanca, los principales ministros estaban reunidos en el Castillo Real. Frente a los principales vasallos arrodillados en la sala de audiencias, había un anciano de pelo blanco sentado en un trono. El primer ministro, de pie a un lado, informó al anciano. El santo rey. Me gustaría informar a su gran majestad. El caballero diabólico, a quienes los bárbaros llaman Héroe, ahora está en condiciones de apoyar a la familia real de Olfault. Es probable que esto mueva al reino de Olfault en la dirección de evitar una guerra civil. El santo rey se levantó de su trono, acariciando su magnífica barba con la mano. El comportamiento del caballero diabólico es inaceptable. Enviaré una carta a cada país. Si el caballero diabólico nacido en el reino de Olfault queda desatendido, todos los países vecinos serán destruidos. Cuando los vasallos principales respondieron con la cabeza hacia abajo, el primer ministro alabó el juicio del santo rey. Una gran decisión. Aprovechemos esta oportunidad para atacar el reino de Olfault y obligarlo a someterse a nosotros. El santo rey levantó su mano derecha mientras se acariciaba la barba. El reino de Olfault será destruido por nuestro país histórico. Pero el caballero diabólico se ha convertido en una buena causa, porque con él, cada país sentirá al caballero diabólico como una amenaza y se unirá. Temiendo Sol o a León, se formará una alianza militar con otros países y atacarán el reino de Olfault. Esta se convirtió en la política de Racheye. El primer ministro transmitió sus preocupaciones. Su gran majestad, es un gran plan, pero hay problemas. Tengo curiosidad acerca de los movimientos de ese rufián de Roland y la princesa de corazón negro del Reino Unido. No es de extrañar que puedan ser conscientes de nuestros movimientos. El rufián, Roland. La princesa de corazón negro, Milaine. El santo rey, al recordar sus nombres, no cambió su expresión. Sin embargo, entrecerró sus ojos un poco. Estoy cansado de que me molesten personas vulgares que tienen una historia corta. Esta vez, no dejaremos de luchar hasta que hayamos reducido a Olfault a cenizas. Cuando el primer ministro se arrodilló, el santo rey continuó. Creen que por tener un objeto perdido poderoso pueden sentirse bien al respecto pero después de todo, no es más que sólo un poder individual. Si los países vecinos atacan a la vez, el reino de Olfault desaparecerá del mapa de inmediato. El primer ministro respondió de inmediato. Como usted dijo. Aceleraremos los preparativos para que los paladines salgan. El santo rey puso adelante su mano derecha y la mantuvo extendida. Dediquen la victoria a su gran patria. El palacio real del reino de Olfault. Los principales vasallos estaban discutiendo violentamente. Que todos los países vecinos se volverán enemigos. La república está de nuestro lado. ¿Se puede contar a ese país? Ni siquiera se han recuperado. El reino santo de Rachele se convirtió en líder y pidió una alianza militar con los países que rodeaban al reino de Olfault. Originalmente, nunca deberían haberse juntado, pero aquí es donde la presencia de León se convirtió en algo contraproducente. Los países vecinos estaban asustados por León, quien destruyó un país solo. Esta alianza militar también tenía la intención de cooperar y atacar antes de que León ganara más poder. Roland suspiró profundamente mientras observaba la reunión de los principales vasallos. Realmente nunca hubiera esperado que mi hijo hiciera un duelo por un hombre. Ese chico, ¿no estaba apuntando al trono? Si la otra persona es un hombre no podrá tener hijos. Él no podía entender lo que estaba pensando Jaque, y parecía desinteresado. A su lado, Milaine lo miraba fríamente. ¿Cómo puedes pensar algo así en esta situación? Todos los países vecinos se han puesto en nuestra contra. ¿No es tu ciudad natal diferente de la república? Aisladas y sin apoyo. No queda una fuerza decente en la república de Alcer. Deberías saber que mi ciudad natal tampoco puede darse el lujo de desplegar fuerza de contraataque. Es mejor eso que tenerlos como enemigos. Milaine estaba frustrada con Roland, que no parece tener preocupación por el tema. No importa cuán fuerte sea el duque Valtfaul, si todos los países vecinos atacan a la vez, nuestro país será un campo quemado. El poder del reino seguirá decayendo. Además, el reino fue rechazado por los lords nobles. Si León los llama, lo obedecerán, pero también habrá traidores. Otros países que invadan ganarían territorio en el continente. Eso sería una amenaza. Roland bostezaba. Estamos atascados cuando tenemos que depender solamente del mocoso. ¿Debemos aceptar la derrota y rendirnos? Tanto yo como su majestad seremos ejecutados en Rachelle, ese país nos ha estado despreciando durante mucho tiempo. Porque es un país histórico. En primer lugar, nuestros antepasados también son de ese país. Parece que eran nobles inferiores. No es una historia de la que debas contar. El reino santo de Rachelle estaba a punto de invadir el reino de Orfault. Roland murmuró de una manera divertida. Bien, ¿cómo se moverá es mocoso? Quiero vengarme de Roland. Luxon y Clare se reunieron en mi propia habitación en los dormitorios. Y mis tres prometidas Angie, Livia y Noelle. Además de ellas, Erika fue invitada adicionalmente a unirse a la reunión para discutir la venganza contra Roland. En la mesa había té y dulces preparados para todos, y un agradable aroma recorría la sala. La luz que entraba por la ventana era cálida y el atardecer también era muy cálido. Es un día demasiado desperdiciado para tener una reunión ruidosa. Era abominable tener que hablar de mi venganza contra Roland en un día como este. Luxon y Clare se miraron las lentes y luego se giraron hacia mí y me hablaron. No creo que sea sensato pensar en vengarse de Roland de inmediato cuando se entera que Rachelle ha empezado a moverse. Cielos maestro, realmente le gusta tener un comportamiento improductivo, ¿no es así? Sí. Acabamos de recibir información de que el reino santo de Rachelle está empezando a prepararse para la guerra contra el reino de Olfault. Pensábamos que llevaban algún tiempo moviéndose, pero esta vez incluso involucraron a los países vecinos del reino de Olfault. Quizás Angie estaba preocupada por esta situación, y dirigió una mirada atónita hacia mí mientras trataba de discutir mi venganza contra Roland. Después de tomar un sorbo de té, ella me lanzó una mirada aguda. Por lo que se ve, parece que tienes alguna contramedida contra Rachelle, ¿no es así? Extendí mi mano en los bocadillos que estaban junto al té y agarré uno con la punta de los dedos. Levante una galleta plana ligeramente por encima de mi línea de visión y le expliqué mientras miraba la parte de enfrente y la de atrás. Supongo que eso dependerá de lo que haga la otra parte. Noelle, que estaba un poco molesta por mi apariencia, robó la galleta que tenía. Piénsalo bien. Estamos confiando en ti en este momento, ¿sabes? Noelle, que había vivido la guerra en la República de Alcer, habría encontrado mi actitud inaceptable. Me encogí de hombros. Me las arreglaré. En cambio, quiero vengarme de Roland ahora. Quiero que todos tengan alguna idea. Hay un límite para lo que puedo hacer solo. Reuní a mis compañeros y prometidas confiables para atormentar a Roland. Livia dio un leve respiro. Su majestad parece estar ocupado en el Palacio Real. León, ¿por qué no dejas de pelear ahora? Tu oponente es su majestad el rey. Puede que sea alguien a quien debería respetar, pero para mí es un enemigo al que debería odiar. Nunca olvidaré el rencor que le tengo por haberme promocionado inútilmente, y tampoco lo perdonaré por empujar a los cinco idiotas contra mí. En respuesta a mi inquebrantable determinación, Livia finalmente dejó de hablar, como si no pudiera encontrar las palabras adecuadas. Erika, observando la situación, dejó escapar un profundo suspiro. ¿Te molestaste en llamarme para vengarte de mi padre? Quería invitar a Erika a una fiesta de té, pero es probable que ella como hija de Roland tenga algunas pistas sobre cómo acosarlo. Es que ese bastardo de Roland seguramente te ama mucho, Lady Erika. ¿Conoces algún secreto que Roland odie? Erika me miraba de forma estupefacta. Incluso si lo supiera, no pienso decírtelo. ¿Por qué el duque no deja de acosarlo como un niño? Me rehusó absolutamente. Cuando me negué firmemente, Luxon y Clare mostraron un gesto de sacudir la cabeza. Entonces, Luxon me hizo una sugerencia. Entonces, ¿por qué no asesina a Roland? Nos ahorraría a todos un montón de tiempo perdido en el futuro preocupándonos por este tipo de cosas, y también sería más eficiente ya que eliminaría una de sus preocupaciones, maestro. Fue una sugerencia tan terrible que no me gustó. No me gusta eso. Si muere, las cosas molestas y necesarias aumentarían. Solo quiero ver su rostro de sufrimiento. Entonces Angie y Livia se miraron. Realmente León y su majestad no se llevan bien. Sin embargo, sigue siendo pacífico, siempre y cuando no se maten entre ellos. No quiero que Roland muera. Solo quiero que sufra. Solo quiero ver su cara de sufrimiento, ya que no deja de acosarme. Noelle tiró la galleta que me robó a su boca y la masticó un poco salvajemente. No tienes que hacer algo como eso en un momento como este. Parece que quiere decir que no debo acosar a Roland en este momento. Después de todo, la mayoría de los países vecinos se están volviendo el enemigo. El reino santo de Rachele tiene la intención de ir a la guerra en serio. No era el momento de hacer bromas, pero es por eso que debo hacerlo ahora. En este momento, incluso si me excedo un poco, puedo dejarlo inestable. Después de todo, el reino actual depende de mí. Sí, si es en este momento, tendré un plan calculado de que incluso si me excedo un poco, se pasará por alto. La gente que me rodeaba estaba un poco sorprendida por mi pensamiento calculador. Mientras tanto, es Clare quien estaba emocionada de proponer una sugerencia. Entonces déjemelo a mí. Le mostraré una verdadera ruptura mental. ¿Ruptura mental? ¿Eso significa una destrucción cerebral, no? Oye, no digas nada peligroso. Incluso yo no lo haría. Cielos. No me malinterprete. Realmente no voy a destruir su cerebro. Clare, quien convirtió a Aaron en Are, no tenía ni una pizca de poder de persuasión cuando dijo esto. Pero tuve curiosidad por saber de qué se trataba. Entonces, ¿qué vas a hacer? La alegre de Clare me dijo con una voz electrónica bastante baja sobre cómo infligir un daño indeleble a Roland. El maestro y Erika deben tomarse una foto durmiendo en la misma cama. Por supuesto, no se tocarán. Es sólo para preparar fotos que parecen posteriores al hecho. Me alejé de la sugerencia de Clare porque temía que Angie, Livia e incluso Noelle se volvieran inexpresivas. En cuanto a Erika, ella se sostuvo la frente con la mano. Si hace eso, el duque será juzgado por varios delitos. Es un poco demasiado excesivo, como meterse con una princesa que tiene un prometido. Sin embargo, Clare parecía confiada. No hay problema. Hice un cálculo de prueba, pero está al límite de lo permitido. Si el maestro repele a Racheye, el reino actual definitivamente lo ignorará. Más bien, no tiene más remedio que pasarlo por alto. Si Clare lo dice, entonces, ¿es cierto? Lo pensé por un momento, pero Angie lo negó de inmediato. Ciertamente será perdonado, pero al mismo tiempo, Milaine se acercará a él instándole para que asuma la responsabilidad de esto. Me imaginaba a Milaine instándome a asumir la responsabilidad. Me asusté un poco con solo imaginármelo. Odio la responsabilidad. Mientras murmuraba, Clare comenzó a orbitar a mi alrededor. Todo estará bien. Todo lo que tiene que hacer es preparar un testigo y demostrar que no la has tocado. Así que le dirás a Roland. Tu hija fue muy linda. Entonces pensé, eres de lo peor. Yo creo que serías perdonado sin importar lo que hagas contra alguien de los nuevos humanos. Maestro, detengamos juntos el corazón de Roland. Mientras sacudía lentamente la cabeza, Angie, Livia y Noelle se pusieron de pie y atraparon a Clare en silencio. Angie tenía una sonrisa sombría frente a Clare. Tu propuesta seguramente lastimará el corazón de su majestad, pero nos molestaría si se rumorea que León se acostó con Lady Erika. Livia miraba a Clare con una gran sonrisa. Are, hablemos un poco. Tengo que preguntarte en detalle acerca de eso de convertir a un chico en una chica. Clare, capturada por las dos, mostró un gesto desesperado de resistencia. Si se lo tomara en serio, sería fácil zafarse de esto. Sin embargo, la resistencia se mantuvo al mínimo, quizás porque decidió no lastimar a mis prometidas. Esperen ustedes dos. Por favor escúchenme. Este es un método tradicional que se ha transmitido desde la antigüedad. Noelle, no te rías y ayúdame. Noelle, riéndose de Clare, levantó las manos y las agitó cuando Clare le pidió ayuda. Lo siento. Yo también estoy bastante molesta. Clare me miró como para pedirme ayuda. Maestro, usted me entiende, ¿verdad? No puedo entenderte en absoluto. Claro que quiero ver sufrir a Roland, pero el método para hacerlo es demasiado terrible. Mientras las tres se llevaban a Clare, Luxon nos miró a mí y a Erika a la vez. Si hubiera adoptado la sugerencia de Clare, habría hecho mucho daño al espíritu de Roland. Si eso sucede, ¿habrá algún problema en el futuro? Le enseñaré a Luxon, que no entiende nada, poniendo mi mano en la parte posterior de la cabeza. Habría muchos más problemas que solo Roland. Aún así, no esperaba que Angie estuviera tan enfadada. Estoy de acuerdo con eso. Mientras Luxon y yo inclinamos la cabeza, Erika se reía con las mejillas tensas mientras nosotros intentábamos averiguar por qué las tres estaban tan enojadas. Tío, ¿realmente no lo entiendes? Erika, ¿tú lo entiendes? Si es así, dímelo. Ciertamente, si estuviera en la misma cama que Erika y tomara una foto, a las tres eso no les parecería divertido. Sin embargo, es solo una travesura, así que realmente no la tocaría. Puede que no les guste, pero no deberían estar enojadas. Sería una molestia porque Milaine podría obligarme a casarme con Erika, pero es algo de lo que valga la pena en enfadarse. Erika pareció un poco desconcertada y luego cruzó los dedos frente a su boca, un poco avergonzada. Mientras trataba de ocultar la expresión. Eso es por lo mucho que te aman. Es así. Cuando pensé que la Erika avergonzada era linda, ella inmediatamente entrecerró los ojos y puso una cara seria. Y la propuesta de Clare no solo está dirigida para mi padre. ¿Eh? Erika suspiró un poco al ver que no lo entendía. Desde la perspectiva de esas tres personas, es como si mi tío tuviera estuviera engañándolas conmigo, incluso si fuera una mentira. Eso no es divertido, ¿verdad? Más bien, eso las lastimaría, ¿no lo crees? No pensé en eso. Entonces Luzon habló. La propuesta de Clare fue un arma de doble filo, ¿no? Me alegro de no haberla adoptado. Erika me hizo consciente de los sentimientos de las tres, pero cuando su expresión facial se nubló, me preguntó preocupada. Ella juntó sus manos frente a su pecho. Tío, sobre la guerra, ¿realmente todo estará bien? Creo en ti, pero creo que esta vez también será difícil para ti. Si todos los países vecinos se vuelven nuestro enemigo, sin importar lo que yo haga con Luzon es inevitable que el reino sufra daños. El caso de Rachele es realmente molesto, pero no puedo darme el lujo de preocupar a mi linda sobrina. Bueno, mi sobrina de mi vida anterior. No te preocupes. Luzon y yo no las arreglaremos. Tome Luzon y lo acaricie ligeramente con la punta de mis dedos. Entonces Luzon tomó distancia de mí. Siempre soy yo quien hace algo al respecto. Usted siempre me empuja a las cosas problemáticas. Hice comentarios alegres, como de costumbre, a mi compañero, que estaba tan mal hablado como siempre. Eso es porque confío en que lo harás bien. Incluso para mí, que soy una inteligencia artificial, solo puedo escucharlo como una línea endeble y sin corazón. Ahá, no me gusta la inteligencia artificial retorcida. ¿Por qué no mejor recibes un poco bien mis palabras como tu maestro? Eres demasiado lindo. Las palabras de un maestro que simplemente no miente y pero tampoco dice la verdad. Debe estar bromeando. Cuando raramente le doy un cumplido, sucede esto. Incluso entonces, por lo general me dice que me elogie a mí mismo. Erika, así es Luzon. Le conté a Erika sobre Luzon. Esta vez, al contrario, Luzon le habló a Erika sobre mí. Erika, no crea las palabras de mi maestro. A pesar de tener una vida anterior, tiene el espíritu de un niño que no puede ser honesto. Si necesita algo, por favor hable conmigo. ¿Qué le estás diciendo a mi sobrina? Arruinarás mi dignidad como su tío. Tal cosa no existe desde el principio, así que es inútil preocuparse por eso. Cuando Luzon me dijo eso así de simple e intente atraparlo con la mano, Erika se echó a reír. Cuando nuestros ojos se voltearon hacia Erika, ella se avergonzó un poco. Lo siento. De alguna manera, parecían divertirse mucho. Puedo sentir que ustedes son buenos amigos, a pesar de que se quejan. Erika se sonrojó un poco y Luzon y yo nos alejamos el uno del otro. ¿Quién sería buen amigo de este tipo? Solo tenemos una relación maestro sirviente. Erika se reía como si estuviera en problemas cuando nos vio así. Bueno, por el bien de mi adorable sobrina, tendremos que hacer algo con el reino santo de Rachele. Final del volumen 10 Gracias. 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 Gracias.